¡Hoo! 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 ¡Feliz Navidad a todos! Bienvenidos a este especial de The Wild Project Navideño El último podcast, no, mentira, el penúltimo podcast antes de Navidad Y aquí estoy yo, para traeros regalos, para traeros cosas buenas Soy Santa Claus de una película porno, ¿vale? Tengo que reconocerlo, o sea, vamos a ver Las cosas claritas, estoy sufriendo, me pica la barba, tengo un cojín en la barriga Y creo que no me queda dignidad ya Además, las gafas, por cierto, son una puta mierda, porque no están graduadas Pero igualmente molestan, porque son pequeñitas y se me clavan en la nariz Pero yo lo hago todo por vosotros, yo hago lo que sea Yo os quiero desear, de verdad Voy a poner voz de, Papá Noel, ¿os habéis portado bien, niños? ¿Habéis sido buenos? Os quiero desear unas felices fiestas Que estéis con vuestra gente más querida Que tratéis bien a vuestras, a vuestros hermanos, amigos, a los papis, a las mamis Y a todo el mundo, y que seáis muy buenos, porque si no nos traeré regalos ¿Qué queréis? Ponédmelo en comentarios, cualquier cosa yo os la doy Droga, coches robados, armas Todo esto, Papá Noel hace tres llamadas A un amiguito que tiene, Europa del Este Y en cinco minutos tenéis todo esto en vuestra casa Tendréis que pagarme una comisión del 35% y será vuestro, ¿vale, Papá Noel? Y tengo que presentar, en este The Wild Project, número 178 A mis tertulianas de hoy Para conformar esta auténtica escena de película porno barata Pon el plano general primero, Nacho Bueno, ya hablaremos de Nacho, que Nacho también tiene tela ¿Está el plano general ya? Sí, sí, está claro Vale, Papá Noel cachondo Follándose a dos elfas marranotas ¡Tres! Tres, no, porque la una y la dos ya se pasaron Tres, esta es la escena que estáis viendo ahora mismo, ¿no? Esta es la escena que tenéis en vuestras pantallas Una película porno de muy baja calidad de los años 70 Por lo tanto, la mejor Por lo tanto, la mejor Donde había el pelo libre Ahí, esto, esto era lo mínimo que os podíais encontrar en todos lados Ana Morales, ¿eh, Smatters? Recién llegada de una rave Donde te has metido de todo No, no, a la rave voy luego No voy a salir con ella de fiesta Ah, vale Y recibe la gata de Schrodinger Pero bueno, a ver Tú eres la que menos te lo has currado, ¿eh? No te voy a engañar Yo te dije que a mí la Navidad no me apasiona Entonces, lo máximo que iba a esforzar era De venir un poco de Mamá Noel puti Bien, 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 me gusta Bueno, estamos, hombre, peliporno Porque hasta aquí hay que abrazar Sí, señora, sí, señora Y aquí hay una cosa que no os estáis viendo Y lo he dicho bien Una cosa No una persona Una cosa Nacho viene hoy de personaje absoluto Vamos a decir Que es una combinación De siglo XV Y club de alterne muy barato también Nacho hoy viene arrasando Pero es que no quiero daros el gustazo De que lo veáis ahora Quiero haceros sufrir Y os voy a hacer sufrir Me cago en Dios Os voy a hacer sufrir ¡Nacho! Pon un contador ahora mismo de dos horas A ver, ahí se viene Venga En dos horas Cuando yo haga el 3-2-1 Y empiece la cuenta atrás En dos horas Nacho hará la aparición Para desearos a todos Feliz Navidad Felices fiestas Feliz Hanukkah Y que os portéis todos muy bien Y veréis cómo va disfrazado Porque realmente es un espectáculo digno De Hollywood Y de Bollywood Con unas calzas muy sexys, eh Ahora pongo que se ha desactivado No sé qué pasa Ahora lo coloco Sí, se ha desactivado de verdad Sí, sí, sí Muy bien, Nacho Nacho O sea, Nacho Solo tienes que hacer una cosa Que es apretar botones O sea, no hay más trabajo de Nacho Es botón 1, botón 2 y botón 3 ¿Qué está pasando aquí, Nacho? Tengo que empezar a llamar El botón del despido Ah, ahora sí que está Ahora sí que está Ah, ha sido Ha sido oír la palabra Despido y ha aparecido Vamos, siete veces el contador ¿Está el contador ya puesto? ¿Quiere eso lo iniciemos ya? Se ve en pantalla Vale Voy a decir 3-2-1 Y entra el tema, eh Vale Tres Dos Uno Empieza con el contador Ahí estamos Dos horas Dos horas de tensión máxima Para ver a Nacho Apareciendo Con los pies descalzos En un vestido sexy En un vestido que va a causar Desmayos en el público De todo el mundo No va a haber ningún ser humano Que no se quede extasiado Al ver hoy a Nacho ¿Sabéis cómo vais a quedar? Como Ana O sea, esa es la imagen Del extasis Con ojeras y cara de susto Ana, explícame una cosa Dime Define tu vestido Tu look Atrezo Yo iba a venir En principio de Reno Lo que pasó realmente Es que tú me dijiste Sí Él va a ir de Reno No va de Reno No, no, no Spoiler Spoiler alert No va de Reno Y dije, vale Pues entonces voy de Elfa Y quería hacer como un giro Cyberpunk Porque me gustó mucho el Cyberpunk Y dije, me compro unas luces Y al final me ha salido Una especie de Tecno Elfa 420 Eso es lo que yo digo Es como si quedara de salir De una errabe La Elfa que se porta mal Y que sale la errabe O sea, la Elfa que vive La vida al límite Exacto Entonces tú, Rocío Entendiste, ¿no? El tema de El concepto No, pero disfraz No, de navideño En ponerte un gorro O sea, eso es lo Digamos que Lo que te entró Por la oreja derecha Fue Disfraz espectacular Te ha salido gorro A ver, es que Tampoco hay tanta diversidad Los disfraces navideños Perdona que te diga Yo busqué en Amazon Grinch Me hubiera molado Me hubiera molado Me hubiera molado Me hubiera molado Otra cosa Que aumenta Como la errabe Me estás dejando fatal, Ana Sí, no, a ver No te quiero engañar Pero Ana va Ya va con tres puntos más O sea Me trae un termo Con alcohol Vámonos No, para que luego No, no Para que luego digan Ay, que hay dos tíos En la tertulia Las más guerreras Y la que va a quedar Peor el tema Ya os digo yo Espera que haga así Y enseñe la verdad Del tema Que no llevo nada Debajo, locos Voy a lo comando Total ¿Sabéis lo que es ir a lo comando? Yo os explico un día O lo vais a ver después Hombre, magio Que la gente lo sabe Bueno Es una bebida típica De caliente Típica de la comida Que Rocío no sabe lo que es ir comando Con algo colgando No Hostia, te falta mucha calle Rocío Deja la ciencia y ya Tengo mucha calle Pero con algo colgando Sí Es eso Ah, y perdona Y una chica no puede ir comando Bueno, sí Ah, y ahí que cuelga Toto Si te cuelga Si te cuelga Es que a lo mejor Luego hablaremos De un tema de estos De arreglos De vulva y penes Yo pienso que todos los penes Y todas las vulvas Son bonitos Y todos tendrían que Es la mentira más grande Que he escuchado Desde que Anda, toma vino caliente Desde que Nacho me ha dicho Que parezco gordito de verdad La mentira más grande Bueno, a ver Y aviso Aviso que Para beber esto Me voy a tener que quitar la barba Y la barba se vaya a tomar por el culo A ver, esto es vino caliente Esto es típico de Suiza A ver, a ver Divulganos sobre lo que nos vamos a tomar ¿Os habéis portado bien, niños? Esto es una especie de ¿Os habéis portado bien? No, no, yo he sido muy mala Rocío, este año ¿En qué te has portado mal? ¿Me he portado mal? Sí ¿En qué te has portado mal? Hombre, pues a ver Pues he salido mucho, claro La noche me ha confundido ¿Y qué has hecho cuando salías? Cosas que no se pueden contar En horario infantil Hostia, nena ¿Qué ha pasado? Ya, viene fuerte Viene fuerte No, no, es broma Es broma Pedro ladrador Pedro Sí, Pedro, sí Pedro Pedro y Antonio Eso fue el otro día, ¿no? ¿Y tú, Ana, qué has hecho Ahí por Suiza Por tierras Muy frías como a mí me gusta? ¿Qué has hecho? Sinceramente Sí Te voy a decepcionar Jugar al Skyrim con Mots Eso es lo que he estado haciendo Este último mes Nacho, ¿abrá la puerta? Tenemos la primera deserción en directo Bueno, a ver ¿Me permitiréis? Sí A ver, es vino Normal y corriente Pero está como al baño María Con canela Y otras especies Y esto lo beben ahí en Suiza Porque como hace mucho frío Pero quieren seguir bebiendo Pues dicen Pues bebemos caliente Debería estar algo caliente Por lo menos Vale Probaremos A ver qué tal Sí, calentito está Desde la época victoriana Reaprovecho Reaprovecho el disfraz Y luego me haré unos bisbales Pero bisbal de Mallorja Bisbal cuando ya está pasado Bueno, venga A ver, ¿esto qué es? Esto es vino caliente, ¿no? Sí Iba a decir que era zumo de uva Sí Yo me lo creo todo Lo mismo, ¿no? Hombre, no Pero el zumo de uva lleva canela Fermentado, fermentado Ah, vale Oye, ¿Nacho no lo prueba? Sí No, Nacho a las dos horas Nacho no puede aparecer Yo te lo guardo Venga, un brindis Un brindis Por la Navidad Y por Jesucristo Que es lo mejor que ha pasado en el mundo Desde que nació Y soy feliz Quien no apoya, no A ver, como este Quien no recorre No 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 No, ¿eh? Mira qué cara Está bueno, está bueno Está buenísimo No, a ver No me mata Pero tampoco me parece malo No No te gusta el vino, ¿verdad? No soy muy de vino Y la canela casi no se nota, ¿eh? Eso sí que sí Le da un toque Que le quita un poco el amargor Al vino Con lo cual A mí me parece que está rico ¿Sería un tinto esto? Sí, es un tinto Es un tintillo, ¿eh? Y esto en Suiza Se bebe solo con vino tinto Bueno, yo lo voy a dejar aquí Por si alguien quiere No, vamos a ir repasando Lo que me gusta más, quizás Es de ver Este vaso de mierda Total O sea, la cosa más O sea, que de verdad Es vaso de McDonald's, ¿sabes? Para meter, a lo mejor Yo qué sé Un coche Un cortaico Sí O un palillo Porque el tema de El de comprar buenos vasos No te la sabes, ¿no, crack? No, no me da Pero yo creo que es tradición, ¿no? Tomarlo así En un vasito así como caliente En las ferias Yo quería traer un jonquibaso Sinceramente Un vaso esos de cubata De plástico Que además Quería llevar un cigarro en la oreja Pero resulta que están cerrados los estancos Hasta las 5 de la tarde aquí Pero tú Pero también le das al fumar No Quería ponerme un cigarro en la oreja Para ir de modo Modo rabe Modo obrero Modo rabe, ¿sabes? Mola, mola, mola Bueno, si fuera rabe Seguramente no sería un cigarro A lo mejor tendrías la mandíbula Con Nacho Tendrías la mandíbula con Nacho Bueno Ya me siento un poco más flying free Ya estoy más liberado Nacho, ¿bien? ¿Por cámara qué tal? ¿Cómo estamos el tema, eh? Los rizos qué tal? Importantísimo, Nacho Necesito que se vean bien, ¿eh? Como los míos, casi Vale Hostia, sigue Nacho, tiene ese rizito natural ¿Lo tienes en todos lados este rizito, Nacho? Sí Sí, así es Podríamos hablar, Nacho Podríamos decir Comentar aquí en The Wild Project 178 Especial Navidad Que tú Que en tu pelambrera Se puede esconder Más de una persona ¿Se puede esconder a alguien Fugado de la policía En tu pelambrera, Nacho? Ojo, eh No le des ideas a A uno que yo sé A yo ya sé ¿Puede esconderse Yoyas en tu pelambrera? Pero en la de la cabeza No, no, la de abajo Ah, vale No, no, yo voy full Un equipo de pilasado ¿De pilasado, Nacho? Bueno, en menos de dos horas lo veréis Porque Nacho hará un strip No, no, no sé Bueno, vamos al lío ya Vale, varias cositas Lo primero Lo primero No es de tema noticias y tal Pero lo primero es algo muy importante Y es que ya os digo Hago oficial La semana pasada os comenté La semana pasada, hace dos semanas Bueno, hace poquito os comenté Que a mediados de febrero Voy a hacer mi primer evento De combate underground Deciros que ya tenemos Fecha exacta El 17 de febrero Viernes 17 de febrero El primer evento De combate Que después de navidades Después de fiestas Tendréis ya Nombre Presentación Combates Entonces, aviso Va a ser una putísima locura No es ninguna exageración Va a ser muy, 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 muy guapo Ya tenemos casi todos los combates Cerrados Pero necesito algunos perfiles Que aún no están Y por eso voy a hacer Un nuevo llamamiento Los perfiles son los siguientes Necesito A dos luchadores muy grandes No tenéis que ser cracks luchando Pero busco a gente De más de 90-95 kilos Y de más de metro 90-90 y algo Gente tocha Grande Fuerte Para un combate De pesos pesados Extremo ¿Vale? No tenéis que ser Mega cracks Ni profesionales Pero sí busco gente Que sea muy tocha Muy grande Todos estos perfiles Por cierto Los podéis enviar al mail Que voy a poner en pantalla Luchadoreswild Arroba gmail.com ¿De acuerdo? Pues eso Busco un perfil De alguien Grande 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 Después Uno de los combates Más especiales Que va a haber Va a ser un combate Además estoy diciendo esto Ana Con esta pinta O sea Tengo una Ahora mismo Tengo una credibilidad Para todo lo que cuento Pero me está molando No sabía O sea Porque vivo en la inopia Pero no sabía que ibas a hacer Va a ser una locura Va a ser ¿Qué tipo de lucha? Es todo Va a haber Barnacle Significa boxeo sin guantes Donde va a valer todo Van a haber combates Super diferentes No va a ser No va a ser Ni una velada de boxeo Ni una velada de MMA Aunque habrá MMA Habrá boxeo sin guantes ¿Pero tú vas a luchar? No Tú lo organizas Exactamente Porque va a haber gente Solo Buenísima Luchando No van a haber Vamos a decir Famosos Como has dicho Underground He dicho no sé si No no Underground en el sentido De que el estilo Va a ser muy callejero Ya veréis Como es el escenario No es un ring Sino que es otra historia Hostia que guapo Va a haber mucha dureza Va a haber caos espectaculares Va a haber sangre Tipo Krav Maga Cosas de esas así Ahí es lo que voy Fíjate Ahora lo has dicho perfectamente Va a haber un combate Que va a ser Yo creo De los más virales Yo creo que va a haber Dos combates mega virales Uno De Dos tías Que son dos putas guerreras Que no os vais a imaginar La sangre que va a haber Va a haber Mucha sangre Encima en una modalidad Muy sangrienta Y este que os digo Que creo que va a ser el más O al menos yo creo Que va a ser el que va A hacer más ruido Por una cosa Y es que va a ser Uno contra dos Hostia Que esto no se ve Uno contra dos Un tío de MMA Que aún no quiero decir el nombre Aunque ya lo tengo Va a enfrentarse A dos Personas Que sean Discípulos Practicantes De Defensa personal Krav Maga Kung fu Todo lo que se enseña Para protegerse Por ejemplo Krav Maga es típico De Israel Que si te vienen con un cuchillo Les puedes devolver Etcétera Él dice Que todo esto Es un poco de pantomima De que en una lucha real No sirve Y que se va A enfrentar Él solo Que es un luchador De relajación Pero también tiene Una vertiente De lucha Todo este tipo De perfiles Os estoy buscando Y os estoy llamando Porque hay un luchador De MMA Que dice Que dais pena Y que es una mentira Lo que estáis vendiendo Por lo tanto Combate de uno Contra dos A la vez Los tres en el mismo sitio A la vez No va a ser por turnos A la vez Y ahí se demostrará ¿Puede un tío de MMA Ganar a dos personas De este estilo? ¿O le van a meter Una paliza tremenda? Que podría pasar perfectamente Segundo perfil que necesito Yo digo sí Tú dices que quién va a ganar El que va solo El de MMA ¿No? Vamos a decir ¿Y tú quién crees Que va a ganar? Pero fíjate que Dos personas Aunque seas buenísimo luchando Tú puedes estar Se te mete detrás la otra Pero tienes que saber Coordinarte Eso es una skill diferente Claro Yo creo que Yo creo que va a ir A por uno a saco Súper agresivo A eliminar uno Y a con uno Contra uno Sí, pero me refiero Que si tú tienes que Combatir junto con otra persona O sea Co-op Con otra persona En contra de Local co-op Local co-op Ellos podrán coordinarse previamente Una lámpara Claro, claro, claro No, no De hecho, ya os digo ahora Va a haber careos Va a haber Va a haber Rueda de prensa En algunos casos Va a haber trash talk Muy fuerte Porque hay unos perfiles Buenísimos Va a ser una noche Muy divertida Tarde noche Muy divertida Ya os lo digo Vale Y el último perfil No es para combate Entre medias De los combates Que van a ser cinco Vamos a hacer dos Competiciones Que no es necesario Que seáis bueno Luchando en nada Pero sí pido gente De gimnasio Fuerte Grande Va a haber competición De pulsos Y competición De guantazos ¿Os acordáis De esos vídeos Que yo hice muchos En el rincón de Giorgio Competiciones de guantazos? Sí, sí Pues va a haber competición De guantazos En esta velada Pulsos y guantazos Por lo que necesito gente Que da igual Si sabéis luchar Porque ahí no tiene nada que ver Que tenga ganas O de hacer el pulsillo O de dar bofetones ¿Os apuntáis o qué? ¿Tú tienes bola o qué? A ver, a ver Enfoque rápido a esas bolas Muy bien Claro, entiendo tú Que sabes de eso Eso son nanobolas Podríamos decir ¿No? Es el tema Eh, tampoco te pasa ¿Tú quieres poner en la cara? Yo te llevo un guantazo Tengo miedo Ahora me he asustado Me voy a poner la barba Me voy a poner la barba Para hacer protección Fuera de coñas Necesito estos perfiles ¿De acuerdo? Repito Gente muy grande Que sepa más o menos luchar Eh, instructores de Kran Maga Kung Fu Defensa personal Y finalmente Gente que quiera Una de dos O hacer pulsos O una pelea Una pelea Un combate de guantazos Que ya sabéis Hay una mesa en medio Y es un guantazo Un guantazo Unas tres rondas Más o menos Y si uno de los dos cae Pues ya tenemos un ganador claro Y en caso de que haya un empate A veces pues ahí Pues a ver quién ha quedado más jodido Etcétera, ¿vale? Ya lo iremos viendo esto Pero necesito ya los perfiles ¿De acuerdo? Luchadoreswild Arroba gmail.com Esto es una cosa que quería decir La otra Os quiero dar un regalo ¡Oh, oh, oh! ¡Bien! Eso es que hemos sido buenas Os quiero dar mi regalito Mi libro Mi libro Espera, ¿quién es para quién? Que lo he dedicado Para ti, Rocío Muchas gracias Ah, qué bien Ah, sí Vi que habías escrito un libro Es verdad Y para ti Gracias Con mucho cariño Y sé que tú también tienes tu libro Sí, pero me das un boli, por favor Ah, no Es que Que son unos 22 segundos de tiempo O sea, Rocío Me traes un Te digo Disfraz Sombrero Me traes el libro No gastas ni 22 segundos Es que quería hacerlo con cariño En directo En persona, ¿no? Me trago la madre que me parío Recibo la miña Porque voy de Papá Noel, ¿eh? Porque si no, la lío, ¿eh? Bueno, va Qué mono Hombre Mi Anita Size Mars Size Mars Size Mars A ver Ah, bueno Veo que va para largo Déjame pensar Vale Venga Nada A deciros una cosita Voy a aprovechar Para hacer un poco de promo Antes de Navidades ¿Queréis hacer un regalo increíble? Pues sabéis qué es Un coche ¿No tenéis dinero para un coche? Pues este libro Así es la puta vida Tercera edición Ya bueno, aquí tengo el de la segunda Pero ya vamos por la tercera edición En un mes Ha sido una auténtica barbaridad El mejor regalo Seguramente del siglo Después de una consola Y de un coche Pero viene esto, ¿vale? Son menos de 20 pavos Está gustando muchísimo Ya no tan solo de ventas Que mira Ya quieras o no Pues el tema fama ya te ayuda Pero también de la crítica De la gente Que me está escribiendo a montones Muy contenta Con lo que ha leído Que lo ha disfrutado Se lo ha pasado bien Por lo tanto Así es la puta vida Ahora que estamos en campaña navideña Aprovecho para hacer un poco de promo Y tú cómo vas con la de esto A ver, a ver La Biblia Atención No, ya está, ya está Atención La firma Te la acabas de inventar No sé si eso es una firma Me infiltro ¿Se puede decir o no? Sí, se puede decir ¿Pero hasta qué? Hasta dentro de... No, claro Ya está publicado Vale Has hecho una tamallada, ¿eh? Sí, podría decirse Porque tamallo Podríamos decir Que es la punta de lanza De las infiltraciones En rollo secta Claro Yo me infiltraron otras cosas Pero nunca me había infiltrado En rollo esto Secta No, no Bueno, lo es Bueno ¿Para ti no? Déjame mantener Porque es delicado Digamos organización coercitiva Así Bueno, eso es muy Pablo Salúm, ¿eh? Sí Vale, ¿te has infiltrado dónde? En la cienciología Sí ¿Has hablado con Tom Cruise? Eso es lo que les ha gustado Me hubiera gustado Sí, eso es lo de los famosos No, pero es que Nadie habla con Tom Cruise Desde hace mucho tiempo, ¿eh? Oye, así se ha muerto Igual lo han matado Igual son que en otra cinta Y han muerto No, pero poca broma Cualquier persona que empieza A disentir de la cienciología No, no Se le meten en un agujero Se le llama el agujero Que es un edificio Que tienen aislado Pero en Estados Unidos Aquí no hay Aquí no Tú te has infiltrado En la de aquí En la de España En la de Madrid Sí, sí Hostia Ya has acabado toda la serie Porque si no acabas de hacer Te acabas de descubrir Claro, claro Porque ya lo tengo todo grabado Todo grabado Ya lo puedo decir ¿Cuántos episodios van a ser? Más o menos, ¿lo sabes? En principio dos Más entrevista a gente Vale Pero sí ¿El segundo va a ser El Gordo? En cuanto a cosas que he descubierto, sí De cero a diez ¿Qué heavy crees que es lo que has vivido? A ver, lo que he vivido Y lo que me han contado Todo, claro Lo que he vivido Es una experiencia Que si no has vivido antes Lo que es Tener que estar en un sitio Durante tiempo Fingiendo ser una persona que no eres Y fingiendo estar con gente Y todo esto Pues es fuerte Y además es fuerte Porque yo he vivido Las primeras etapas De la captación En la cienciología Por lo tanto Es cuando mejor te tratan Cuando te lo ponen todo en bandeja Cuando te regalan los oídos Cuando te dicen Lo especial que eres Lo buena que eres Y lo feliz que te van a hacer ahí dentro Básicamente Que es lo que te prometen Pero luego, claro Están las historias De las personas Que han pasado Años y años y años Allí Y que han vivido La otra parte Que es Coacciones Aislamiento ¿Sabes lo que molaría? Que una de estas sectas Te prometiera esto Y lo cumpliera Claro Pero entonces ya no se dice Una secta Pero ¿y si te hacen feliz Coercitivamente? Pero es que es la cuestión Que tú puedes creer Que eres Claro Pero obviamente Si las personas que están allí Muchas de ellas Ellas se creen En su propia realidad paralela ¿Pero qué es la felicidad? Bueno Ana, defineme en tres palabras La felicidad Eh... Rave Skyrim Y vino caliente Que lo unimos Y vino caliente Mira, me ha dado el gusto Te ha gustado, eh Vamos a poner un poquito más Voy a hacer que te guste el vino Bueno, creer en la ciencia Tu libro ¿Ha funcionado bien también o qué? Parece súper interesante ¿Y qué el libro? ¿Sí? Muy bien, muy bien ¿Estás contenta? Sí, estoy muy contenta Es mi primer bebé además Ah, pues tú tenías algún otro Claro, tengo otro Tenías otro ya, ¿verdad? Te lo traigo una próxima vez Ah, no No me lo trajiste la primera tertulia Que me diste La primera no te traje nada Bueno, lo ha sido tú En tu estilo fantástico Terrible Hostia, Nacho, tío Estoy decepcionado Hoy fuerte con Rocío O sea, hoy tengo una tristeza Que no sé si voy a dormir Oye, Nacho, dile que soy buena gente O sea Que tú lo sabes Yo no No, no Lo que no va a decepcionar es Nacho Cuando aparezca y veáis el personaje ¿Quieres más? Porque Nacho es lo peor que he visto en el siglo XX Yo creo que esas calzas son muy sexys A mí me gusta Yo le he visto las pantorrillas Me ha gustado mucho comentar Yo estaba hablando Has hecho el típico de borracha y de tal Oye, te pongo más Sí, sí, sí Que es muy de alcoholismo fuerte De que no se enteren, ¿eh? Pero te pongo, Chelli Te pongo un poco más Porque me quiere liar luego de fiesta Entonces me... Claro Y tú eres la buena en teoría Yo confío en ti para que vaya bien el país ¿Quién, yo? Tú El país Con esta pinta Pero si vivo en Suiza Ya, también es verdad Es que fuerte Acabo de sacar un paper Estaba a punto de traerte el paper impreso Pero he pensado Mejor le traigo el vino Porque vino y paper que ocupan mucho Claro Es físicamente es imposible Un papel o unos folios No, es que ha sido tortuoso sacarlo ¿De qué es este paper? Es de cosas de cemento Pero hemos encontrado Es el tema favorito mío Claro Cemento Portland, ¿no? Bueno, casi el 99% o 98% de cemento es Portland Pero hemos descubierto Dónde va el zinc En la estructura A nivel atómico Oye, ¿cómo vais del tema fusión? ¿Le comentaste? Sí Vale, o sea que... Si no, o sea... Y yo hice un vídeo De Atom Punk Que es lo que es el Fallout Por ejemplo Es como un género de la ciencia ficción En el que como el Ucubran Bueno, pero sabéis que ha pasado La noticia esta tan importante De Estados Unidos De que por primera vez Ha habido ganancia neta de energía Lo hablaremos luego El tema Me parece fascinante Y aunque es a largo plazo Es un paso más para llegar Al mundo del Fallout No, llegaremos antes Yo creo No creo que dure mucho Bueno, vamos con la primera noticia Importantísima Un hipopótamo africano Se traga en Uganda A un niño de dos años Guau, ¿no? Y lo escupe Vivo poco después Yes No, no, que no es broma No es broma Mira que los hipopótamos Son hijos de puta Ahí estamos Muy bien Veo que vienes estudiada Has ganado tres puntos más Estás recuperando el tema del disfraz Venga No, los hipopótamos Parecen muy buenas personas Pero son unos hijos de puta Luego diré un dato que es tremendo Bueno, pues un niño estaba En el lago de Uganda Atención En el lago Katwe Que es uno de mis favoritos de Uganda Claro Después del Katwe Y estaba ahí jugando Y no lo vio venir Porque el hipopótamo es sigiloso Fuera de coña ¿Se acercó el hipopótamo? ¿Es sigiloso? Hombre, claro Está bajo el agua y tal De repente saca la bocaza O sea, que esa boca enorme Se lo traga Y un hombre que estaba por ahí Lo vio Y fue valiente Como para acercarse Porque luego lo diremos Los hipopótamos son ultra agresivos Y son muy territoriales Seguramente atacó al niño Porque ese era territorio del hipopótamo O habían crías por ahí A saber, ¿no? Entonces el hombre con piedras Consiguió espantar Al hipopótamo Que abriera la boca Y aunque el niño es verdad Que salió herido Salió vivo Qué fuerte Joder Pero claro, imagínate O sea Que con dos años No sé hasta qué punto Tienes una conciencia Súper clara de todo Pero la experiencia esta Que tiene que ser Que un animal como un hipopótamo Te devore De forma entera Pero no estaría en el estómago Supongo No, no, no En la boca En la boca, claro En la boca Hay una historia Hay una historia de un señor Que adoptó un hipopótamo O como que cogió un hipopótamo Pequeñito Bebé Cuando era bebé Y su mujer le decía Venga, que no Que esto se vuelve un animal peligroso Y el que no, que no Y lo crió Hasta que el hipopótamo Fue adulto Y un día sin más Lo mató El hipopótamo Sorpresa Porque no tiene conciencia Y la mujer En vez de No, la mujer no No, no La mujer dijo Te lo dije Claro Estaba ahí muerta La frase que más disfrutó De los últimos 10 años Te lo dije Sí, sí Te lo dije Son de charracos Están guapos El hipopótamo A mí me parece muy feo Pues que además me parece feo Me gustan los cartoons Porque lo hace muy bonito Pero no me parece un animal bonito Por ejemplo ¿Os parece bonito el hipopótamo? No Qué va Es feo Pero claro En Madagascar y tal Está desventado Es verdad Está melladito Pero que en Madagascar ¿Cómo se llamaba La hipopótama de Madagascar? Joder ¿En las pelis? No, cómo era No he visto ni una No, ya se he visto Pero no me acuerdo Que la pintan como La más amable Divertida Por eso que nos dan una imagen En los cartoons Y todo esto De los hipopótamos Que no es real Porque es el animal Creo que es de los más agresivos Que hay, ¿no? Si no es más agresivo Sí, es verdad Siempre lo ponen como Tienen mucha peor fama Tiburones, cogodrilos Pero son mucho más agresivos In África Atención Que en África Hay todos los animales del mundo Que los leones Que los tigres Que las serpientes El hipopótamo Sí, creo que es una causa de muerte Bueno, más el mosquito En porcentajes Ah, será a lo mejor mamífero Animal grande Ya, no insecto Claro, además Quieras o no El mosquito te mata indirectamente Te inocula algo Y la enfermedad que sea Y la palmas Pero este te mata Este no te inocula nada No, claro, claro Este te pega un buen porrazo Este es Mele Sí O sea, el animal es Mele Se llama de Mele Tiene 112 DPS Exacto Este tiene strength todo ahí Y estamina Lo que pasa es que tiene foco de inteligencia Exacto O sea, es directo No tiene magia No tiene magia, exacto Otro animal que es un hijo de la grandísima puta Es el elefante El elefante es un cabrón Encima tiene una memoria que flipas Se acuerda perfectamente Y que te puede Se puede Le debes dinero O sea, si Cañita Brava hubiera sido un elefante Lo de Me debes 5.000 pesetas de whisky torrente No, hubiera O sea, hubiera acabado mucho peor O sea, también me cosa rían Está molado esta noche, ¿eh? Cultura Cultura popular Seguro que los de Latinoamérica están partiendo ese el culo ahora Los argentinos Buah, torrente ¿Tú crees que no habrá visto torrente allí? ¿Sabes qué torrente? No sé si en Latinoamérica lo petó Pero en países de Europa Arrasó O sea, es un personaje que es súper famoso ¿En serio? No recuerdo en cuál Si era Francia O Alemania Pero un país gordo De Europa Se ve que hicieron como redifusiones por televisión de torrente A la gente le volvió loca Y torrente es un personaje muy famoso ahí, casi como en España No he visto ni una película Hostia, pues diría una cosa Torrente 1 Yo he visto Como crítica social Sí Vale, ¿a qué peli de torrente le doy una oportunidad? A la 1 La 1 es la buena película La 2 es la más divertida Y me la tengo que tomar como crítica social La primera es una crítica social al facha español Vale, vale, vale Casposo Lo que pasa es que es duro de ver Y yo creo que luego como que cogieron la broma Y ya fue como... Y la tercera ya Yo creo que ya no es la broma Yo creo que ya es... Es un personaje Es un personaje La 2 me parece a nivel de comedia Sí Me parece espectacular Pero la primera se ve que es una sátira Vale, vale, vale Sí, sí, sí Yo la vi hace poco con Isma La 1 Sí Es una buena película La 2 es mi favorita porque es súper divertida Y que la 1 sale Javier Cámara, ¿no? ¿No es Javier Cámara de mi compañero? Sí Me encanta Javier Cámara Sí, sí, sí Hace mucho que no lo veo en ninguna serie En ninguna película ¿Qué va? Se hizo The Pope hace poco Bueno, un año, sí La de The Pope Es una serie Claro, ¿no? La serie de The Pope Que no, yo series miro pocasimas Claro, pero es serie extranjera ¿Qué? John Pope, ¿no? No, John ¿El Papa? Es la de... La de... El chico ser rubio, sí Jude Law Jude Law ¿Es la de Jude Law? Él hace un papelón, claro Él hace de... ¿Y en inglés? Sí A lo mejor debe ser un Papa De ascendencia latina Sí, pero él habla inglés Lo que pasa aquí con el acento español Pues hace un papelón Me la recomiendo, vamos Ah, pues es que a Jude Series me cuesta Es buenísimo actor Sí, sí, sí Bueno, mientras no miréis El Señor de los Anillos Aunque tú vas hoy Bastante de la serie Claro Yo voy... Es como la versión cutre De El Señor de los Anillos De la serie Yo soy la versión de AliExpress No, pero escúchame No, a nivel técnico Mira, las cosas como son Sí, es lo que me dijeron La serie es un coñazo Porque es muy aburrida Pero a nivel técnico Está mejor que Asperis incluso Es una superproducción de Hollywood Pero lo que pasa es que El argumento es para dormir Si se han dejado Todos los millones que tenían Sí, sí Y los que no había Y los que no había Y habéis visto A ver si está así La de House of the Dragon Sí, a mí me ha encantado Esa está muy chula Yo tampoco la he visto Esa está muy chula Yo estoy viendo 1899 Que es una fumada Yo la empecé ayer Así que no me... ¿Cómo termina? Explica por favor el final No, no, no he visto tres capítulos De que lo busco en Google Bueno, más cositas Va, buah Está ahí con vídeo incorporado Y es un tema A ver, es un poco show Pero el tema de fondo es serio Y además con estas pintas Normalmente La gente que está viendo los clips Lo va a disfrutar, ¿no? La historia es la siguiente Un niño está recibiendo O recibía desde hacía tiempo Bullying, ¿vale? Esto es en Argentina Ok, luego hablaremos De Messi, del Mundial Que tengo además A dos mega expertas En fútbol He visto la final Y una semi ¿Sí? Just más Vale, pues ahora por vacilona No, no Que no me sé ninguno Que no me sé ningún jugador La pregunta que quería hacerte Desde que te conocí Desde que te conocí Porque yo ya predije el futuro ¿Por qué crees que Bélgica Ha sido una de las grandes decisiones Del Mundial? ¿Crees que es por Robert Martínez? ¿Crees que el equipo está envejecido? ¿Qué ha pasado? ¿Con Bélgica? ¿Contra qué jugaba Bélgica? No, perdón Yo es que vi Croacia Contra Argentina Fue Croacia 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 fue Argentina ¿Verdad? La semifinal Que viene Argentina Hablaremos Hablaremos del Mundial de Messi Pero Bélgica no la vi Yo vi Croacia-Argentina Y Francia-Argentina Bueno, pero te lo pasaste bien Son partidos emocionantes Me lo pasé bien Es que los vi por eso Porque me lo pasé Ay, fue muy emocionante La final Aunque no te guste el fútbol Simplemente por lo que significa Mi padre lo estaba viendo Y me hacía ilusión verlo ¿Gritaba? No, pero yo creo que mi padre Iba con Argentina al principio Y luego se puso rollo Esto te ha vendido Y luego Pero luego Todo el mundo jugó bien Yo creo Está guay cuando está como empatado Realmente jugó Bueno, lo hablaremos Pero jugó mucho mejor Argentina Hasta el primer gol de Francia Mbappé ¿Te suena en Mbappé? Sí, claro Sí, me acuerdo ¿Qué tipo juega Mbappé? ¿Quién Mbappé? Casi en el Madrid Hostia, pues es una buena definición En el currículo ¿Dónde juegas? Casi en el Madrid En el PSG PSG de Bueno, pero hablaremos Del mundial Que es una cosa interesante Volvamos al tema del bullying ¿Vale? Sí Una madre entra en clase Y le pega unas tortazas Al chaval Que le está haciendo bullying A su hijo Yo quiero que veamos El vídeo Porque Es bastante Es bastante curioso A ver Que no se ponga el audio Hay un elemento Claro Hay un elemento distractorio Es un elemento Vale No pone todo Pero vamos a decir Está en un tweet Nos asustéis Ahí lo tenemos ¿Vale? Lo ponemos a pantalla Grande Y ahí está A ver Ella es una madre De Creo que es el sitio Espera que no quiero equivocarme Que Argentina Sois muy radicales De Roca Negra En Río Negro ¿Vale? Entra en clase Porque le están haciendo bullying A su hijo Y entra reclamando A ver Qué coño pasa aquí Y quién ha sido Y pasa lo siguiente Se sobreentiende Que esto ya lleva tiempo Y uno de ellos No sé si lo habéis escuchado Dice Yo, yo soy Yo soy ¿No? Que es A este momento ¿Veis? Yo soy, yo soy Y ella va para allá Y Y round one Fight Pam Hostia Y se monta pues Pues el pitostio Madre mía Como no falta Claro El que está grabando esto Y los que están grabando Que es un tema Que también quiero debatir con vosotros Bueno Y ahí Pues la trifulca No hemos visto lo siguiente Una madre entra Enfadada Porque a su hijo Le están haciendo bullying Y reclama Muy agresivamente Quién ha sido Uno dice He sido yo Y le da de hostias Y ahí está trifulca Que entiendo que la mayoría de gente Lo quiere separar Y que pare el tema Pero aquí hay varias preguntas La primera Ana ¿Crees que ha hecho bien esta madre? ¿Crees que esto no es Lo que se tiene que hacer? ¿Entiendes su desesperación? ¿Crees que ha sido Ha hecho Ha hecho lo que le hacen al hijo? O sea Al final ha agredido físicamente A alguien ¿Cómo lo ves esto? Yo siempre pienso Que la violencia Nunca es la solución Pero Si has estado Increpando al instituto Un montón O sea Puedo entender De dónde vienes A ver si has estado Intentando explicárselo al instituto Y no te han hecho caso Ni por activa Ni por pasiva Y ves que un hijo está sufriendo Y que al final Hay un montón de gente Que sufre por bullying Un montón Y que acaba Con su vida incluso ¿Sabes? Y viene de un momento Desesperado ¿Qué va a hacer? Entiendo que Pegarle a una persona Sobre todo a un menor No es No es lo adecuado ¿Sabes? Igual Tenía que haberse quedado En una bronca Y ya está O igual También lo ponen Un compromiso al hijo Porque ahora Después de esto Igual lo tiene que cambiar De cole ¿Sabes? Pero Pero entiendo De dónde viene Porque yo no sé Lo que haría Sinceramente ¿Y tú Rocío Entiendes a la madre Que se ha pasado un poco? ¿Cómo lo ves el tema? Yo no creo que se haya pasado Otra cosa es que las consecuencias No le vayan a beneficiar Ni a ella ni al hijo Eso es verdad Pero que entiendo perfectamente La reacción de una madre Que por lo que además Dice en el vídeo He venido una y mil veces O sea como que llevan Muchísimo tiempo Que seguramente el colegio También sea cómplice De que como pasa Desgraciadamente Que a veces Colegio y profesores Miran hacia otro lado Cuando ocurre este tipo de cosas Y es una putada Porque te deja En una situación de defensión Y tú como padre Como madre ¿Qué haces? O sea que Tú harías cualquier cosa Realmente para defender a tu hijo Que no es lo mejor Dar una tortazo al niño No es lo mejor Porque no va a beneficiarle Que se lo merece Hombre Se merece mucho peor O sea Porque al final Tampoco son niños de 8 años O sea ya Estos ya están Están creciditos Por lo que digo Que saben lo que hacen Me refiero Entonces ya está bien También de Ah no Es que son cosas de niños No son cosas de niños ¿Crees que se sobreprotege A los menores A partir de 15-14 años? El bullying es chunguísimo Es decir Que tenemos un concepto De la infantilidad Ya muy alargado Por ejemplo En el caso de asesinatos Un niño de 15 años Que mate a toda su familia De hecho hablamos de aquí En un caso Que pasó hace unos meses De un niño Que por un tema De wifi No sé qué Mató a su familia Hasta que Con una escopeta Un tema de wifi Le quitaron el internet Y cogió una escopeta Y se cargó Eso fue muy viral Muy famoso Aquí en España Que sacaba la culpa A los videojuegos Claro El clásico Mira Bueno Te pueden pasar dos cosas O que mates a gente O que te voy a pasar Una vez más Cuando tienes que decir Algo súper serio Ponte las gafas Por favor O sea Cuando venga la frase Definitiva El punchline Gafas Pero sin Es que ahora Las tengo atrapadas en el pelo A ver Cuidado Pero las tengo que poner Como así Que no se me vean Ni los ojos No, no Es mucho más decadente Bajadas Que no tienen ningún sentido A ver Estas gafas No tienen ningún sentido Es muy cyberpunk Esto Cyberpunk Bueno Pues el tema este De chaval Que al final Yo creo que a veces Sí que tenemos Un poco de sobreprotección Porque es lo que decíamos De que tú puedes matar Con 15 años a tu familia Y es que no vas a tener antecedentes O sea Cuando termines El correccional No, no Pero literal Porque eso lo pedí Si había algún jurista O abogado O tal Y me lo contaron Que a partir de No sé qué edad es Pero ya mayorcita Pero en este caso específico ¿El del asesinato? No, el de la madre No creo No creo que sea sobreprotección En el sentido de que hay gente Que sufre bullying Y es No, pero quiero decir Nos toca que una madre Pegue a un chaval De 16 años Que a lo mejor Un chaval de 16 años Ya sabe lo que hace Y a lo mejor un bofetón Se lo puede Perfectamente merecer Ya, pero no sé De dónde O sea, no sé qué situación Tiene el chaval ¿Sabes? Igual no sé No sé si Igual es que no se atreve O que piensa Que igual las consecuencias Van a ser peores La madre no tenía Que haber dicho eso Yo creo Porque lo entiendo Pero creo que va a ser Peor para él A ver, que evidentemente Ese chaval ha socializado De una forma incorrecta Y que ya sea en el colegio O su familia O su entorno de amigos Le han educado de forma Incorrecta para pensar Que agredir está bien ¿Vale? Pero que no seas responsable A una cierta edad De tu propio ya criterio Llega a un punto Que yo creo que sí Que tienes cierto criterio ¿No creéis que hay gente Que es mala? ¿No creéis que hay gente Que tiene Igual que tenemos Predisposición genética A la altura Tenemos predisposición A la inteligencia También, es verdad A muchas cosas ¿No creéis que pueden A una predisposición? No diré maldad Porque al final Es un constructo humano La maldad, bondad Pero sí al egoísmo Más acrecentado que otros Sí, claro Hay niños pequeños Que ya ves conductas Cabronas En niños de tres años Que están pegando Hay muchos experimentos De compartir Incluso de algo más inocente Como compartir comida Con alguien que no tiene Hay muchos experimentos Con niños Que le dejan una tarta a uno Otro no tiene Y se ve cómo socializan De forma distinta Algunos comparten Otros no Entonces claro Que desde muy pequeños Pero claro Hasta que punto No importa la educación Yo creo que sí que hay Una parte genética Que es la falta de empatía Hay mucha gente Que, bueno mucha no lo sé Pero hay personas Que son psicópatas De, o sea Que les No son capaces De ponerse en los pies No sé Yo creo que todos conocemos Y que creo que el ser humano Es una escala de grises Que no hay que distinguir Entre blanco y negro Por los primeros años También De verdad que ahora mismo Es que la escena Y quiero destacar un momento De la escena Porque estamos hablando De temas serios Tú con este termo Con vino caliente Con las orejas Y las gafas Ya casi caídas Esto de la luz de navidad Rocío no te voy a decir mucho Porque no hay mucho que decir Pero está guay Y yo con este look Pero yo creo A ella le da seriedad Como esa decadencia La seriedad Claro La seriedad es la decadencia Sí, yo la veo Yo la veo Y digo Digo seguro Jesús Quintana, ¿sabes? En plan Dígame, cuéntame más ¿Sabes? Un poco Quintero No, Quintana digo Mi cerebro estaba ahora Toda Pero a toda velocidad Haciendo como Como librería No hombre ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Pero Quintero Un genio Un genio Murió hace poco Sí, sí, sí Para mí es mejor entrevista A Isma le flipa Me soñaba vídeos siempre Era una locura Te sacaba todo Era el que descubrió Al Al Risitas Sí Que también ha muerto, ¿no? Que murió hace mucho tiempo Creo, ¿no? Mucha gente muere, ¿eh? No, a ver Murió el cuñao Yo creo que todo el mundo Es el cuñao, ¿no? No, o sea Habían dos Había el Risitas Y el otro cuñao Que era su cuñao Por eso decía cuñao ¿A él mismo? No, pero había dos Había dos, sí Había uno que solo tenía un diente Cuñao Y era el de al lado Que le hacía el chiste al cuñao Y por eso decía cuñao Y creo que el otro El prota El Risitas Creo que está vivo No, también murió Creo que el Risitas está vivo Nacho, por favor, informanos ¿Sí? Hace poquito Búscalo, búscalo, Nacho Vale, mientras lo buscas Para acabar con este tema Además del bullying Hay otra cosa que me ha chocado Que es el tema de gente Grabando con el móvil Esa escena Sí Sí, el Risitas, Risitas ¿Y el cuñao? Ay, pobre No, el cuñao murió ya En esa época Ah, vale, vale ¿Cómo veis el tema De que se esté grabando esto? Porque mira De hecho lo estamos comentando Porque se ha grabado Pero a la vez Lo ves desde fuera Y es un poco feo ¿No? Una situación en la que Había una tensión evidente Y estás con el móvil Rocío ¿Qué te parece esto? ¿Lo entiendes? ¿Crees que hemos llegado A un punto de sociedad Del espectáculo Donde todo vale Todo es 5.000 likes O 5 likes En nuestras redes sociales ¿Cómo lo ves? ¿Estás más del tema De que entiendes Que se esté grabando En ese momento Que eso se puede aplicar A esto A un accidente A violencia A todo se puede aplicar ¿Qué opinas? Yo estoy más del tema De que estoy a favor De que se grabe Que ante la duda Se grabe casi todo Porque ahora sabemos De muchísimas injusticias A abusos Que suceden En por ejemplo Patios de colegio Hemos visto muchos vídeos De haciendo bullying Etcétera Que antes no teníamos Y eso es porque Los chavales tienen ese click De pasa algo Grabamos ¿Es para bien o para mal? Claro A veces es para mal también Creo que ha salido una noticia Que unas chicas Dos chavalas Han sido también Van a ir a juicio Porque grabaron Como un hombre Se había colgado Se había suicidado En la calle En un árbol No sé Y lo subieron a Snapchat Como diciendo Wow Lo que acabo de ver Y lo subieron Bueno Un poco lo que hizo Logan Paul Claro Un poco Exactamente Básicamente Pues sí Este se morbo al extremo Pero también pienso Que gracias a eso Se descubren un montón De casos De abusos Denuncias De todo Que antes no se sabían Entonces yo voy a estar a favor Casi siempre que se registre Y se grabe todo Porque gracias a eso Recuperamos un poco el poder El ciudadano En muchas ocasiones ¿Crees que por eso Cuando lo están grabando Por ejemplo En esta escena Lo están grabando Por un tema casi De documentar O están haciendo Son chavales Y están en el morbo Mira lo que ha pasado Grupo de Whatsapp Mira mira Uuuu ¿Crees que va por ahí? Sí Pero da igual Pero realmente el resultado Es que se tengan pruebas visuales Es un poco maquiavélico Que el fin justifica los medios Porque al final es evidente Que los medios Si es puramente De explotar algo Para reír O para flipar No son lo mejor Cuando hay una tensión evidente Pero el fin puede ser bueno Pero estamos hablando De un sitio público Una obra es un sitio público Bueno Pero hay bastante gente No es una propiedad privada Pero está lleno de menores Yo creo que es muy legal Y además si es un colegio privado Ahí sí que quizás Es un sitio de no grabar Es que no sé cómo va la ley Con esas cosas En la calle seguro Creo que en la calle no pasa nada Seguro Entonces si es en la calle Mejor que lo graben Y que la gente vea Lo que está pasando Si es que va a ser un problema Claro No, grabar las cosas no está mal Por ejemplo Sabéis que en Rusia Todos los coches Llevan una cámara En el frontal ¿Habéis visto algún vídeo De accidentes en Rusia? Sí Claro Y tú piensas ¿Y por qué todo el mundo Graba en Rusia? Yo conozco gente con cámaras En el coche Porque si hay un accidente No puede decir No, mira Es que he atropellado tal Se me ha tirado encima Vamos a ver la cámara Y por eso lo tienen Yo me parece bastante útil esto Sí Yo conozco gente Es un poco jugar Quizás con la privacidad Un poco Y luego de hecho Os preguntaré algo Que es un nuevo formato Que lleva un tiempo Pero es un formato de Twitch Y de stream Que es bastante Que se está poniendo de moda Que es el IRL En real life Que se basa en Ir por la calle O en sitios normales Ir grabándote todo el rato Y os voy a preguntar luego Pues el tema de Oye ¿Y está bien hacer esto? Porque muchas veces Sale gente por el fondo Que no tiene nada que ver Vamos a más cositas Y seguimos con el tema Este del bullying Pero este es Plot twist absoluto Una pareja de adolescentes En Estados Unidos Durante bastante tiempo Son acosados virtualmente No saben por quién Pero mensajes muy feos Muy despectivos A veces se unen Otras personas Compañeros suyos Y esto durante meses Y meses Y meses Hasta que lo denuncian Lo denuncian Y acaba entrando el FBI Hostia Joder El FBI se pone Y un año después Se encuentra Al culpable Y aquí viene The plot twist Era una chica Y su novio Para entonces Y el culpable Era la madre De la chica Es muy plot twist La reacción ha molado Pero además Es genuina Yo hice lo mismo O sea Kendra Gould Lee Carey De 42 años Ya ha sido arrestada Por estar durante Dos años Abusando Vía Ciberbullying De su hija Y de la pareja De su hija En mensajes brutales Y utilizando Muchas veces Perfiles De amigos Compañeros Del instituto Para de alguna forma Quitarse las culpas Hasta que al final El FBI hizo investigación Del IP Y pudo encontrar Quien es Y es esta mujer De 42 años Que estuvo puteando A su hija De momento Aunque ha sido arrestada No se saben los motivos No se sabe No se sabe por qué lo ha hecho Si es porque no le gustaba El novio Porque estará zumbada Evidentemente Pero cuál es el motivo Que te lleve a eso O sea A una propia hija Tu propia hija Nada O sea Eso es que no quieres A tu hija Bueno voy cotearla Voy cotearla Su relación Pero por qué Querría Bueno Saber Además una madre Que le cuentas tus inseguridades Tus padres saben tus puntos débiles Por dónde te pueden entrar Claro Lo único es que sí Si eran mensajes como Contra la relación O eran mensajes tipo Contra su propia hija Eran contra ella Contra la relación Era ciberbullying Y utilizando otros perfiles Tenían una relación muy mala Porque si dices mal Mete contra el novio Quizá Para tal Pues a lo mejor es porque Rompe la relación Pero contra su propia hija Haciendo la vida imposible A tu propia hija Sí Es heavy Y esto solo puede pasar En Estados Unidos Amigos Y además Me fascina ese país El sitio Creo que es Carolina Diría que es Carolina del Sur O sea Es un país que está un poco Al norte de Florida O sea La América La América Real ¿No? Y el sitio ¿Cómo se llamaba? Que me hacía gracia El sitio es Mount Pleasant Mount Pleasant Que es una ciudad Creo que es Carolina del Sur Diría A lo mejor es Dakota del Sur No digo Es Carolina del Sur Y claro Ha sido una bomba ahí Porque es que es muy heavy Que tu propia madre Claro Es que yo no sé Ni qué pasa por la cabeza De esta gente Bueno, ahora tenemos un caso No es Iba a decir tan leve No Pero es que lo otro es muy grave De la madre Guardia Civil Lo sabéis, ¿no? Que ha matado a tiros A sus hijos Ah, yo no lo he oído Eso ha sido que hace Rocío, cinco días Una cosa así Una semana máxima Una chica Guardia Civil Una guardia civil Que como tiene armas Acceso Mató Y luego se suicidó Hostia puta Por movidas con el ex marido No he llegado a saber Exactamente motivo real Pero aunque sea por movidas El famoso Violencia vicaria Y todo esto Al final Si no La de que putear a los hijos Para joder a la pareja Claro, claro Que igualmente Como de mal tienes que estar Para llegar al extremo De matar Ya no es un bofetón Es matar A tus hijos Es que es A mi no me metan en la cabeza Estas cosas Pero eso yo creo Que tiene que ser gente Que no sé lo que habrá vivido En su vida O bien no le falta empatía Porque como puede ser Que mates a un familiar Pero es que tú te matas Entonces realmente Estás como llevándote Ya que igual se ha encontrado Pensaba que estaba tirando Ya solo faltaría Que me rompieras Los micros O sea Ya la puntita Pensaba que era un vaso Está subiendo el vino Creo yo ¿Cómo vas de vino? Yo tengo los mofletes Colorados Tú también tienes los mofletes Colorados Yo siempre Yo es que me he maquillado De elfa No, no Pero eso es orgánico Hombre Las elfas claro Por supuesto Todas las elfas se maquillaban Antes de salir al campo Raven Rivendel Raven Raven Me extraña que no hayas caído tú sola Sí, sí, sí Porque era fácil Temos al pie Bueno Más cositas Venga Yo creo que tiene que ser algo Como de Tiene que ser Bueno Igual como que se ha justificado Ella misma Esa acción De alguna manera No lo sé Hombre Que se suicide Yo creo que es como Primero los mato Luego me mato yo Bueno Pues él hace muchos maltratos O sea Muchos asesinos Hacen lo mismo Mata a su mujer Y luego se intenta suicidar Sí, sí Lo mismo Lo mismo O sea Yo creo que es como El castigo definitivo Si al final Que parece ser que va por ahí Es el castigo definitivo A la pareja En plan Lo hemos dejado Pues te voy a hundir O sea Odio más a mi pareja De lo que quiero a mis hijos Eso es bestia ¿Cómo llegar a este punto? O sea Puedo apelar de gallina ¿Cómo llegar a este punto? Como el padre de las dos niñas ¿No? El jimeno Sí Que al final Nos han encontrado Es imposible Pensar que eso Alguien ha sobrevivido Yo creo que Podemos debatir mucho Pero en ningún momento Vamos a ni siquiera acercarnos Ni una cercanía De motivo O justificación Porque es que no lo tiene Para una mente Justificación no hay Claro, quiero decir Es como pedirle a Jeffrey Dahmer Oye ¿Pero tú por qué Te hacías una paja En el torso Abierto de un tío? Claro, te dirá Bueno Vi un capítulo de la serie Y dije uff Pero es muy spy Mola Sí, es que me gusta mucho el actor Porque me gusta el horror story Pero eso tiene un peligro Porque mucha gente Ha romantizado Total Por el actor Que no tiene culpa el actor Pero claro Mucha gente está en plan Buah Cuando pasó la serie Me identifico tanto con Dahmer ¿Qué te está tomando por el culo? ¿En serio, tío? Y este tío se hacía pajas O sea Habría un cadáver Lo habría Para que entendáis Y se hacía una paja ahí Pero yo no creo que Y se follaba el torso Ensangrentado O sea Es ese es Dahmer Pero la gente ¿Cómo puede romantizar? Que yo veía La serie no tiene esa intención En plan Ojalá Dahmer me secuestrase Bueno, no O directamente Soy tan Dahmer Ya Eso es que Hay un montón de edgies En el mundo Sí El emo El emo no murió Se transformó Porque la energía No desaparece Se transforma Bueno Vámonos con un amigo de aquí La noticia de Elon Musk Que esta semana está cargadita Porque ha pasado algo con Elon Musk Que tiene un nuevo juguete Se llama Twitter Es su juguete Pues oye Pues a lo mejor No vais a tener que aguantarlo Mucho más en Twitter Lo sabéis He visto la encuesta La encuesta No se le puede negar Que el tío está preguntando mucho Y voy a decir por qué Porque antes de hablar de esto Que esto es una noticia De ultimísima hora La historia es que Elon Musk Bloqueó Una serie de periodistas Y una cuenta Que habíamos hablado aquí Que lo que hacía Era geolocalizar su avión Entonces En vivo Tú sabías Donde estaba el jet privado De Elon Musk Y había una serie de cuentas Que se dedicaban A decir exactamente Donde estaba Elon Musk Y su familia Entonces él dijo Que me critiquéis Guay Pero no pongáis en riesgo A mi familia Y los bloqueó Pero al cabo de unas horas Hizo una encuesta Preguntando Los desbloqueos Sí o no Ganó Desbloqueales Y les ha desbloqueado Se ha aficionado a hacer encuestas Porque al final Su concepto Lo que está vendiendo es Twitter ahora es del pueblo Sí, sí Vosotros decidís Claro Y el tío se lo ha jugado Ha hecho una encuesta En el cual Que esto ha sido noticia De hace nada Minutos Bueno, minutos o horas Donde pedía Me voy de Twitter O sea, dejo de ser El CEO O no Pues ha ganado el sí Sí, lo he visto Con un cincuenta y pico Cincuenta y Hay periodistas Sí, hay periodistas De investigación Que están diciendo Que esto ya lleva Semanas apalabrado Lo de que Él va a dejar paso A otro CEO Que ya lo tenía Semanas apalabrado O sea, que puede ser Un poco Pero que la va a vender O que Él va a ser el jefe Vamos a decir Él se va a retirar Un poco en la sombra Yo creo Pero seguirá Siendo el propietario Sí Igual no es CEO Claro, no será CEO Pero va a seguir Siendo propietario Claro, no la va a vender Muchos accionistas Le están diciendo Que ya está bien Que con sus pantomimas Hace que todo sea Que todo esté Muy siempre En la cuerda floja ¿No? Porque al final Hará la última decisión Que ha tomado De repente Que no se podían poner Links externos Sí, de momento era Facebook Instagram Truth Que es la red social Que creó Donald Trump Y alguna Y más todo Y Linktree O sea, Linktree Que es la que la gente pone Simplemente es poner Las redes sociales ¿Cómo lo veis esto? Porque mira, yo te voy a decir una cosa Yo que no soy muy simpático Yo no tengo mucha simpatía A Twitter Me la pela bastante Pero por una parte No entendéis Que es una empresa privada Y que al final Estás dando a tu ecosistema Otros links Estás como No favoreciendo A tu propia empresa Pero las redes sociales Sirven para conectarse Y conectar en internet Sí, pero por ejemplo En Instagram Tampoco puedes poner Fácilmente links Pero tú puedes Enlaces en stories En las historias Ah, en los stories Sí, es verdad Y no pasa nada Es el equivalente Es cierto Y tú entiendes Que por ejemplo No le dé Porque se sabe Que no se le da tanta visibilidad A un tweet Que tenga un link A un eslace externo Evidentemente Contamos con ello Ya lo sabemos Pero aún así No permitirlo Estamos llegando a un punto Que todo el mundo lo hace Yo creo que es una pataleta Eso más que nada Porque las redes sociales Sirven para eso Y todas jugamos a ese juego Instagram, Facebook Todas se permiten Los links externo Tú eres youtuber Y ya está Claro ¿Sabes? O sea, tú tienes Un canal de YouTube En Instagram Pero eso no significaría Que no fueras Significaría que es como Que divides Pues vamos A ver, yo tampoco Casi nunca pongo tweets Solo pongo algún vídeo YouTube Que por cierto Es lo que tú dices Son los tweets Que van peor Claro Un tweet con el vídeo Es un tweet Que va a ir a la mierda Un tweet con una frase Con una foto Skyrocket Exacto Eso ya sabes Cómo va Sí ¿Cómo? ¿La del? La del culo Tuyo Ahí no tienes una foto Que colgaste en Twitter No me lo estoy Igual lo he soñado Pero yo creo que no ¿Pero hace poco? No, hace un tiempo Ah Uy, esa le gustó mucho A la gente El culo ese ¿La del culo de verano? Supongo Estaba en la playa Parecía un culo de verano No, estaba en la habitación De algo De un sitio Ah, con el culo ahí Eso es muy tremendo Ese culillo Ese culo cuidado Medio millón de likes ¿Qué? ¿Medio millón de likes? No, tanto no ¿O sí? Hay algún culo Que tiene muchos cientos De miles de likes Yo creo que eso fue Después de la olvidona Y todo eso No, pero mucho después No, no, no Mentira Esa foto yo la había publicado Antes De 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 todo este show Absoluto ¿Dónde tengo aquí? De la olvidona Eso fue mucho antes Eso fue mucho antes Sí, pero bueno Que el culo funciona bien En todos lados Eso es evidentemente Un culo Un culo va bien En redes sociales Gustan los culos O sea Eso es una representación De lo humano Pero si quisiera conectar Mi culo desde Instagram A Twitter Debería poder hacerlo Si quiero que un hilo Salga de mi culo Claro Y que vaya por todas Las redes sociales ¿Por qué no puedo hacerlo? ¿Os parece mal Que hubiera una limitación A los links? Mal no sé Me parece una decisión Un poco Pataneta Comparado con el resto De las redes sociales No lo necesita Yo creo Twitter Y porque todos Juegan a ser Al mismo juego De que al final Todos compartimos links Y que eso es la red La red es un sitio abierto Que se puede Compartir libremente Lo que quieras Entonces Tanto de free speech Free speech Estás limitando Básicamente Todo Absolutamente Yo creo que también Él lo que quiere Es hacer mucho ruido Ahora Porque luego Muchas de estas cosas Al cabo de dos días Las quita La verificación Ahora está amarilla He visto amarillos A mí me gusta Lo de oficial Me parece que está bien Es un puntillo Y creo que al final Lo tendremos todos Yo no lo tengo aún Lo de oficial Sabéis que ahora Hay la verificación Y debajo Hay gente Y organizaciones Que tienen oficial Está bien Todo lo que sea Como aumentar tu seguridad Volaría que hubiera Un underground O algo tipo No, una duda Sí I don't know O sea, ¿eres Antonio? No lo sé O sea, quizás no Bueno, pues esto es lo de lo más ¿Creéis que ahora que ha perdido Esta encuesta Se va a pirar de sí o no? ¿Tú qué dirías? ¿Sí o no? Yo creo que ya lo sabía Que ya se iba a pirar Por lo tanto Va a dejar al segundo O al tercero Al mando Y él se va a retirar un poco De la primera plana O sea, ya ha hecho Ya ha hecho el show Yo creo que sí Que será un puro show Vamos Pero que tenía como 20 millones de personas Han respondido Es que es heavy Yo voté Sí, sí, yo también Es muy heavy ¿Qué crees? ¿Crees que va a hacer Un segundo plano? Es que no lo sé O sea, yo Por como lo ha dicho Rocío Sí, es posible que lo deje Dejáno lo dejar Lo que pasa No va a organizarlo él Sí Pero también No sé Creo que Elon Musk Es una figura Que también Le gusta mucho La polémica Y el mantenerse ahí En el piel cañón Entonces personalmente Le va a costar seguro Sí Pero va a tener otra cosa Yo creo Puede ser otro juguete nuevo Al final Ya Es una persona Que ha conseguido Bueno, es la persona Seguramente más Bueno, la más rica del mundo Yo creo que es la más No, no es la más Fue durante unas horitas Que lo hablamos La semana pasada Perdió el primer puesto Pero Y lo perdió por el jefe Del gran conglomerado De Louis Vuitton Y todo eso Pero es la persona Más rica del mundo Sí, sí Y también es seguramente La que más influencia tiene Lo que tú dices 20 millones de votos Sí Eso es así Y todo el mundo lo conoce Y todo el mundo sabe de él Lo adores O lo odies Sabes quién es Es un tío que viene de ciencia Lo curioso de él Es que él no ha venido Del mundo del espectáculo De la política Ha venido del puto mundo De empresas de ciencia Que es lo raro ¿Pero es científico O es empresario? No, él era científico Él empezó Con una beca Que no tenía un puto duro Porque su padre se ve que era Un atratador y tal Y con la madre se fueron Sí, sí Su padre era un perlita Bueno, veremos qué pasa Con Elon Musk Y sí, de esto Hay otra de Elon Musk Que no es en plan Vamos a decir Grandes redes Pero sí que muestra un poco Esta polaridad que crea ¿No? Dave Chappelle Si veis quién es Sí El cómico El comediante, sí Dave Chappelle Está haciendo una gira Con Chris Rock También lo conocéis ¿No? Dos clasiquísimos Es verdad Que también es triste Que lo reconozcan por eso Un tío que lleva 130 años Es lo que pasa Y Will Smith también Va en el San Benito Del bofetón Durante años Pues están haciendo una gira Entonces en esta gira Subió a Elon Musk Dave Chappelle Al público Un momento Que suba Que está aquí Elon Musk Y la gente lo abucheó ¿Vale? Lo abucheó Y él no está acostumbrado A abucheos públicos Entonces es bastante cringe Porque el tío está ahí En el escenario Y la gente abucheando Y le pregunta a Dave Chappelle ¿Qué hago? ¿Qué les digo? Y Dave Chappelle dice No digas nada Que vas a romper el momento ¿No? El otro tiene más tablas Y tal Y luego en Twitter Él mismo dijo Bueno, a ver El tema de los abucheos Había 90 aplausos 10% de abucheos Pero aún así Son muchos abucheos Y puso como alguna broma Que se ha enfadado A los izquierdistas No sé qué No sé cuántos Y luego lo borró Ese tuit Pero es curioso De que Ha polarizado tanto La opinión pública Que creo que Él no es el único Todo se está polarizando Muchísimo Vivimos en un mundo Que es blanco-negro Es todo muy extremo Que alguien como él Que hace unos años Siempre ha tenido detractores Pero no era un tío Que fuera odiado ¿No? Con estas acciones Al final lo que está generando Es mucho rechazo Y mucho amor Pero mucho rechazo también ¿Cómo reaccionaríais vosotros En caso de que Os convirtierais En una figura tan mixta? ¿Lo llevaríais bien? Rocío, ¿tú lo llevarías bien? No, no No digo a nivel Tan masivo como él Pero imagínate que eres 10 veces lo que eres ahora Y realmente Estás en medio De una controversia No, no, no Lo llevarías bien Lo llevo muy mal Pero por Tanto en petit comité Como en grandes Yo creo que va mucho Con tu personalidad Yo llevo muy mal Pensar que A la gente no le gusto O no le caigo bien Aunque vivo con ello Y sé que es así la cosa Que no pasa nada tampoco Pero Prefiero pensar que Una gran mayoría de la gente O lee sin diferente Mi presencia O O es positiva ¿No? Pero yo también Claro, activamente Yo no crearía tampoco Esa polarización Que crea el propio Que él siempre está Azuzando Que si la izquierda Que si no sé Que si los progres Que si los walks Entonces Pero tú también Has tenido bastantes Trifulquillas A tu level O sea, es una persona Que has tenido odio De ambas partes Ahora mismo se podría llamar Pero yo creo que No he metido tantísima cizaña Como para O sí O no lo sé Pero luego Si lo hago Me arrepiento O sea, que te sienta mal Sí Lo llevas mal Sí Podríamos decir Ser odiada Porque aunque te quiera Mucha gente Hay una parte Eso no lo llevas bien No Y tú, Ana Lo llevarías bien Al final lo que tú haces Es muy Que nadie se puede enfadar La ciencia es muy neutral Bueno, a lo mejor Alguien dice Uah, tío ¿Por qué lo pequeño? ¿Y la ciencia grande qué? Tonta Y te dice eso Tonta Es que discriminadora De lo macro No, yo creo que Las únicas veces Que he recibido comentarios Malos Siempre han sido cosas Que o me daban igual O que no tenían sentido O que era Sobre el físico Que dices Ah, pero hay mucha gente Que esto le hundiría Sí Ya, pero son muy Vestigiales O sea, no es No es un consenso No, no Son cosas como muy puntuales Alguien que igual le ha dado rabia Alguna cosa que he dicho Igual cuando he venido aquí Tienes muchísima más gente Igual algún comentario Alguna cosa de Es que esta no me cae bien O no sé qué Pero bueno Por eso le pasa a todo el mundo Sí, sí Claro, claro Obviamente Pero yo lo llevaría fatal Ah, pues mira Te lo juro que yo En mi cabeza pensaba Que tú te la sudallabas Tengo un aura De que me la sopla todo Sí, que te la pela Pero bien Y no Pero no, no, no es verdad Me gusta caerle bien a la gente No me gusta no caerle bien Yo creo que es lo peor De la fama Lo peor de la fama Más que la pérdida de intimidad Ah, es verdad Que tú cantas De verdad Uy, luego cuando Nacho, pon al contador Porque cuando salgas Me moriría que cantar algo Hostia Ah, bueno, claro La Mariah Carey Es Mariah Carey Season Falta una hora y un minuto En una hora y un minuto Me haces un Mariah Carey Mi otra O sea, yo pensé Yo voy aquí Vestida de Mariah Carey Hostia Pero dije No se va a entender Claro, la pregunta es Porque le faltan 4.000 tallas de tetas Claro, para Mariah Carey Es cogerte dos cojines Tetas y culo Y decir buenas tardes Y decir buenas tardes Y el pelo rubio Pero es que Luego estuve mirando outfits De la Mariah Carey Y dije Es que no hay ninguno Que digas Es Mariah Carey ¿Sabes? No, no Y dije Pues el fa-funky Está cumplido Mejor Raven Bueno, que no llevaríais bien ser odiados No, realmente lo que decía Que lo peor de la fama Es la presión pública Es el hecho de saber Que todo lo que tú haces Dices va a ser analizado Y juzgado Eso es lo peor Y yo mira que a mí me la pela bastante Pero aún así Me la pela Yo estaría suicidado ya Si a mí me afectara Como a lo mejor os afecta a vosotros Me había pegado tres tiros La gente como yo Que ya estamos a un nivel Que son millones de personas Sinceramente O aprendes A que te la pele O vas a vivir un infierno Yo no quiero vivir un infierno Por lo tanto Oye, mira ¿Publicarías más cosas en Twitter Y en Instagram Y así Si supieras que No vas Que no va a tener como consecuencias De una mala punta de gente? Como tengo The Wild Project Todo lo que quiero decir serio Lo digo aquí Por lo tanto Ya no necesito ni Insta Ni Twitter Para lanzar Cualquier proclama seria De un tema social Por ejemplo Y además aquí me puedo explayar Tranquilamente En un tweet que es Frases cortas Un debate nulo Es todo eslóganes Twitter Twitter para reírme Me parece bien Pero para cosas serias Lo odio Creo que es un sitio De lo más tóxico Asqueroso La gente se radicaliza El debate acaba siendo Muy personal Por lo tanto No porque me diera miedo A mí Sino porque creo Que es un sitio Que no tengo por qué perder el tiempo Y Instagram Es para hacer fotos Tal y como lo tengo yo Como lo entiendo yo Instagram Es para hacer cuatro fotos Tonterías Y ya está Yo creo que mis redes O creo que las redes Tendrían que ser algo Un poco más positivo También me cansa un poco La gente que constantemente Se está quejando O sea Hay muchas cosas Para quejarnos Pero también Esa toxicidad Se va un poco Contaminando Y hay cosas Para quejarte Pero también hay cosas Para estar contento De vez en cuando Y decir Oye me ha gustado mucho esto Que guay Y parece que Lo primero que te suelta O lo primero que tienes ganas De decir es Esto es una auténtica basura ¿Por qué? ¿No? Y Twitter es muy así Twitter es Vamos a machacar Es un coliseo Sí Es una plaza del pueblo Convertida en un coliseo romano Y ahí a machete De miles y millones de personas Sí Y todo el mundo tiene voz Y antes tú Cuando ibas a un bar Y había el borracho Diciendo barbaridades Nadie lo escuchaba Y si lo escuchabas Te partías la caja Pero Twitter se ha convertido En un sitio En el que el borracho del bar Puede decir eso mismo Y van a haber Otros 8.000 80.000 O 500.000 Iguales O parecidos Que van a decir Yo pienso como tu brother O sister Porque hay de todo Entonces Sí, sí Es una mierda Bueno, más cosas Venga Fusión nuclear Vamos a la ciencia Venga Que coño Que sois al final Dos personas de la ciencia Atentos Examen ¿Sabéis qué? Hace unos días Se anunció Uno de los Hallazgos Que dicen Que puede ser Más importante Para la humanidad En décadas Estamos hablando De algo Que para algunos Es comparable Al primer vuelo De los hermanos Wright O sea Algo histórico La fusión nuclear No confundir Con la fisión nuclear En la fisión Se separan Partículas Por eso también Hay mucho residuo Y en la fusión Lo que haces Es lo mismo Que hace una estrella Muy bien Fusional Has visto Esto ya he aprendido He aprendido bien Lo mismo que hace una estrella Que fusionas Y de ahí Es una alergia Mucho más limpia Y que puede llegar A ser casi inagotable Porque ahora Lo explicaréis mejor Vosotros Pero si no me equivoco Esto viene del hidrógeno Que hay como dos isótopos Que son los que Vas a fusionar Y con esos dos isótopos Si lo conseguimos Hacer bien Sin gastar más energía De la que Al final Que ha sido el hallazgo De la que se De la que se O sea Gastando menos De lo que se Acaba recibiendo Es una energía Casi inagotable Ana ¿Por qué es tan importante Esto? A ver O sea Primero ¿Cómo se hace? O sea Que es lo que Hay una Va a haber como unos reactores Entiendo De fusión nuclear Yo lo que he leído Porque Bueno Como te he dicho antes En verdad Hice un vídeo Sobre el atompunk Que es este género De la ciencia ficción Como parecido al ciberpunk Pero en lugar de Rollo ciber Es con energía nuclear Con apocalipsis nuclear Sí Pero la idea siempre es Alrededor de la fusión nuclear Porque es lo que Nunca se ha podido Sobre todo Hacer de manera Que ganes energía Y Además que sea estable Porque sí que hay fusión nuclear En las bombas Las bombas termonucleares Que son las bombas de hidrógeno Y eso Que ahí sí que existe La fusión nuclear Pero es una fusión Completamente descontrolada Claro Pero lo que he leído Que se ha conseguido hacer Es en una especie Como de celda Que no sé cuánta medida Supongo que será grande Y lo han hecho con láseres Que eso es lo que consume Energía Sí Porque la gente dice Guau Pues vamos a hacerlo ya No La historia está en que Esto gasta una electricidad Que de momento Lo que te da era menor Tienes que ponerle Una cantidad de presión Y una cantidad de temperatura Temperatura elevadísima Pero gigantesca O sea He leído números Ahora voy a decir un número Igual no es el real De hecho esos láseres Son los más potentes del mundo No hay otros iguales Vamos Se han utilizado para eso En California En su laboratorio de California De los más importantes Que tiene los láseres Más potentes Y claro Hasta ahora No se había podido Como rentabilizar esa energía Porque claro Hace falta muchísimo Para recrear Es que está recreando realmente Lo que ocurre en una estrella Se imagina La temperatura Saga hasta lo menos energía De la que se ha ganado Es una ganancia neta Que es lo que se intentaba conseguir Verdes 2 megajoules Y ganas 3,15 megajoules Lo he leído en la página Y creo que al principio Habían dicho que era menos La ganancia Exacto Ha acabado siendo mejor Que raro eso Fíjate que el anuncio Pero lo han puesto a 100 Es que el número Me parece impactante El número es 100 millones de grados Let that sink in Y 100 billones de veces La presión de la atmósfera terrestre Que es lo que consiguen Esos láseres Madre de Dios Y es lo que necesitas Para fusionar el tritio Y el deuterio Y yo lo que he leído también Es que esa fusión Crea como un pequeño rechazo De un neutrón Diría o algo así Que es lo que daña La estructura del reactor Y ahora es el problema Que tienen Eso no lo sabía Pero libera un neutrón Que es el problema Que eso acaba dañando La estructura física Del motor este O del Como se llame No sé exactamente Como lo van a llamar Si va a ser un motor de fusión O va a ser un reactor Como sea Que es lo que Tienen que buscar ahora Algún material Que no se joda Porque si no Se lo van a cargar Y no va a ser Algo rentable La gente ya está preguntando Bueno Venga Va Que esto es Fácil No se da cuenta la gente De que esto puede cambiar Absolutamente El mundo Se acaba el petróleo La energía atómica Que conocemos Yo creo que es Del descubrimiento del fuego Un poco Porque realmente Si lo piensas Fríicamente Es una energía Casi ilimitada No liberas CO2 Esa es la otra No hay Limpia e ilimitada Si se consigue Comercializar Y hacer rentable Claro Porque es que Ahora mismo Las estructuras Que necesitamos Para hacerlo Son inviables Para hacer A nivel de Que se comercialice Pero igual necesitas un par de reactores Depende de lo grande que sea un país Pero igual para España Con un reactor ya te vale No lo sé Claro Se dice que en Francia A finales de la década Va a haber uno ya De reactor Que no sé si esto será para Francia a nivel nuclear Es muy potente No sé si será Por eso Algo experimental Pero yo lo que he leído Es que Antes de la década De los 50 Muy complicado Que esta energía Se empiece a comercializar Como algo O usar Como algo Más o menos estándar Pero a partir de ahí Cuidadín Porque esto cambia Muchos paradigmas Y va a llevar problemas Porque todos los países Que viven de La importación O bueno De gas De electricidad De todo Ahí va a haber un conflicto De intereses gordo Sí, es verdad Gigante Porque esto es algo Que realmente es un antes Y un después En la historia de la humanidad Una energía Lo que siempre habíamos soñado Energía ilimitada Y no contaminante No, claro, claro A ver que estaría Es lo que nos O sea Vuelvo otra vez al fallout Porque soy muy pesada Pero Pero al 4 no vuelvas Es el 4 El que iba a hablar No, pero es que justamente Es el único que te enseña Cómo se vivía antes de la guerra esa Y es justo lo que proponen Que son 15 minutos Es que ahora podemos Sí Es que ahora podemos Usar la fusión nuclear Para Para darle energía a todo Y es como la Es como la razón Por la que están en este futuro Retrofuturo Pero no sé Yo creo que Como decías tú Va a ser muy difícil No lo sé Es que no tengo ni idea De cómo Se va a poder gestionar Pero que el descubrimiento Ha sido brutal Eso No quepa duda Ojalá sea la razón O sea Algo que nos ayude a salvar el planeta Porque no vamos muy bien No, vamos un poco mal Vamos un poco Vamos un poco Regular Pues bueno Os voy a preguntar Precisamente Cómo vais Porque En TikTok Se viraliza Una tendencia Que se basa en Repasar Todas las relaciones Sexuales y amorosas Que has tenido En este 2022 Con una presentación De PowerPoint Con PowerPoint Con el hashtag 2022 wrapped Hablan de cuántos besos Con cuántos o cuántas personas Han estado al mes E incluso Estadísticas De qué nacionalidades Y pues eran Estos encuentros A veces fortuitos A veces De larga duración Ana Si le tuvieras Si le tuvieras Si tuvieras que ponerle una nota De 0 a 10 A tu año amoroso sexual ¿Qué nota le pondrías? ¿El mío? ¿2022? Hay una persona Que está atenta Claro Está ahora mismo así ¿Sabes el láser de la fusión? ¿No lo notas? Él no va a ver esto Le va a llegar Tranquila Ya, igual le llega Y mira, mira Y me pongo así Pero claro ¿Qué factores importan? ¿Importa cantidad, calidad, diversidad? No, según tú Eso tú analizas Amoroso sexual Para mí lo mejor Y estoy mucho mejor O sea, estoy mejor ahora Que nunca he estado 14 Sobre 100 10 No, eso es irreal No existe 14 Pues un 10 de 10 Que yo nunca he estado así de bien con nadie Qué maravilla Bueno, Rocío Que viene el rock and roll Rocío, 2022 Y luego te lo vamos a preguntar a ti Hombre, claro Obviamente Es lo bueno de presentar el programa Nacho Pasamos a otro tema Rocío ¿Qué tal? ¿El PowerPoint sería largo? Bueno ¿Sería un PowerPoint de clase? ¿O sería un PowerPoint de universidad? ¿De instituto o de uni? A mí siempre se me ha dado muy mal Hacer el diseño De los PowerPoints Pero yo creo que aquí importa el contenido ¿No? No el diseño Sí, efectivamente Bueno, pues entonces Pues está bien Hay variedad ¿De nota de 0 a 10? Variedad ¿De 0 a 10 qué nota le pondrías? Un 10 Un 10 A mí No podéis venir con este plan O sea, vale Para saberlo Este año has alcanzado Habéis alcanzado El sumum de la humanidad En cuanto a amor y sexo Ya para tenerlo claro Un 9 y medio Porque luego ya viene bajador Coño Vale Como le doy espacio a la mejora Un 9 ¿Y tú? Sigues con el 10 Bueno, si has llegado el sumum Bueno, ¿sabes qué pasa? Que todo lo que tengo para comparar Es mi vida anterior Y si ahora es mejor Que todo lo que ha pasado hasta ahora Eso es verdad Claro ¿Será mejor que el año que viene? Espero que no Espero que el año que viene sea mejor Ya no te quedan notas O sea, el año que viene Tienes que inventarte ya Pero entonces haré otro Otro rap Otra escala Otro rap Bueno, ¿y tú Jordi qué tal? Mi año ha sido divertido Ha sido un poco variado También ha habido variedad Eso es cierto Ha habido variedad Ha habido buenos momentos Ha habido risas Pocos lloros Bien Eso está bien Pocos lloros está bien Y voy a ser realista Yo me le pongo un 8 Es que claro Estáis aquí de un flipper Que vamos Que parece que vengáis de Las Vegas De hacer orgías Claro, pero yo estoy medio casada Un 8 es normal Un 8 es un notable alto Bien Bien Pero es que un 10 Y un 9 y medio Pero bueno Es un 9 Ah, has bajado el 9 Sí Pero el 10 ya la has metido rápido Sí, sí Metido la quinta y Nacho, ¿qué pasa, guapo? ¿Cómo estás, Nacho? Grande De 0 a 10 La nota Ahora mismo No quiero ni una duda No, no, Nacho Bien, Nacho Somos realistas, por fin Sí, claro Muy bien Se motivan mucho estos momentos Ya, ya O sea O sea, que bueno Que no sé No sé qué ha pasado en su vida A lo mejor tenía Nacho Vidal ahí Y ahora viene Hola, buenas No, a ver Yo voy a decir una cosa Voy a dar un insight Yo me toco la barriga Dime Gracias Dímelo Ahora, por ejemplo Follamos menos que antes Es que creo que en la quinta casi no queda Lo siento, chico Vaya Gracias ¿Quién se lo ha bebido? No, no, no Ni probaba Nacho ¿Quieres un trago? Sí, sí Yo le guardo mi culo Espera, toma Eso puede sumarte medio punto al año Llegamos al nueve y medio Llegamos al nueve y medio Iba a decir que en pareja Es normal que al principio Follas todo el rato ¿Sabes? Y luego se relajan las cosas Pero ahora Qué pereza Tú imagínate con tu pareja De cuatro años Follar cada día Yo diría Es que vete a jugar al Fallout Eso En mi caso el Skyrim Con mods Entonces Pero que Que lo hacemos un montón ¿Sabes? Pero que No, no arregles No arregles Pero la construcción Ahora mismo semanalmente ¿A qué nivel estamos? Unas tres Es que es el número mágico Es que es mágico Es que es el mejor número Sí, es el número mágico Porque está bien pensado Tú lo calculas Espaciado en el tiempo ¿Sabes? No tiene ni fusión nuclear Ni hostias Esta es la clave de la humanidad Aquí hemos dado el salto Cuando descubrimos Que tres veces That's ok Exacto Mira cómo ríe Nacho Nacho Grande ahí Nacho ¿Me traes una cerveza? Oye, Ana Estoy preocupado No, y no es broma No es broma No es broma Estoy preocupado Llevamos una hora Y no has ido a mear ¿Tienes algún problema En la vejiga? O sea, ¿qué me va a decir? Estás bebiendo mucho ¿Tienes algún problema En la vejiga? Porque no es normalmente No, ¿sabes qué pasa? Que me hago justo antes de empezar Eso es lo que pasa También la otra vez Measte Y duraste 40 minutos Y a pipi, ¿eh? Bueno, a ver A lo mejor sorprendes hoy Y no vas ni una sola vez Me estoy meando aquí En medio Encima de la siña No, y luego me das un poco de vino Mira que vino caliente Está caliente Red Bull caliente Bueno Más cosas Venga, va Sigamos Ya hemos puesto buenas notas Gracias Claro, no se puede ver Nacho Nacho No te estás viendo No me preocupes No, no me veo No, no me veo Más, más Y eso A mí también me das una, Nacho A ver Rocío Hace el Esto parece Parecemos tontos O sea, lo somos y lo parecemos Que es lo jodido Porque podríamos serlo y no parecerlo Pero se junta todo Bueno En Madrid Una mujer pide un servicio de taxi de VTC Y en vez de cobrarle 9,95 euros Le cobran 995 Y no se dio cuenta hasta después Y dijo Ey, ¿qué pasa aquí? ¿Creéis que se lo han devuelto o que no? Hombre, más les vale Yo no me he leído la letra pequeña de estas cosas ¿Qué creéis? Juliana, te has asustado ¿Te ha pasado algo? Tienes cara de susto De impacto No, tengo por la señora Es que qué puto susto ¿Estás pensando en Skyrim Mod? Estoy pensando en las armaduras que voy a poner No, es heavy Te imagínate pagar algo que dices Va, me ha salido bien de precio Pero ya pasó la tarjeta O sea, vio el datáfono Entiendo, claro Pero aún así Cuando pagáis Siempre miráis Porque yo voy a ser sincero Yo no Yo creo que no Yo tampoco A ver Algún día Habrán cobrado 14.000 euros Y yo, ah, muy bien Que ha salido bien de precio Pero luego revisas, ¿no? En la cuenta O tampoco Sí, pero Si es esa tarjeta que usas constantemente Que haces pagos de Pues sacar pasta Un McDonald's Un taxi Otro, otro Claro, tampoco vas a ir revisando todo Porque el extracto es loco A ver Si es algo gordo me fijo Pero yo muchas veces he pagado sin fijarme Siendo sinceros Sí, sí, sí Todos, ¿no? Todos Yo no me fijo Pero si diera de repente Un cargo de mil pavos Como esta mujer Pues Bueno, se lo han devuelto Se lo han devuelto Bueno, se lo van a devolver El 1 de enero de 2023 Y ella ha dicho Que tengo que pagar cositas Pero se lo devuelven Entiendo que estas cosas de empresas A veces no es tan fácil Como directamente devolverlo Pero ya estoy contento Que se lo devuelvan Porque si no, imagínate Vaya fe, ¿no? Claro, y al final Si eres Sois personas absolutamente Infinitamente millonarias Como Elon Musk Con los youtubers Pues Venga que tienes una Que se ha de típico pirar a Suiza Que se habla mucho de Rubius Pero de ti nadie habló, ¿eh? Tanto Andorra, tanto Andorra Cuando tú te pillaste a Suiza Que yo me fui a hacer el doctorado Sí, y ahorrar la pasta Pero yo no le he dicho nada al Rubius, ¿eh? Yo no me he pronunciado No, no, pero se habló mucho Y no pillaste tú De tu fuga Claro, porque De capital Pero ella es fuga de cerebros Ella es Bueno, sí, eso es lo que dices Pero tú no cobras como 25.000 al mes Ya me gustaría Te imaginas La agencia, qué bonita sería, ¿eh? Sí, qué bonita Todos científicos Qué bonita Todos científicos Bueno, va, más cosas Un camionero Esta es un poco chunga Pero la salvaremos Un camionero tiene un accidente en directo Mientras Lo estaba retransmitiendo por Twitch OTR Penguin Es un conductor de camiones streamer Estaba retransmitiendo Cómo conducía Con un micro incorporado Para hablar Cuando se le cruzó una camioneta Que invadió Ligeramente el carril contrario Y al intentar esquivarlo Y ser tocado ligeramente Perdió el control Volcando a la cuneta El vídeo tiene ya Dos millones de visualizaciones En Twitter Yo imagino que tendrá ahora ya Muchas más Y claro, ahora ya Entran muchas opiniones De, oye Se tiene que grabar todo Este contenido de coche Que es un contenido Que mucha gente está haciendo De, oye, pongo la cámara Y hago un directo ¿Qué tal chicos? Quieras o no No estás igual de concentrado Aunque Tu visión esté constantemente En la carretera Y alguien pueda decir Coño, pero cuando vas en coche Y tienes a alguien al lado Hablas Pero no es lo mismo Porque quieras o no Al ser algo audiovisual Que hay comentarios Hay chat Los ojos se te van a ir Un momento Más que si tienes a Tu primo Manolo Que ya lo tienes muy visto ¿Qué creéis de esto? Os voy a hacer dos preguntas Rocío, primero Del tema de Conducir con temas stream Que no sé lo único que lo hace Más gente que lo hace ¿Crees que No se tiene que exagerar? Escúchame Y es Si lo haces bien Lo puedes hacer bien O que es una barbaridad Y se debería legalmente Prohibir incluso Hombre, lo veo complicado Prohibirlo Porque claro ¿Cómo lo justificas? Por ejemplo Se puede llamar Tú puedes llamar Con manos libres Eso sí que está permitido Sí, pero con la última ley De tráfico ¿Pero tú puedes mirar el móvil? Creo que prohibieron Que no lo va a hacer nadie Si no yo me pierdo El tema de tocar Google Maps Cuando estás conduciendo ¿Verdad que sí? ¿Y cómo lo van a ver eso? ¿Cómo van a saberlo? Bueno, pues imagínate Que tienes un poli detrás Pero te tiene que ver El poli detrás Así, ¿no? O si no las cámaras que hay Pero bueno, es mucha casualidad Pero no es legal Ahora mismo no lo es Es un motivo de multa Ya, pero lo del Google Maps También estás tú ahí pendiente Lo que pasa que es por una necesidad Obviamente de llegar a un lugar Sí Pero es verdad que lo del stream Va más allá No es como hacer una llamada En manos libres Tú estás pendiente Y es lo que tú has dicho Estás mirando comentarios Aunque no quieras Lo vas a hacer un momento La vista se va Igual que pudieras streamear Pero que no pudiera haber chat O que tú no pudieras ver el chat O algo Eso sí que ya es difícil Me parece de controlar Ya, porque Twitch Tendría que hacer algo Tendría que hacer la propia plataforma No lo sé ¿Puedes hacer un... Es que no lo sé eso Un stream sin... Desactivando comentarios? Sí Puedes no poner el de este del chat En TikTok seguro En Twitch yo creo que también Vale Sí Este tío streamea Es camionero Es camionero y pues claro Pero está bien el hombre Todo esto Sí Ah, vale, vale Sí, sí Pero claro Imagínate que mata a alguien O el mismo El problema es que Si se choca con alguien Claro, claro A ver Que a lo mejor Ese accidente no tiene que ver Y el tío realmente Pues lo hubiera tenido igualmente Y a lo mejor A veces se te va la cabeza Y empiezas a pensar en cosas Y peor Pero yo sí veo peligroso Todo este tema de Incluso a veces Videos grabados Que hay gente que graba El vídeo en el coche Y ves que va Que la vista se le va Porque al final Tú tienes tendencia Cuando tienes una cámara Hablar a la cámara Es complicado A no ser que seas Vegetta 777 Que no ha mirado nunca Una cámara Lo habéis visto, ¿no? Vídeos de Vegetta Que se pone la cámara aquí Mirada fija al frente Ni un centímetro se mueve Vegetta va a hablar Pero sus ojos no han tocado Nunca la línea Yo creo que nunca Yo creo que el día que pase eso La fusión nuclear llega Ese día de repente Lo hemos descubierto, amigos Es increíble Vegetta Vegetta yo lo admiro Porque es el tío Uno que hace eso Y dos que nunca ha cambiado El contenido Sigue con el mismo Video diario De temáticas similares Videojuegos Con el mismo estilo Todos hemos cambiado Algunos muchos Otros menos Pero lo de Vegetta Es un caso increíble Te cortas el pelo mucho Bueno y mira como voy Esta es mi etapa final Del anime This is not even My final form No, puede ser la última This is my final form Después de aquí Es posible que ya No quede nada de mí Y otra cosa que les quería preguntar Además del tema de conducir Grabando Es el tema del IRL Que es este formato De stream En el que tú Haces vida normal Por la calle O donde estés Supermercado Etcétera Y vas grabando Y vas comentando A mí siempre Aunque no me parece mal Siempre hay un punto Que me ha escamado Y es el tema de que Cuando tú te grabas En tu estudio En tu casa Tú te grabas tú Y nadie más sale Cuando tú te grabas Por la calle Quieras o no O en una cafetería O en un súper Hay gente que está ahí Que no quiere ser grabada Pero va a ser grabada Ana, ¿qué te parece? ¿Crees que Oye, estamos viviendo En la época De las cámaras Por lo tanto Forma parte de la nueva sociedad O que esto de IRL Se tendría que controlar Que directamente La única forma Creo yo que sería En sitios públicos no Ya te cargas el IRL Por supuesto ¿Qué es lo que harías? Es que no sé Qué decirte Es que hace nada Salió la Itana También quejándose De que venían Los paparazzis de su casa Pero para mí Es otra cosa Es diferente Pero creo que Seguramente Haya que revisar la ley Y encontrar algo Que nos cunda a todos No sé hasta qué punto Creo que nunca ha sido Ilegal O relativamente Mal grabar Un área pública No Es legal Yo creo que es incontrolable Es que no sé Es que es muy difícil De controlar Aparte Y antes hacieron Reportajes Vídeos De todo Y así Ya sale ¿Qué significaría Que no puedas irte A grabar Una entrevista Por ejemplo Yo voy a grabarla Ella en una entrevista En O sea Hipotéticamente Si quieres Te hago un triste Encantada De raves Y de Fallout Esta noche Yo le hago entrevistas A Rocío Pues Una entrevista O algo En la plaza Cataluña Y obviamente Va a pasar gente Por detrás Pero el IRL Ya no tan solo Es en la esfera pública Sino que Vamos a decir Por ejemplo Un supermercado Oye estoy comprando tal Y ahí ya no sé Si es legal Es más delicado Ahí ya no lo sé O una cafetería Todos hemos visto La típica imagen De streamer En una cafetería Que en teoría Es un sitio privado Entiendo yo Con la cámara Bueno Se supone que es privado Una cafetería Porque es un negocio Privado Claro Entiendo No es la vía pública Eso desde luego Que no Y tú tienes detrás Una familia comiendo Aunque no lo hagas Con mala intención Porque seguramente No vas Incluso yo creo Que los que sean buenos Van a intentar mover la cámara Para que no salga nadie Pero a veces es inevitable ¿No? ¿A ti qué te parece esto? ¿Crees que no hay nada que hacer? Y mira escúchame Es lo que hay Punto Un poco sí Pero en el sentido de que Es que no podemos Legislar contra streamers O contra youtubers O contra un tipo de contenido Porque entonces Tenemos que legislar Contra muchas cosas Y eso implica Recorte de libertades de expresión De información Etcétera Por eso que lo veo Pues un poco Es que es cortarle Por él le vayas al campo Por así decir ¿Sabes? Que no lo veo 100% Claro Que debería haber Ciertos controles Por ejemplo Yo qué sé Es que claro En un lugar Claro Es un sitio público Pero privado ¿No? En el sentido Una cafetería Un bar O lo que sea Ahí sí que lo veo complicado Porque claro Depende de lo que grabes Estás a lo mejor Grabando una situación personal De una persona Que sale en el fondo O que hay gente Que literalmente Tampoco tiene Ningún tipo de pudor En que si ocurre algo Enfocar a esas personas Que os están peleando Cualquier cosa Ahí ya lo veo más delicado En plan Si eres esa persona Y te ha invadido Pues a lo mejor Tu intimidad en ese aspecto Yo creo que esa persona Individualmente O esas personas Sí que podrían Reclamar No, no Es que estoy con lo de Aitana Que es lo que viene A continuación Yo creo que Que debería igual haber Como Bueno, no sé Es que no sé Cómo de fácil Sería el legislar eso Pero igual Tiene que haber Como una separación Entre el grabar a alguien De manera circunstancial Porque ha pasado por detrás Y el grabar a alguien Porque se está peleando Porque está pasando algo ¿Sabes? Eso puede ser Sí, a veces la línea Quizás es un poco difusa Igualmente en la vía pública Sí que no se puede hacer nada Es muy difícil Claro, claro No se puede hacer nada Aunque sí que en YouTube Había, no sé si Supongo que ahora también es igual En YouTube Si una persona salía En un vídeo tuyo Y no quería La tenías que quitar por obligación Sí, sí, sí Porque en YouTube Sí que hay como la prohibición De que si alguien no quiere salir Te hace una denuncia Como derechos de imagen Ah, bueno Sí, a nosotros nos ha Bueno, en el canal de la gata Nos ha pasado un montón de veces Pero creo que si tú Nunca nos han quitado un vídeo Claro Creo que lo que tiene que pasar A continuación No es un strike Tiene que venir con un tema legal ya Si hay denuncia Sí que te lo va a quitar Puede ser De momento son reclamaciones De privacidad Sí Constantemente En casi todos los vídeos Que nos infiltramos En convenciones Sí, convenciones De traplanistas O de ufólogos O lo que sea Siempre hay gente Que nos denuncia ¿Aún existen los traplanistas? Pues claro que existen ¿Están más fuertes Que nunca, Rocío? Más fuertes no lo sé Pero que hace unos Dos o tres meses Se reunieron como 300 Aquí en Barcelona Pero 300 es una miseria Hombre, pero que Joder, que llenaron un cine Coño Que para la de humo ¿El qué? Lo de humo No, que llenaron un cine No, no sabes lo que es lo de humo Humo Sí, el documental ese De los extraterrestres Ah, vale, vale Sabes humo Sí, sí, sí Pero Es un show también de tela Ya, pues no lo he visto Está interesante Está interesante O sea, es Es curiosa la mente humana Cómo somos capaces Fíjate Es que me gusta Creo que me voy a engordar Voy a hacer lo contrario De lo que siempre digo Voy a ganar kilos Para hacer así Y para estar Yo qué sé, tío Viendo la tela así Y pensar No te toca época de ganar Estoy de volumen ahora De volumen Eso, época de volumen Y es lo mejor que existe en el mundo Volumen circular Volumen esférico Diametral Diametral Vamos con lo de Aitana Que lo habéis mencionado Y me parece perfecto Porque más que el tema en sí Que me la pela A mí me da igual si Aitana tiene novio Si no, si se han roto Me suda la polla Me da igual Pero quiero que veamos un vídeo Que es este En el que ella Reclama a los paparazzis Pues una cosa Y ya veréis Interesante Yo sabéis perfectamente Todos que yo nunca hablo De mi vida Y no va a ser hoy un día distinto Pero sí quiero decir Una cosa para todos Por favor Y os lo digo Con la mano en el corazón Para ver si me podéis ayudar Y es que no me grabéis en casa Porque está empezando A venir mucha gente A las 3 de la mañana Hombres A las 4 de la mañana Yo estoy sola De verdad Lo paso muy mal Tengo mucho miedo Y cuando hacéis fotos A mi casa por fuera Y cuando grabáis A mi casa por fuera Yo entiendo Que es una consecuencia De mi trabajo Pero necesito vuestra ayuda Porque de verdad Lo estoy pasando mal Respecto a eso Y es lo que quiero Que me ayudéis Y por eso he venido También aquí Para calmar las hojas Y para deciros por favor Que me ayudéis respecto a eso No me grabéis en casa Yo entiendo que me tenéis Que grabar en la calle Lo que sea Es un rollazo Pero entiendo Vuestro trabajo Es lo que hay Pero no me grabéis en casa Me suplico por favor Respecto a mi vida personal Sabéis que no cuento nada Y hoy no va a ser distinto Estoy aquí Para vosotros Para que por favor No me persigáis por las calles Y todo Que es algo que lo entiendo Esta es la clave Esta es lo que también Quería comentar Vale Y ahí vuelve a ser Más o menos lo mismo Y esta es la frase Que yo quería llegar también Porque me parece Me parece muy interesante Es el resumen De todo Para los que no sepan De qué va esto Básicamente hay rumores De que esta chica Bueno Una verdad De que lo ha dejado con un novio Que también es famoso Y tal Vale ok Ella lo dice Nunca habla de su vida privada Como tanta gente Que no habla Ni hace portadas En la ola Ni en Es que no me sé más De esta el corazón Bueno de estas típicas Claro De repente lo deja Esto es una noticia Porque hoy en día Todo se entera Todo el mundo se entera De todo Y los paparazzis Van a buscar la confirmación Claro ¿Qué está diciendo ella? Que dejen de ir a su casa Porque están emitiendo Donde vive Porque tú te pones como paparazzi Lo que hablábamos de la vía pública Es legal Te pones ahí Grabas Y claro La gente sabe donde vive La puerta exacta donde está ¿Qué está pasando? Pues que Gente maleante Porque ¿Qué haces tú A las 3 de la madrugada En casa de una famosa? No vas a pedirle un autógrafo O sea No tiene mucho sentido Se presentan ahí Y yo estaría Cagada Pero El culo así Y luego la frase esta Fantástica Pero para hablar Porque es increíble Que dice la periodista De hombre Para que pare esto Tendrás que confirmar Si estás o no estás con él O sea Es un chantaje absoluto ¿No? De la prensa A un famoso A ver Creo que evidentemente No estáis a favor de esto ¿No? O sea Pero entendéis ¿Entendéis lo que está pasando? ¿Entendéis que Queréis que la La audiencia Los fans de alguien Tienen derecho A saber Qué pasa con la vida Privada De su Adminado cantante Actor Poeta Youtuber No Porque al final Son gente Y tengo que ponerme aquí Porque aunque sea otro ámbito Pues me sigue mucha gente Somos personas que tenemos Muchos seguidores Y que cobramos muy bien por ello Ana ¿Crees que va un poco con el sueldo? Aguantar esto Creo que cada persona es diferente Hay gente en Estados Unidos Por ejemplo Que no tiene Que no tiene casi Como esta vida de paparazzi O sea Como que no No lo siguen tanto Porque desde el principio Lo han cortado Yo creo que sí Que hay gente Que se deja más al principio Y ya entra en esa rueda igual Pero creo que en ningún caso Eso Aunque eso te pueda beneficiar No creo que Justifica nunca Que venga un paparazzi Que me parece Uno de los trabajos más ruines Que hay yo creo A tu puta casa A las 3 de la mañana A verte por la noche No Por lo que entiendo No es que vayan los paparazzis A las 3 Es que al estar enseñando Donde viven Le ha dado información A tíos Para que se presenten De madrugada ahí Para ver si la pillan Entiendo Si la ven salir Ya había entendido Que venían los paparazzis Yo al principio También lo entendía así Pero creo que no va por ahí Creo que más bien Va por el tema Hay hombres que van a acosarla De noche Que ya pasa miedo Porque está sola Al final has dicho Dónde vive Para entender Claro Ya ya No la información privada De donde vive una persona O la vida privada Que tenga Yo creo que eso No debería de Aunque La fama Nadie tiene derecho Millonario Da igual Pero nadie tiene derecho A ese tipo de información Yo creo Hay límites Que no se tienen que pasar En ningún caso Eso para empezar La seguridad Bueno bueno Los paparazzis Estamos bien Los paparazzis Todo bien ok La seguridad es el primero Le pongo un 8 A mi vida de este año Basta ya lo he dicho Ya está coño No pero quieren nombres Es que quieren nombres Claro si no lo te van a dejar Perdóname Es que ahora tengo que tocar La barriga Lo mismo ¿Crees que va un poco Con el sueldo Que tienes que aguantar esto? No para nada Absolutamente Y a mí A ver ya no son los paparazzis Pero para mí La prensa del corazón El periodismo del corazón Como tal Ya de por sí Lo siento Pero en su gran mayoría Es una vergüenza O sea incumple Toda ética periodística Que hayamos estudiado En la carrera O que hayamos visto Y que hayamos vivido Claro tú eres licenciada En periodismo Claro yo soy periodista Y a mí esto me da Absoluta vergüenza Como se trata En la mayoría de temas Y cuando tú ves Algunas cosas Que no les importa Nada mentir Difamar Acosar a personas Por solo por el hecho De ser famosas Y es como Claro que no va en el sueldo Otra cosa Otro tema Es que haya Famosos precisamente Que hayan vendido su vida Y que hayan Se hayan hecho de oro también Se entraban la rueda En base a entrar en la rueda Ahí entiendo Que se justifica un poco más El tema de que te persigan Por la calle O que te exijan Aunque exigirte Nunca te deberían exigir Porque tú al final Tienes la última palabra Porque es tu vida Pero que en cierta manera Si has entrado en ese juego Pues vaya Estás en ese juego Si en un momento Si en un momento Tú quieres dejar ese juego También tendrías Que tener derecho A que te dejaran en paz Pero hay personas Que nunca se han entrado En ese juego Y solo por el hecho De que Es que también Cuando hablamos De que los seguidores De muchísimos famosos Son tóxicos Y exigentes Como puede tener Muchísimos La pobre chica Esta Aitana Que parece que Le tengan que exigir Pero es que confirma Bueno Esta es una periodista Pero estoy segura De que muchos de sus fans Le exigen saber Su vida personal Si lo ha dejado O no lo ha dejado Con una persona Pero yo creo que Eso debe estar relacionado Con la sociedad del morbo Ya que hay gente Que lo que quiere No es ver el arte De una persona O lo que crea Como artista Si no su vida personal Si lo ha dejado No lo ha dejado A ver yo entiendo Que está todo en un contexto Que han sacado una película juntos Hasta donde he llegado Pues entonces Todo se ha exacerbado más Pero aún así De verdad Me parece tan tóxico Y tan vergüenza Para el periodismo Que haya gente Que se dedique A perseguir A acosar A difamar Y a sacar mentiras Cuando no las tienen Que lo hemos visto en casos La pobre chica Esta otra también Laura Escanes Que cuando lo dejó Con Risto Pues de repente Tenía un novio diferente Cada semana Y le daba igual mentir Es que la prensa Del corazón Le daba igual mentir Es que le sacaron Cinco parejas En unos días Y a mí me No les hace ni puta gracia Que se hable O se lucubre Sobre su vida personal Hasta ese punto Cuando ellos Ni han dicho nada Ni se han hecho De esa manera Pero aquí tengo que decir Otra cosa Porque para mí Son dos casos diferentes Aitana es verdad Hasta ahí Donde yo sé Que yo no soy un experto En ella Pero que no ha hablado De su vida privada Pero ahora es que Ana es joder La reacción con Risto La han hecho casi Hasta negocio Con un podcast Sí, sí Hay escalones Eso es verdad Para mí es un tema diferente Es normal Que si tú Durante muchos años Has jugado a Somos pareja Y estamos todo el día Haciendo cosas Y lo publicitamos Y ganamos dinero Si te separas Va a haber chanchullo Y van a hablar Yo ahí no lo veo mal Porque al final Tú has jugado a eso Y tienes que Un poco aguantarte Porque si no No haberlo hecho Y en su caso Yo creo que iba por ahí Que no me parece mal Que lo hayan hecho Es una decisión personal Fantástica Tampoco hacían daño a nadie Este caso me parece Más flagrante Porque al final Es una chica Que por lo que yo sé Pasa de eso Claro Es que no tiene nada que ver Que nunca comenta nada De su vida personal Igualmente se quieren meter Ahí está Ahí está el problema Ahí está Y eso es lo que me parece Es que como sociedad Estamos bastante podridos En ese aspecto Pero eso pasa desde hace muchos años Y la prensa amarilla En Inglaterra La IDD Tenemos el caso de la IDD Y de la casa británica Real británica Que era un escándalo Incluso llegando a provocar Para muchos El accidente De la IDD Con esa persecución Etcétera Los tabloides en Reino Unido No tienen ningún tipo De periódicos amarillos De prensa amarilla Incluso mucho más duros Que los que tenemos aquí en España Que aquí ya pensamos Que tenemos tela Pero ahí Un sálvame se queda en broma Porque van a todo Forma parte de un poco De los morbosos Que somos todos Y eso entra dentro De nuestra sociedad Yo odio este mundillo Y soy cero morboso Para este Es un tema cultural Pero le interesa Pero por ejemplo Soy morboso con crímenes Ya yo también Es verdad Y tú lo paras a pensar Y dices Es que es duro ¿Por qué tiene que interesarme Que Jeffrey Dahmer Matara a 22 Me lo invento menos Pero bueno 22 tíos Y se los devorará Es peor que esto O sea Es mucho peor Porque estamos hablando De alguien que ha destruido Familias Y me interesa Ya No puedo hacer nada Para evitarlo Es el puto morbo ¿Verdad? Los seres humanos Somos morbosos Esa es una realidad Es una realidad No, si ir de moralistas No sirve nada Que eso para mí No justifica lo que se está haciendo Porque la chica está pidiendo Por favor Lo ha pedido muy bien Lo ha manejado muy bien Yo no hubiera sido tan Tan dialogante Yo hubiera sido mucho más Sí, la verdad Que me ha dado pena O sea, me ha dado pena real Sí, sí, sí También lo estaba pasando mal por ella Y tiene que ser una putada Sobre todo por el tema De estar sola Y todos sabemos Cómo va el tema este Y cómo está la historia ahora Con el tema de abusos tal O sea, estar sola Es que yo estaría con el culo Pero pequeño El cagao, cagao, cagao Miras por la ventana A las 3 de la mañana Y ves un tío Bajo tu mirada Que lo mejor es un tío Que es un megafan Y que te quiere dar la mano Pero que megafan va Bueno, me da igual Que sea un megafan Es un megafan Pero quiero decir Que no tiene por qué ser Todo el mundo que haya ido a un violador Puede ser una persona Que tiene una escala Incluso mental Un poco rara Porque todos hemos tenido Solo por ese hecho De ir a tu casa A las 3 de la mañana Es un acosador Sí, sí Eso es así No es agradable No es agradable Evidentemente no es agradable Pero claro Ella está pidiendo Y yo no tengo dudas De que esto sí Tiene que seguir, seguirá O sea, que no No creo que esto Signifique el parón Sí, pero alguien que ya ha dicho Y que no ha querido entrar en esa rueda Yo creo que hay que darle ese No sé No, pero la sociedad va a seguir O sea, quiero decir La gente va a seguir En lo mismo Es que igual Es un tema de educación Hoy se aplaude Aitana Y mañana se sigue buscando Quien le ha puesto los cuernos Aitana no vio No sé qué, no sé cuántos Sí, el mundo del corazón está así Es horrible Va un poco con el pack Mira, la suerte es que En el mundo nuestro Quizás porque Este negocio Aún sigue estando un poco asociado A personas de más edad No creo que un programa Como Sálvame Que a lo mejor nos sorprendemos Y tiene un público muy joven Pero me da la sensación De que el corazón antiguo Este tipo de corazón Es más de mamas De abuelas No de... ¿Tú crees que no? Abuelo Yo creo que sí No, no Estoy como... Porque fíjate que nosotros Los que tenemos este nuevo público Masivo No tenemos estos negocios alrededor Claro Quizás también porque somos personas Que como un poco Nuestro negocio es nuestra vida Todo es mucho más natural No hay... Es más de tú a tú Es más personal Quizás una cantante Es más... Y creo que esa necesidad del espectador Ya está como suplida Exacto Que antes había mucha más distancia Entre fan y famoso Entonces como que Requerías de un intermediario Como un paparazzi Para saber un poco de su vida Pero ahora... Pero realmente los famosos Y con los reyes Y con todo eso Mi abuela Con los reyes Todo eso Bueno, la Corina Claro Sí, sí La Corina Bueno, mi madre Es súper maruja Mamá Pro, ¿eh? Estica un fatán tu mamá Juanita Juanita de la montaña Mi madre Mi santa madre Le gusta mucho Dice que no Es que la conversación Siempre es la misma Mi madre Ay No me gusta nada Pues no lo mires Claro O sea, se entera de todo Y le pregunto Mamá, ¿quién se ha dejado con tal? Menganito Pero no lo mires Porque luego se queja Ay, ojalá lo cierren Porque decían que Sálvame Lo iban a cerrar O no tenía audiencia y tal Y decía Ay, sí, sí, qué bien, qué bien Digo, pero la madre que me parió Que estás ahí Con el cinco puesto Claro Que te sabes la vida de Antoñito Telecinco son los reyes de eso Que si el Ortega Cano No sé qué Digo, pro No puedo más ya con esto Yo personalmente odio el corazón Pero entiendo la prensa del corazón Y eso sí que Tengo ese punto que yo lo entiendo Yo entiendo que hay una prensa Que busca ese morbo Porque la gente demanda ese morbo La prensa del corazón No existiría Si no hubieran millones de personas Que demandan ese contenido Y eso es claro El círculo vicioso de siempre Es una autocrítica También a nosotros mismos Y eso es muy difícil Pero lo de la brecha Tienes mucha razón Lo de tipo de famoso clásico Y tipo Porque cuando alguien Entra en el mainstream Como le pasó Desgraciadamente a Jägger Con todo esto de Laura Skane Fue un espectáculo Ver a los de Sálvame Haciendo un reportaje Sobre Jägger No entendiendo nada Viendo sus vídeos Con las pimpas en la cara Intentando hacer un reportaje Sobre lo que era Jägger Eso fue increíble Claro, es que encima es Jägger Hablaban del tato en la espalda Como si fuera de verdad Es boomer style total Total Sí, esos que hacen cosas Del internet Sí, sí, sí Bueno, vamos al internet No sé si os habéis enterado De que ha habido Una gran polémica Este fin de semana Con Koi Koi es el equipo de Ibai Sí Y hicieron como una petición Buscando nuevos streamers Para que se sumaran Al equipo que tiene Koi Y ficharon a tres Hicieron como el anuncio De todos ficharon a tres solo De tres No sé si había más Pero tres han sido polémicos Quizás han sido más Pero tres han sido muy polémicos Sobre todo uno ¿Qué pasa? Que hacen el anuncio Y la gente Como hoy en día lo busca todo Pues empieza A buscar un poquito Qué perfiles tienen y tal Los tres chicos son Kuro Kuro Uji Que ya había hecho Alguna cosa con Ibai Creo que había participado En el 3x3 de básquet Y en el En el campeonato de globos Que él no lo escondió O sea, le explicó Creo que en el vídeo de presentación Porque tenías que hacer Como un vídeo presentándote Lo explicaba Yo he participado aquí He participado allá Y se han encontrado Tuits suyos De un humor muy raro No, pero Más Yo Por lo que yo he interpretado Yo lo he visto Como que tiene un humor Un poco raro Muy friki Que puede tener Una mala interpretación Pero para mí No creo que vaya Por ese sentido Si no ese humor Un poco de chaval ¿Podría pecar de qué? ¿De qué se pensaba Que podía pecar? Es que había en tweets Que vi uno Creo que eres negro Y creo que había Alguna cosa como No sé qué De negro y tal Y yo soy negro Algo así Como que Es extraño Pero bueno Pero también Eran chistes Sí Luego una chica Que es Isabuela Que lo que pasó con ella Voy en progresión De menos grave A más hablado ¿Has dicho Isabuela? Isabuela ¿Cuánto te has tomado Del vino ese? Te has tomado demasiado Yo me he tomado dos vasitos O sea que Sí, yo me he tomado dos vasitos Tú te has tomado Un tuto termo Y Nacho lo ha olido No, no, yo Yo te lo juro Yo te lo juro No te lo he tomado igual Sí, no, pero aparte Se lo de ella Porque te lo juro Que se lo va a beber No, me he templado Hostia, es verdad El vino caliente Ya se fue Claro Bueno No he hecho pis, eh ¿Tienes que hacer pis? No, no, no he hecho pis Y no tengo que hacer pis Veo bien Tienes un problema En la vejiga, seguro Ya, no sé qué me pasa En la bufeta Hay algo que no funciona Bueno, pues Isabela Isabela La bisabuela Sí que es verdad Que tenía una actitud Con streamers Muy tiracañas Y muy Muy de Pues comentarios Que me secuestre Tal No sé quién quiero Que me haga un hijo Si es Pursito Carola Si no me equivoco Vale, o sea Ella tirando cañas Sí En comentarios también Fanger la sacó O algo así Y en comentarios de tweets También Dejaba pues tal Comentarios Muy tiracañas Sí Creo que el debate estaba Y me parece muy interesante En que si esto fuera un tío Se lo hubiera crucificado Y es la verdad Y es la verdad Y si esto fuera el revés Y si esto fuera el revés ¿No es cierto? Si es la puta vida ¿Cómo se lea el revés? Ah, no Ahora no Representa que no Porque no hay prejuicios También del otro lado Bueno, sí Ah, todas las mujeres Son víctimas Pobretas Que son desvalidas No, no, no No, tío Hay mujeres que son igual De cabronas que hombres Por supuesto Por supuesto Ah Y a mí no me parece mal Lo que ha hecho esta chica Como no me parece mal Que un tío tire la caña Siempre que sea con educación Y respeto Si yo no dejo de ver a tíos Tirando la caña Y me dicen cosas Y tampoco me he enfocado Claro Pero sabiendo cómo está el tema Si hubiera sido al revés Hubiera habido polémica O sea, seguro Es que no he visto exactamente No sabría decirte Pero bueno Había comentarios y tal Y luego hay el caso gordo El caso gordo Que es Antonio José Que Antonio José Conocido ¿Dónde está? ¿Dónde está? El de Antonio José Es que el nick era Sí, el nick El nick era complicado Yo lo he visto, sí No lo encuentro ahora Era Antonio José Bueno, pues no sé Pero era Pero este sí que había como Acusado un poco a Abby Este sí que había tweets Que eran una puta locura O sea, tweets de Sí, pues de eso De llamando la fe a Abby Como en plan Una tía se mete capas No sé qué Y poniendo una foto Como sin maquillaje Con maquillaje Llamándola fea Ah, hizo esto El tiktok este Abby De no sé qué Natural y luego maquillada Con el maquillaje Sin maquillaje Luego hizo comentarios Contra varios streamers Incluso algunos que están en COI Contra Juan, ¿no? A Juan le dijo Flojo millonario de mierda Era Que seguramente Es ese tipo de Perfil tóxico de Twitter Claro De voy a molestar Sí, sí ¿Por qué? Porque me aburro Claro, por saco un rato Pero hay gente que habla De manera muy Es que no he leído lo que dices No, pero no se dan amigos No se conocía de nada Pero hay gente que habla De manera muy violenta también Chocas habla de una manera Muy violenta también Pero Chocas tiene Chocas Ya todos lo conocemos Y tiene un contexto Constante Porque él ya es el personaje Es un personaje Un comentario de Twitter Solo con esa frase De alguien que tú no conoces Es un insulto ¿Y cuál es la diferencia Que ha tenido con este chico? ¿Sabes este chico por qué? Ha tenido esa... Se han salido muchos tweets Vale, vale Es que no lo he visto Muchos tweets Tú has visto alguno, ¿no? Sí, 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 yo lo he visto Que sí que es verdad Que este era heavy metal Como los otros dos Sí, es lo que me ha pedido Los otros sin más Mira, lo que me preguntabas Antes del Kuro Pues Kuro hizo un comentario Que tampoco se sabe Si es real o no Pero bueno Lo que tengo aquí Suicídate, sucia negra Soy negro by the way Quizás es una broma interna Que puedes tener tú Con una colega ¿A una chica en Twitter? Es que eso no sé De dónde ha salido En teoría No sé si es humor muy irónico Es que claro Hay que ver mucho Ahí sí que hace falta contexto No, porque a lo mejor Es un amigo tuyo Y tú le haces una broma Sí, sí, por eso digo Pórate ya, cabrón Porque el contexto Es ahí imprescindible, claro El otro chico También tiene un vídeo Que dice Si un sucio negro Se fusiona con una vieja Es la de la teoría de Fibonacci Es que es mi vídeo preferible Pero y además Que sí Si nos vamos para atrás Todo era una locura Pero es que estos son Son tweets de hace meses No son del 2016 Claro, claro Que eso era la jungla Claro, ahí sí que hubo Mucho show Porque este sí que ha sido El más polémico El que más se ha hablado El que más se ha criticado Y es que además Lo raro de él Es que es un chico Que en los últimos meses Casi no había hecho stream tampoco O sea, es que es un perfil raro ¿Cómo lo eligieron a él? Porque no era alguien Que tuviera un perfil Más o menos fuerte Si es que no había hecho Casi nada en los últimos meses Y también han dicho Que el vídeo de presentación Tampoco El vídeo era grabado Pero en vertical ¿Y entonces qué ha pasado ahí? Es lo curioso ¿Por qué han elegido un perfil así? Quizás iban con prisas No había nada ¿Y era de lo peor lo mejor? No lo sé No creo porque han tenido como Él ha pedido perdón Una locura de solicitud Seguro, bueno, seguro Él ha pedido perdón Ha dicho que eso no refleja Quién es él ahora Y se ha disculpado Y no ha dicho nada más Es decir, no ha habido más debate Le ha dicho este perdón Docío, ¿crees que Todo el mundo Aunque haga meses Todo el mundo puede cagarla O puede tener un humor muy ácido Que luego En pocos días Te cambie Y tú digas Esto no refleja quién soy yo ¿O crees que ha sido un poco Porque le han pillado Y de alguna forma Para salir del paso? Yo no voy a ser la que diga Que la gente no cambia Pero evidentemente La gente evoluciona Por un proceso Que suele ser O interno O externo Cuando alguien te pilla ¿No? Cuando te pillan públicamente Entonces Te dan una hostia de realidad Y te dicen Esto es horrible lo que has hecho Y yo no digo Que la gente no pueda En ese momento decir Ostras Pues la verdad que sí que Estoy siendo un energúmeno Pero normalmente No quiero decir No quiero Aventurarme un porcentaje Pero la mayoría de la gente Cuando realmente Reflexionó O rectifica Cuando le pillan Suele ser una rectificación De Me han pillado Tengo que salir por algún lado Por lo tanto voy a pedir perdón No quiero decir Que nadie cambie en ese momento Ni reflexione Esto suele llevar más tiempo Cuando lo ves con distancia Y dices Ostras Que energúmeno fui Pero Yo creo que en cuestión de meses Me parece complicado Y además con ese tipo de comentarios Que son Me parece muy random Y muy como Era muy flamer De esos que van a Sí, soy un flamer Y ya está Soy un troll Sí, a molestar heavy Voy a tomármelo súper en serio Ni tiene por qué ser El tipo Ni ultramisógino Ni tal O sea Simplemente Un troll Que se cree con la capacidad O con la libertad De acosar Bueno Acosar O contestar Lo que sea Que pasa Que una persona que eliges Para el COI Que tiene que representar unos valores Evidentemente Se lo carga todo Ese tipo de comportamientos Porque si estás echando mierda A streamers Es surrealista Que lo hayan elegido No sé cómo fue exactamente El proceso Tanto Carmen Como Ibai han pedido perdón Y Ibai dice que ha sido Su cagada más grande Pero es raro Como a coña ha sido El proceso de selección ¿Verdad? Además que no es un perfil Que digas tú Interesante Es que era un perfil Que era bastante underground Pero lo han hecho súper rápido ¿No? Esto de elegir Pero estas cosas Aprender Hay que revisar siempre El timeline De una persona Al menos lo reciente Era surrealista Que se hubiera metido Con Peña Que está ahí dentro Es como si quieres Fichar por el Barça Y que eso ha pasado Creo que pasó en algún caso Y había un tuit De puta Barça Ojalá se mueran imbéciles Entonces tú Cabrón Que te va a fichar el Barça Y eso ha pasado Pasó ¿Verdad? Con Cesc Guardiola Con Cesc Guardiola Que había hecho tuits Súper anti Barça Y lo echaron A los dos días Pues que eran tuits Eran tuits Pero de anti Barça Joder Y no se le ocurrió Que había echado mierda Porque a lo mejor Hacía cinco años Ni te acuerdas Pero parece que tiene Un poco de cabeza No tuites la primera cosa Que se te ocurre Para mí Para mí el problema Más que Es lo que tú dices Este tío tampoco lo conocemos A lo mejor es un accidente Persona que simplemente Tiene otra cara Que es una basura Pero para mí Es ese perfil Que yo eliminaría De Twitter al minuto Exacto Pero al minuto Porque es lo tóxico Esto solo lleva toxicidad Hacer un comentario así A Juan Decirle No sé qué Flojo millonario de mierda No hace gracia a nadie No es un buen chiste No es ingenioso No es surrealista No tiene algo que digas tú Mira me has insultado Pero hostia Como le has dado la vuelta Es comportamiento De doce años Y el tío no se ve pequeño No sé cuántos años tendrá Pero precisamente no parecía De quince No aporta nada Eso es toxicidad pura Porque eso es dar por culo De gratis Y lo de Ha habido Y otras cosas que se veían Eso no No aporta Es este tipo de perfil Que hay mucho Exacto Pero si lo ves Y dices Es que es uno de tantos Que lo he vivido yo Lo has vivido tú Por mil Pero quiero decir Que lo vemos Y es que es como No aportas absolutamente nada Ni siquiera eres Ni gracioso Ni ingenioso Ni nada Simplemente Estás así para machacar Seguramente es lo primero Que se te ha pasado Por la cabeza Y eso Por papá Publicar Pues oye Las consecuencias De los actos Pero es verdad Que es raro Que lo eligieran Pero que tenga Que tenga consecuencias Oye yo a todo esto Me parece genial Lo de Ibai Y la jefa Del COI Se les ha pasado Todo el mundo Es humanos Y se han visto Desbordados Y que tampoco La gente Machaque tantísimo Pues hasta cierto punto No, mirate una cosa Que no machaque a nadie A ninguno de los afectados Al final Si esto continuara Entonces sí que es para decirle Que eres subnormal Pero si esto es un toque de atención Y a partir de aquí El chaval este deja esto Pues vamos a dar Una segunda oportunidad Porque tampoco ha matado a nadie Y mira Es feo lo que ha hecho Sí Venga Vamos para adelante Y que cada uno Luego haga lo que sea Pero es cierto Que si tú tienes una empresa Y fichas a alguien A no ser que sea un puto crack Porque si este tío Fuera un genio Y dices Es un gilipollas Que es un genio Va, me la juego Pero es que es un nadie A nivel de streamer No es alguien que hable Muchos eídos No, no Todos eran muy pequeñitos Claro, la clave es Como coger a gente Que no fuera Claro Bueno Pues no sé Nada Que estas son cosas Que pasan en este mundillo de internet Toxicidad Fuera Exacto Total Ojalá Hubiera menos toxicidad en el mundo Y ojalá Hoy No No, esto me ha encantado el sonido Es una Coca-Cola Quería poner una brocha final Resumen Y ahora Venga A beber cerveza Tengo que hablar con vosotras Del tema Que os he traído aquí por eso La gente dirá Hostia tío Ya está No se pone siempre tan serio Se encanta Jordi tío Que traes a dos chicas Para hablar de esto Efectivamente Las dos mayores expertas Seguramente del mundo Junto con Nacho De fútbol Sí, hace pinta Venga A ver Acaba de terminar el mundial de fútbol De Qatar 2022 Yo sé que vosotras Lo habéis seguido De una forma casi enfermiza Que yo os tenía que llamar Decir Para Te has visto cuatro veces el partido Y me he tatuado la cara de Messi en el culo Claro Tienes a Messi y a Mbappé Digo En medio que vas a poner Enfrentados ¿Sabes? Hostia ¿Habéis visto esa foto De Messi y Cristiano Ronaldo Con el ajedrez? Sí Es un meme Podrías tatuar en el culo Moraría mucho Nalga y nalga Y la mesa de ajedrez en medio Y ya no te digo O sea ¿Qué casilla tocaría? Ah, vale En el medio Claro, claro Bueno, depende de cómo Hay gente que a lo mejor sorprende Pero Un blanqueamiento ahí Ya A lo mejor hay una cosa brillante Igual tocan las blancas Ah, ¿sí? O a lo mejor tienes la torre puesta Bueno A ver, por favor Bueno, ¿sabes? Y si los que pasan droga Lo que tienen es el caballo ahí metido Bueno, ya está Madre mía El papá Noel ¿Cómo está, eh? Ya El papá Noel Amigos Portaros bien Y no fuméis porros Bien Que fumáis demasiado porros Y estáis tontos Basta porro, eh Que el porro engaña Hombre, todo el día fumando porro ¿Cómo que esa cara? ¿Qué significa? ¿De fumar el porro? ¿Vienes aquí a fumar el porro? Ha sido cara estética No, no Yo no llevo nada Ah, no Yo no tengo nada A mí que me registren A mí que me registren Tampoco entiendo cómo De lo que te he dicho Me sacas Yo no llevo nada O sea, te creías que te había preguntado Me das un porro O sea, no entiendo ¿Cómo ha ido el tema, eh? Nacho, ¿cómo vamos? De tiempo, de time Faltan 8 minutos Hostia, me cago en la puta Vale Venga, el tiempo para hablar del mundial Máximo Me cago en Dios No, haremos dos plazas Primero, análisis de la final Y luego, cuando Nacho salga Messi Porque te tiene que hablar de Messi Venga Mundial Ana Explícame Tu equipo revelación La gran decepción Tu 11 Si puede ser El mejor portero 11 no sé lo que significa ¿De qué va después del 10? Es un número ¿No? ¿Sabes cuántos jugadores hay en un equipo? 11 ¿Cuándo? Fantástico Muy bien Pues el 11 significa Los mejores de cada posición Por ejemplo, para ti el mejor lateral derecho del mundial ¿Quién ha sido? Es que no me sé ningún nombre Aparte de Mbappé y Messi, ¿sabes? Me fliparía tener a Leo y a Tamayo También aquí para hacer Mesa redonda Mesa redonda del mundo del fútbol No, pero voy a decir una cosa Eh, me gustó ¿Qué? O sea, he visto una semifinal y la final Vale No suelo ver el fútbol Pero me gustaron las dos Sí, estos partidos molan Sí, está guay Son emocionantes Y me gustó que fueran Croacia y Marruecos Que llegaran las semifinales Porque parece que son como equipos más pequeños O más pequeños Menos importa Bueno, Croacia tiene un Tiene esta generación Ha sacado mucho partido, ¿eh? Sí, pero Marruecos sí que fue una sorpresa Pero tiene algún mundial Croacia No Era como, no sé Ojalá que llegara Ojalá llegara Marruecos o Croacia Pero tiene una final, ¿no? Fue el último finalista, ¿no? Francia-Croacia O sea, es el equipo que llegó a la final el año pasado Eso me lo dijeron En el último mundial No lo vi, pero me lo dijeron Pero... O sea, que es un equipazo Croacia Vi el de Croacia-Argentina Y pensé Me dio lástima Porque se vio completamente Que Argentina metió al principio dos goles Y ya no se sabía cómo No se podía recuperar Pero yo creo que mentalmente Estaban ya como... No, pues mira No está mal el análisis, ¿eh? O sea, te lo digo en serio ¿Estás sobreviviendo? Sí Eh, Rocío ¿De cero a diez? ¿Qué? Analízame cada jugador de Argentina Venga, empezamos por... Cada uno, ¿eh? Por Dibu Por Dibu Qué bonito Qué mono Dibu... Dibu... Dibu en qué posición crees que juega Yo lo veo ahí como lateral izquierdo Hostia Ni de puta coña, ¿eh? Así el portero Eh, pues vaya... Pues sí, pues están cerquitas Pero vaya paradones, ¿eh? Nacho Fue increíble, ¿eh? ¿Viste la final? Por eso... ¿Tú la viste? ¿Tú viste la final? Tú quieres que cuando revelemos a Nacho Ha renegado, ¿eh? Tú quieres que cuando revelemos a Nacho Nacho, venga y hable contigo Hostia, molaría Nacho Hablar de la de Messi rápidamente, ¿eh? Venga, bueno, bueno, bueno Al final va a haber peli porno Pero nosotros nos vamos a tener que ir Nosotras voy a ir Voy a ir Voy a ir Nacho, esta barriga No solo sirve para tocar, ¿eh? Tiene mucho juego, ¿eh? Que por cierto, estoy dejando el ordenador Y lleno de pelos Soy como un perro ahora, tío Solo me falta mojarme y ya está Mira, la peli porno de lo que hablábamos Tema del Mundial Simplemente deciros Que Argentina Por si no lo sabíais, ganó Que creo que es algo que estamos haciendo aquí La novedad mundial Que la verdad es que fue una final espectacular Que Argentina dominó en los primeros 80 minutos Yo pensaba que le iba a caer un saco a Francia Que marcaron y remontaron Y fue luego una prórroga Yo lo vi Impresionante Qué emocionante fue Me pareció guay No, pero me pareció chulo O sea, marcaba Argentina Remontaba Estaba mi madre Que no ve nunca el fútbol así ¡Woo! Sí, yo en los penaltis estaba nervioso Y me la pela Y yo estaba nervioso en plan Hostia ¿No preferías uno o el otro? Yo prefería Mira, sinceramente Yo prefería Argentina Por supuesto Porque Francia No es que me caiga muy bien No me cae muy bien Francia La verdad Aunque creo que están más demonizados de lo que son Pero me caen mal Ya es el meme, yo creo, ¿no? Yo también Es un meme Un meme en parte, un porcentaje Son un poco gilipollas Claro, claro Vivo con franceses ahí en Suiza ¿Y son un poco gilipollas? ¿No te has atrevido? No especialmente Ah, no? Es que no especialmente Lo que pasa es que es un meme Entonces yo también me uno, ¿sabes? Al meme Y yo digo Ah, los franceses Cuando juega videojuegos Si salen franceses Son los más gilipollas, tío Lo siento Sí, personas son peculiares Pero la fondue y la raclette y eso O sea, mi francia me encanta ¿Te pone el acento francés o qué? A mí me encanta Ah, pensaba que estabas haciendo como A mí se le pone ¿Te ponen el acento francés? No hay nada más No hay acento más sexy, creo yo, que el acento francés Hombre, el acento en catalán, ¿no? Sí Tienes ganas de follarte Es súper sexy Es súper sexy Bueno, el catalán tiene un poco un toque de francés Y de italiano No, pero es esa línea que pasa en crisis No, no, no la pasa No la pasa, no la pasa Et trobe a faltar El catalán para insultar Posa'mla Y sexualmente es horrible Sí Ets un mal parit Y un gamarús Un tros de merda O sea, esto no tiene impacto Bueno Argentina Yo quería que yo ganara Argentina Además por Messi Mi adorado Messi A ver, es verdad que, hombre Me puse un poco triste Que no Que se fuera al Barça como Se fue Y todo el fax y todo Pero lo he perdonado Ahora hablaremos con Nacho Que viene guapísimo De si es el mejor de la historia ya o no Pero la final estuvo muy bien Y eso que te digo una cosa Yo entiendo que Argentina Tampoco caiga bien a veces Porque son pesados Y viven de una forma El fútbol Y dices Men Que es solo el fútbol Que ya está Pero para ellos es de verdad Como si Dios Les hubiera tocado a cada uno He dicho Seréis felices Y lo han sido Yo cuando escuché Al comentarista Decir Cuando corría Messi El comentarista Creo que en la semifinal Dijo algo tipo Maradona Ilumínalo Yo ahí dije Vale Esta gente es graciosa Esta gente me cae bien Se la polla Los argentinos Y de hecho Cada vez hay más argentinos Que ven cosas españolas Hay mucha Como mucha fusión Incluso musicalmente La mayoría de estos Traperos que están saliendo ahora Raperos Muchos son argentinos Lo de Bizarrap Claro Es como que Lo que era antes México Ahora quizás es más argentina Pero igualmente A veces es rollo Tío Ya basta Que tampoco ¿Y ayer cómo lo celebraron? Sería una locura Tengo un colega ahí En Buenos Aires Y en el operisco Que todavía no habrá acabado La fiesta ¿O qué? Bueno De verdad Que para ellos es como Para algunos Va a ser el día más importante De su vida Coca, queta y voltereta ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Coca, queta y voltereta Eso es lo que vas a decir En la rave Eso es lo que dicen Las elfas Las Es broma Las cyber elfas Sí Esa es la frase que se lleva O sea, cuando tú conoces a alguien Que tal Soy Manola Pues coca, queta y voltereta Y luego la haces Pero que es broma Que yo no consumo eso De verdad La historia es que tienes que hacerte Dos rayas de queta De coca y la voltereta Ese es el juego La gente dando volteretas La voltereta no duraría mucho Creo yo Si te has sentido eso Bueno Pues que estuve muy contento por Argentina Estoy feliz por ellos Yo sé que vosotros también Porque habéis disfrutado muchísimo Tú has renegado completamente Que eso es difícil Porque incluso ni que no te guste Es difícil no haber visto ni un partido Nada, nada Cero He renegado A ver, quiero decir Ya no me gusta demasiado el fútbol Yo me he involucrado personalmente Joder He visto partidos y tal Y los he vivido Sobre todo el Castelló Grande Castelló Mi equipo de mi corazón Carambán de puta madre Por cierto Sí ¿Han ganado este fin de? Empate Hostia Y la semana pasada Perdimos, ¿no? Sí, sí Hemos perdido el liderato ¡Ay! Han echado entrenador Pero si van seguro Joder, yo pensé Me imaginaba que iban de puta madre Estaba desactualizadas Oye, aquí he vivido salseo Ya, ya, ya Aquí he vivido salseo No puede ser que uno El Castelló es más importante Que la Argentina Eso les va a gustar mucho A la gente de Argentina Que ve esto Sí, sí Que no, que les quiero mucho Todo el mundo La verdad es que La verdad es que Ha sido un mundial Para Argentina Que yo para mí Han ido un poco de menos a más A mí no me gustaba mucho El fútbol que hacía Argentina En el grupo No me pareció espectacular Pero se han ido entonando Y sí que es cierto Que han pillado un tono Espectacular Messi a un nivel brutal ¡Un minuto! Y aquí termino Y simplemente decir Que Francia También A mí no me acabo de convencer Este mundial de Francia Es cierto que algún partido Arrasó Pero contra Marruecos Y contra Inglaterra No fue superior Y contra Argentina tampoco Lo que pasa es que Tienen al puto Mbappé Que es un puto crack Y que él solo casi Reactivó el partido Y por eso acabaron Como acabaron Pero a mí Francia Tampoco me convenció muchísimo Y creo que Tiene una generación nueva Que es la que va a dominar Que son los Camavinga Camavinga que te encanta también Así me gusta Es verdad que sí Camavinga parece una tribu Camavinga No, pero no digas tribu Que es un chico de color Bueno Comenzamos Como el titi Hostia puta Con el untiti Ya tenemos otro lion Es que no puedo traer a nadie Nacho O sea, por favor Basta ya Que es que Pido por favor ya Hombre, ahora ya Otro clip más Nacho Nacho, ¿cuánto queda? De segundo Hostia Venga, hombre Pues Seis Cinco Cuatro Dos Uno Momento Pon música de tensión La tenemos Pon música de tensión Vale Te voy a poner bien Si viene Nacho A ver Pero te sientas aquí un momento Vete a atrechar lo que te falta Pero te quieres sentar aquí un momento Y algo O qué vas a hacer Un momento Pero a ver Pero a ver No me lo puedo creer La barbaridad Es que no, pero no tengo que ir al baño En verdad No, no, no Era por coger A ver Tenéis mucha cabezona Nacho No te quiero engañar Nacho, un momento Un momento Quiero que todo el mundo Esté Quiero que todo el mundo En su casa Ponga A grabar Grabar pantalla Estáis con el móvil Grabación de pantalla Estáis en Youtube En el PC También tenéis formas Quiero que todo el mundo Grabe este momento Porque esto es historia de internet Esto es lo más grande Que habréis visto en vuestra vida Esto es increíble Nacho Ha venido Desde Castalló Disfrazado así Para hacerme feliz Y para haceros feliz a vosotros Conduciendo así Con estos piesecitos Que le pare la policía Y diga Señor no puede conducir Con esos zapatos No, los zapatos son increíbles Además ya sabéis Que los pies de Nacho Son famosos mundialmente Y Nacho va a hacer Una aparición Estelar Tú cuando lo ves ¿Qué piensas Ana? Cuando ves a un ser así Hombre yo pienso en juglar En juglar En jugar En jugar Ojo Nacho Nacho que a lo mejor Sales escaldado hoy Y tú Cuando ves a Nacho Actualmente O sea ¿Qué te ¿Qué te Hombre yo veo que Te viene la cabeza? Esas calzas Le vienen Muy justitas Y le realzan Sus Virtudes Nacho Que vas con el paquete Con el paquete power ¿O qué Nacho? De pierna De pierna Bueno Nacho Pues Vente ya ¿Qué cámara has puesto? La general 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 Ponte un planito Claro Primero general Y luego pones el plano conmigo ¿Vale Nacho? Bueno En 3 2 1 Nacho Pasa por favor Ahí está Grande Se me sale Hasta la pata Tío Hasta la pata Pero que son medias Llevo mucho rato pasando frío Porque O sea Tú siempre tienes frío Nacho O calor Estoy desnudo Tío Estoy de repente Cuidado A saber ¿Qué pasa? Un poquito de pata Un poquito de pata A ver Nacho No simplemente para ¡Ue! ¡Oh! ¡Pero! Nacho Tío Delante de millones de personas Me han visto el paquete Y suerte Suerte Que has hecho protección Y no vas a Locomando Porque yo a veces voy a Locomando O sea Se hubiera visto un colgandero Que digo ¿Qué pasa aquí? Y suerte que no son calzoncillos Cagaos Cagaos Nacho ¿Tú alguna vez No, no Absoluto ¿Alguna vez has aguantado demasiado el calzoncillo? No, jamás Soy muy limpio Nacho ¿Alguna vez Cuando has recogido ese calzoncillo Has dicho ¡Oh my God! ¿Qué hay aquí que no me lo esperaba? Porque es una cosa Que no te esperas, ¿no? Sorpresa Yo soy un tío muy pulcro Muy pulcro Muy puto También Ambas Te veo muy Te veo muy Sí, se ven mis piecitos Sí, a ver Pólo, pólo, pólo aquí Mira, qué preciosidad Bueno, un momento Hay que aclarar una cosa Que no lo he dicho Qué preciosidad Claro, claro Esto que Ahora es el momento Yo solo puedo ir hacia arriba Déjame que lo vea bien esto Porque necesito verlo bien Yo solo puedo ir hacia arriba Ahora mismo Si alguien hace captura pantalla Y lo envía Lo envía la gente Mira, el podcast número uno Del mundo en español Y es esta imagen Si unos extraterrestres bajan Y ven esto Yo creo que Tal como vienen Se van Dicen Mira, para Mercurio voy A tomar por culo Es que esto es una imagen decadente Pero, ¿qué has hecho, Nacho? Pues lo que decía Que, o sea, realmente O sea, no voy de elfo O sea, no voy de elfo Qué bueno ¿Qué The Wild Project? Ahora, dilo Porque es un The Wild Project Que es la cosa más inclusiva Que he visto en mi vida Claro que sí Claro que sí Dilo, dilo, ¿de qué vas tú? Voy de elfa Voy de elfa Es una puta realidad Dilo bien, delfe O sea, voy de elfa Además de talla Bastante cortita Sí, vas jugando No, es verdad Juguetona O sea, y voy de elfa Porque es el último El último traje que quedaba Ah, que te mueles En la tienda Solo quedaba ese Hostia De elfa Pero ponía de elfa Pero es muy unisex Te tenían que haber dado una peluca Sí, sí, sí Es verdad O sea, sí Es de elfa la L Para una persona que mide 1,72 Bueno Más justito Sí, voy justito Ah, lo que mides tú Sí, ¿no? Casi 1,80 Muy bien, Nacho Casi 1,80 Bueno, Nacho, de elfa Fíjate Qué podcast, ¿eh? De dos chicas Una persona que no se identifica Claro, ahora mismo No hay identificación Total Eso es muy bonito Muy inclusivo estoy hoy, ¿eh? Yo voy de mamá Noel ¿Por qué tengo que ser papá Noel? Claro que sí ¿Por qué tengo que ser papá Noel? A lo mejor soy mamá Noel ahora yo A mí no son los cuñados En la tienda Y no había hablado Y si me dijeron Y ahora Y las dos enteradas Que no caen bien a nadie Que están O sea, tú ni hables Que ni has venido disfrazada Sí, no, la otra Estás tú Estás tú para criticar mucho Madre mía, tú Pero si me ha gustado Dice Bruce Tenemos unas orejas extra Ah, que es verdad Que se las has hasta quitado Por esto, ¿eh? Pero porque no puede Ponerse las orejas con el borde Yo le pongo las orejas Bueno, Nacho Hablamos de... Venga, va Alguien tiene que apuntar el control ahí Hostia Lo hago yo Vale ¿Quieres ponerte? ¿Quieres tomar las riendas? Rocío, van a ser cinco minutos Uno Es mi cámara Dos es su cámara Simplemente En el stream deck Venga Mientras tanto Hablemos tú y yo Ana De la vida Que está insolante el peligro ahora Para ti la vida, Ana ¿Cómo? Insolante Jorge Bueno, tú ya viniste de invitada aquí Bueno, sí, es verdad Pero no me acuerdo de la mitad Sí, porque acabaste un poco pimplis, ¿eh? Un poco Acabaste un poco cyberpunk Un poco cyberpunk Y hoy vas camino, ¿eh? ¿Ah, sí? Del cyber Más del pan o del cyber Estabas cibernetizando, ¿no? Poco a poco Y las orejas aguantan Que es algo sorpresivo Ya, ¿eh? Me he hecho una coleta por eso Ah Por esa razón Para hacer un poco ¿Eh? El change Para que no se me caigan las orejas Básicamente Esto es surrealista, ¿eh? Esto es surrealista Un brindis, por favor Sí, es que no tengo nada yo ya Espera No, si no me extraña Bueno, yo te brindo igual Que no tienes nada ya ahí No Puedo ver Pero Rocío acababa de... Bueno, es igual No pasa nada Bueno, Nacho Bueno, a ver A ver, Rocío, ¿te has enterado? Me he enterado Vale Yo soy un... Yo enseño muy bien ¿Tú? Yo enseño bien a la gente Vale O sea, qué decir Venga Ya, este podcast está siendo bastante surrealista Solo me sacas para cosas muy locas Venga Uno Para salir de Chihuaca Y acabar enseñando mi jeta Delante de todo el mundo Y luego hacer la ouija Y ahora de Elfo A mí me pareció muy guay De tu parte Que el especial Que era el número 100 Que salió él Sí Me pareció muy guay De tu parte Que el especial fuera Nacho Claro Nacho Face Reveal Sí Claro, fue la aparición de Nacho Eso fue un momento muy bonito Con el contador Con el misterio ¿Va a aparecer o no Nacho? ¿Cómo va a ser Nacho? Hay gente que te imaginaba Calvo y Cachas ¿Y yo Juan? Y yo Juan En plan el señor de Don Limpio ¿No? Pero es una... Hostia, es un camino Que yo no veo claro Hombre, yo creo que Calvo Quizá puede suceder Pero Nachas Ya estamos Ya estamos Con el drama Tú que si te vas a quedar Calvo Llevo 10 años pensándolo Y por ahora me mantengo O sea que... Aguantas, ¿no? Aguanto, aguanto ¿Y qué haces para mantener Esa pelambrera tan bonita? Magia pura La química La química La queta, coca No, coca, queta y botereta Es lo que me dijo el dermatólogo Me encanta que cada vez que hablas Se mueven los cascabeles Os pregunto a los dos Que sé que estáis súper intensos En ese sentido La pregunta rápida Concisa ¿Messi es el mejor de la historia A día de hoy Ya, sí o no? Ana, primero tú Yo estuve en Argentina Hace mucho tiempo ¿Hay algún sitio Donde no hayas vivido? No, no viví ahí Estuve con la familia Pero me acuerdo que Messi estaba en el Barça En ese momento Y cuando íbamos A la gente de Argentina No le gustaba Maradona O sea, perdón No le gustaba Messi Estaban como A full con Maradona Y no le gustaba Messi Es que Messi No sé qué Decías Estabas en Argentina Y decías Oh, Messi, Messi Nosotros somos de Cataluña No sé qué Y la gente No, no Leo tuvo tanto hate De la selección Y de Argentina Que durante una época Dejó la selección Y si se hubiera mantenido Argentina no tendría mundial Porque a Leo Le odiaban Y decían que era un pecho frío Que era un tío Que no tenía carácter Para liderar ¿Qué te ha pasado? He visto el churro ese Está encandilada Con mis cascabelitos No, es que esto Esto estaba así No me he visto realmente O sea, no me he visto Mejor que no O sea, no sé cómo estoy Ya te digo Eres un bufón De la época medieval Me queda un poco pequeño Estoy un poco lamentable Pero Nacho, escúchame Dime Dígamelo Messi number one De la historia O aún tenemos a otras personas Por delante Yo creo que era evidente Que ya hacía años Que lo era Simplemente Ahora Lo que le han dado Simplemente es Como el motivo ya Real y total Para que la gente Deje de Un poco también De decir tonterías Han quitado una excusa Que siempre decían No tiene mundial Por fin, ¿no? De hecho, joder Es el broche perfecto A su carrera ¿Crees que se retira este año Después de esto? No, en absoluto No creo No, sí, de hecho Creo que ha dicho que O sea, porque se teorizaba Si incluso se iba a retirar De la selección Claro Que sería quizás Hasta lo lógico, ¿no? Pero ha dicho que no Él ha dicho que no Que quiere seguir Sí, que quiere seguir Con la tercera estrella Está en la cresta Bueno, a ver, en la cresta O sea, quiero decir Pues te voy a decir una cosa Pero está viejo uncillo Pero, o sea Tanto no le quedará No, no Pero que Sigue a un nivel De los mejores Del mundo descarado Sí O sea, es una locura Lo que me hiciste año Con el PSG también Un añazo, ¿eh? Hombre, el gol ese De la semifinal Que caracoleó Que no lo hizo él Pero caracoleó ¿Eso fue del Messi? ¿All school? Ah, sí Yo lo vi, claro, eso Ese fue el Messi Del Barça, loco Que se escapó Como si fuera un Un insecto Sí La pulga La pulga Se llamaba la pulga, Messi Pues claro Pues entonces lo he clavado Lo que te ha venido a la mente Un insecto, ¿no? Sí, me ha venido a la mente Un insecto asqueroso, ¿no? No, asqueroso, no O sea, revoloteando por ahí Escurridizo Ah, muy bien Ella fiscos Ella fiscos O sea, que para ti Ya era el mejor de la historia Sí, claro Esto lo confirma Pero es que además de largo, ¿no? O sea, para ti Cristiano Ronaldo No está a su nivel Como histórico A ver, realmente Es probable Te está haciendo el que da bien Que flipas No, no, no O sea, quiero decir Cristiano Ronaldo es la hostia En cuanto a que tiene unos números Que son totalmente bestiales ¿Está al nivel de ser Uno de los mejores de la historia? Mira, yo diría que podrías O sea, como dijo Maldini Que no lo pondría en el top 5 Yo igual sí ¿Pero podría ser un top 2? No No En absoluto En absoluto Número 1, Messi ¿Número 2? A ver, también te digo Diría Maradona Pero porque Claro Porque los libros lo dicen Porque no lo hemos vivido Evidentemente Claro O sea, ni en vida He coincidido con él O sea Igual se retiró en el 90 y qué 96 Pues yo nací en el 92 Tío, soy un joven Un jovencito Bueno En esos momentos igual Ni jugaba ¿Te hubiera gustado conocer a Maradona? ¿A Diego? Hombre, joder Increíblemente sí, claro ¿Qué le hubieras dicho? Así vestido Diego, yo te banco Sí Yo te banco, Diego So grande So grande, Diego Que grande soy, Diego ¿Le hubieras dicho eso? Claro, por supuesto Qué bonito, eh Subir es la hostia, tío En realidad O sea, hay una serie Hombre, sí Lo que él vivió Que la verdad que es bastante flipante Lo que vivió En Nápoles y toda la pesca Hostia, Nápoles Bueno, cuando se dio el Barça Que, que Bueno, lo del Nápoles Convertir un equipo Patata Bastante patata En un equipo ganador Del calcio Eso tú flipaste, ¿verdad? Cuando lo viviste En ese momento Increíble, eh Cuando estabas ahí en Skyrim ¿Eh? Creándote el elfo Y de repente Maradona ganó ¿Cómo sabes que vino el elfo? O sea, el Skyrim Sí, tú tienes pinta del negro Del elfo negro Elfo oscuro Dark elf No, pero tienes nombre Dummer Ah Dummer, sí Dummer, Dummer Dormer Sí, creo que sí Damer Jeffrey Damer Damer Ese también era muy élfico, eh Pero ese es el que El personaje que tengo ahora Es un Dummer, sí Vale, el foscuro ese, ¿no? Sí Que es casi azul O los huevos rojos Sí Ah, sí, sí Ese es un fenómeno, eh Ese me encanta también Ah, qué fenómeno Es de mis favoritos, eh Lástima que los que son muy racistas Contra él, pero bueno, es igual Bueno, sí Hay que Los capas de la tormenta Son unos potados ¿Aquí hemos venido a hablar de Messi o...? Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón Perdón, perdón Pero eso, furbo Furbo Voy a decir una cosa de Messi Lo vi en directo una vez En un partido Porque mi ex me llevó A ver el fútbol Era mi cumpleaños Y dijo que ¿Qué voy a llevarla a ver? Pues el fútbol Que es lo que me gusta a mí ¿Por qué dices Cuando aportas Como aportaciones insustanciales? Como No, yo estuve en Argentina Y a la gente no le gustaba Claro, porque es como Para decir Hostia Profe, profe Ah, espera, que pruebe el vino El vino frío No, pero Lo que iba a decir es que lo vi O sea, que me impactó mucho Que no se movía del puto campo O sea, que estaba Que no se movía Pero cuando se movía Metía un gol Bueno, eso es un poco la fama Que ha tenido en los últimos años Sí, exacto Bueno, yo cuando lo vi Me dio esa impresión Un poco ancladito No es lo que he visto en el Mundial No Pero lo que vi ese día Era él quieto ahí Pero siempre que se movía Metía un gol Messi ha hecho un mundialazo Bueno, a mí me pide el Mundial Se movía cuando se necesitaba Se movía Muy eficientemente Era muy eficiente, tío Total Total Bueno, pues Nacho Buena aportación Buena aportación Messi number one de la historia Estamos contentos por Messi Como culés Yo creo que Messi Volverá en un tiempo No sé Yo no creo que vuelva como jugador No, yo tampoco Y de hecho no le deseo Porque a veces Segundas partes Ha sido preciosa su etapa Pero sí que volverá seguro Como embajador Como... Hombre, y un homenaje hay que hacerle No, hombre Que piensa que no ha habido homenaje Ni nada No se ha hecho nada Messi cuando se retire Se tiene que hacer aquí Lo más grande Que se ha hecho por nadie Porque como jugador Quizás es la figura Más importante de la historia Podríamos decir Kubala, Cruyff No Ni quizás No O sea, es evidente Es Leo Messi Soy muy categórico Sí, hoy te veo muy radical, Nacho Nacho, hoy te sientes sexy Muy sexy Muy sexy Muy sexy Es que no se me ven tanto las piernas Pero es que las tengo muy bonitas A ver, a ver ¿Señalas otra vez? Te muestro el plano general Sí Pon el general Bueno, 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 Rocio Ya estaba en plan aquí Realizando la otra vida Pareces un DJ de este aquí Se me asoman pelitos y todo Sí, que... Increíble Pon la pata, pon la pata Hostia, es que igual se me ve el culillo, tío Yo lo estoy viendo un poquito, eh Sota, caballo y rey, nen Bueno, pues ya está, Nacho Pues ya, buen análisis de Messi Gracias Viva Messi Gracias por darme voz Y ya te puedes pirar, eh Porque yo creo que tú te quedas aquí enganchado Sí, sí, a mí que no me voy, eh Ya está Bueno Bueno, pues ya que te quieres quedar Pues hablemos de temas cero polémicos Por ejemplo, Podemos Y Vox Si tuvieras que... Vuelve Venga Venga, va Venga, Nacho Crack Que nos vamos a Nueva Zelanda ahora Ah Que pensabas que íbamos a hablar de eso Pues no Ya, estaba como hora política No me deis más líos, por favor Que quiero vivir tranquilo y feliz Y así, mira, así Pancha contenta Pancha... Un pancha contenta Uy Esto es un poco de gandul, eh Un pancha contenta Pancha contenta Pancha contenta Muy bien, eh ¿Qué tal? Me ha encantado la experiencia, eh Cómo mola Cuando revisemos Cuando hablaba yo Estabas tú Cuando hablaba ella Salía el foco O sea Espero que lo haya hecho muy mal Porque si no lo demostrará Que no Voy a hacer esto Sí, también te digo Que si con dos minutos y medio De enseñanza Imitas a Nacho Nacho Cobras mucho, eh La gente va a juzgar No te voy a engañar, Nacho La gente juzgará A lo mejor, Nachete Te bajas por el retrete, eh Te quiero engañar Bueno Nueva Zelanda ¿Qué ha pasado hoy? Ah, que van a prohibir cosas Oye, pero tú qué Vas muy de lista, ¿no? Bueno, a ver Lo del tabaco Muy bien Nueva Zelanda prohíbe el tabaco A partir de todos Los que nazcan de 2009 En adelante ¿Qué? Convirtiéndose en el segundo país Of the world Que crea un tipo de ley similar Aunque en el país La mayoría De sus habitantes No fuman Un 85% De no fumadores Las personas Que cumplan 14 años A partir de ahora Nunca podrán Comprar legalmente El tabaco El vicio El objetivo Es que para 2025 Solo el 5% De los neozelandeses Fumen En España El 22% Fuma Y un 50% El porro Basta del porro ¿Te imaginas? Es un dato real El 50% El porro ¿El 50% El porro? ¿De la población general? Ah, pero no decías ¿De qué? No, que el porro Les gusta Estoy mirando el porro Tú, tú, tú Tú Fittipaldi Tíralo ¿Qué es de fumar el porro aquí? Que te estás ensuciando El cerebro y los pulmones ¿Sabes que Carl Sagan fumaba Un huevo de porro? Hombre Y muchos artistas Y muchos cracks Y la droga también Y muchas han metido droga ¿Tú sabías eso o no? ¿Sabías que mucha cocaína? Simone Freud se metía coca hasta el culo Así le salió El psicoanálisis Así le salió el psicoanálisis Loco Total Que el tío veía Psicoanálisis y apoyas Por todos lados O sea, veía Veía culos, tetas y pollas Pero vamos En un sueño Ves una torre Es un falo Claro Yo creo que eso era el SD o algo Sí Ahí van de todo Esas fiestas Y nos reímos de tus raves ahora Eso sí que era Eso sí que era ketamina Tú ¿Qué te parece, Rocío? Que hayan prohibido legalmente el tabaco Para los que nazcan a partir de 2009 O sea, los que tengan eso 14 años Y tal ¿Qué te parece? O sea, claro Es que es curioso, ¿no? Porque no se prohíbe la distribución del tabaco Si no se prohíbe hasta ciertas edades O sea, que Quiero decir No, yo entiendo que esto lo han hecho Por la gente que ya tiene el vicio Ya Que entienden que de 14 para abajo A no ser que te hayas criado en la mina Es broma Está en la mina Que te hayas criado en barrio chungo Fumes Pero normal es que la gente empieza a fumar Como 15, 16, para arriba Yo creo que lo han hecho Para no provocar un caos Tú imagínate que todos los viciados al tabaco Les dices Mañana Es ilegal, Denes Hay gente que lo va a pasar muy mal Por lo tanto Yo creo que va por ahí Claro, es que mucha gente cercana A mí me han criticado las medidas Durante estos años No quiero decir Pero parte de mi familia Me dicen Hombre, pues si tanto Tanto limitar y prohibir el tabaco Que harían ir las terrazas Pues que prohíban La venta de tabaco No, la mayoría Depende de comunidades, creo Pero muchas Ya no Se puede fumar En Suiza sigue siendo No, en España ya no ¿Fuma mucho la gente en Suiza? No, no No es una cultura muy de fumadoras O sea, de fumadores y todo eso Pero yo tengo amigos que fuman Y yo estuve fumando durante un tiempo también Hace mucho tiempo ¿Y hay el porro ahí? ¿O no mucho? Sí Hay cultura del porro Sí Lo que dices tan rápido ¿Qué te pasa? Y la risa sospechosa O sea, pero lo que me hace gracia Es que tú misma te vas delatando Sin ninguna necesidad Regístrame Porque no hay No hay como preguntas tendenciosas Es todo como Oye, perdóname Sí, yo no Claro que no No, no Es como en plan de No hay más información No, que tú la has visto Que hay gente que tiene el porro ahí No, pero no es Teóricamente no es legal O sea, es como aquí No es algo O sea, no te va a venir la policía a buscar Bueno, yo creo que aquí es alegal en algunos casos Creo que fumar, por ejemplo No es ilegal Creo que es alegal Luego La tenencia sí que es ilegal Ahí está Pero claro, ahí está el vacío legal Sí, claro Allí en Suiza Y aquí creo que también Es como que para consumo propio Puedes tener no sé cuántas plantas por persona O una cosa así Entonces como que No sé Es muy Pero bueno, que la gente lo hace La gente lo hace Sí Y el tabaco también ¿Y qué te parece? Por eso que se prohíba Porque, a ver Esto es una prohibición Casi de facto Porque aunque la gente mayor Siga fumando Te cargas el tabaco Para el futuro ¿Tú prohibirías legalmente el tabaco? No ¿Por qué no? Tengo que pensar Rocío, ¿tú prohibirías legalmente el tabaco? Tengo dudas Pero tiendo hacia el no Hacia el no ¿Motivo para qué tiendes para el no? ¿Cuáles? Bueno, básicamente porque Al final las drogas Se legalizan o no se legalizan Por la aceptación social Eso para empezar Por ejemplo, el alcohol Es una droga Que causa estragos Causa problemas sociales De todo Y la tenemos muy normalizada Y muy aceptada socialmente Y ni se plantearía Evidentemente Prohibir el alcohol ¿No? Pero ¿Cuál es la línea Entre prohibir o no prohibir una droga? Tampoco diría que De repente legalizaría Todas las drogas ¿No? Pero Que hay como categorías Que tenemos de droga Depende de lo aceptadas O lo normalizadas Que están socialmente Y hay drogas Que a lo mejor Incluso se está descubriendo Se sabe que son menos Perniciosas Incluso puede haber estudios Pero bueno Esto lo cojo muy copizas Por favor Que nadie me lo ponga Como que lo he dicho claramente Sino que Incluso puede solucionar Ciertos problemas como Que la gente consuma cocaína Para desayunar No, justo la cocaína no Eso es lo que estás diciendo Para dejarlo claro Estoy hablando de Alucinógenos Y cosas como el LSD El ácido Creo que las drogas Lo que hacen es como Alterar el estado de tu mente ¿No? Eso es lo que Es que no sé muy bien Qué defino una droga Porque todo podría ser una droga Es muy arbitrario Bueno, de hecho lo son O sea, muchas veces Una droga Entonces quiero decir Que como depende tanto Del consenso social Si hablas de consenso social Por ejemplo Una droga como la cocaína Que es la droga Si quitamos el porro Más usada del mundo En el primer mundo Desde luego Todos conocemos a gente Que lo ha hecho O lo hemos hecho O lo hemos visto O sabemos de Por lo tanto Hay un consenso social En el sentido De que muchísima gente Lo hace Incluso en estratos de poder Etcétera ¿La legalizarías entonces? Ya que es muy usada No, porque yo creo que también Otro factor muy importante Es la perniciosidad Es decir La mortalidad El riesgo Etcétera, etcétera Más que el tabaco Por ejemplo La cocaína Hombre, sí En corto plazo Por lo menos Claro, claro Claro, es que No tenemos datos De grandes más de población Consumiendo cocaína Sabiendo Bueno, eso se va A algún país Y Creo que España Son los países del mundo Que había un porcentaje Más elevado Sí De consumo de cocaína Pero creo que es más peligroso A corto plazo Porque hay gente Que puede meterse coca Y quedarse Pajarito Con una sobredosis Pero con el tabaco No te vas a morir De una sobredosis Pero con el alcohol Por ejemplo, sí Claro Sí Con alcohol Bueno, con metílico Hay muchos intereses monetarios Hay muchas empresas Claro, aquí hay como dos vertientes Yo lo he dicho muchas veces Siempre que se habla de este tema Digo lo mismo Estoy dividido Porque por una parte Claro, digo Hostia, las drogas Hay gente que no sabe controlarse Y eso podría crear Un problema de salud estatal Pero por otro lado Si lo regulas Lo controlas Te aseguras de que la droga Está pura Es lo que es Lo que indica que es Y también te sacas La verdad Un negocio enorme Como el del alcohol El alcohol da mucho Dinero Da muchos impuestos Pues imagínate Me invento una cocaína La de impuestos Puestos de trabajo Control Y de alguna forma Quitar las mafias del juego Etcétera Hay como las dos partes Tiene algo bueno Pero también tiene cosas Evidentemente muy malas Pero claro Me parece curioso Que drogas como la cocaína Están muy demonizadas Pero tabaco y alcohol Sobre todo tabaco Porque alcohol Te dirá una cosa Alcohol ya forma parte De nuestra cultura Como ser humano Hay fermentación de alcohol Desde cultura primigenia Y en cierta parte El tabaco también Y había ya culturas Muy antiguas Que lo hacían Pero yo al alcohol Siempre le he visto Un punto más lógico Que al tabaco El tabaco es la droga Que menos entiendo Del universo No aporta nada Solo resta El alcohol como mínimo No nos engañemos Te da un punto Y eso es cierto El tabaco no te da una mierda Dice te tranquiliza Claro si tienes el mono Sí Dale a una persona Que no fume Con ataque de ansiedad Un cigarro Ya verás si lo tranquilizas Lo vas a matar Yo creo que por eso Estamos viendo La disminución Del consumo de tabaco Porque antes era como Muy común Pero hay datos Sí, sí, sí Hay datos de que ha bajado mucho Pero yo creo que el camino No tendría que ser La prohibición Tendría que ser la educación ¿Sabes? No la prohibición Porque si te pones A prohibir cosas Igualmente Igual tampoco tapas Que la gente lo deje de hacer La marihuana es ilegal En no sé cuántos sitios Pero la gente la fuma igual ¿Sabes? Sí, claro Bueno y la ley seca En Estados Unidos Cuando intentaron Que no funcionó Pero lo de la educación Es muy importante Porque en España Es un ejemplo O sea El consumo de tabaco Ha bajado Creo que Ahora has dicho Que estaba al 22 Yo creo que llegó Al 40% Como en los años 90 O algo así Que había anuncios En la tele Por todos los lados Y además del típico De Malboro Con el caballo ¿Sabes? Como de mola Y de jovencito Tú sí Todos Tu grupo fumaba Tú fumabas Ahí la clave Fumando Esto me había explicado mi padre Mi padre iba al médico El médico fumaba cigarro Oye Para hacerme el chulo Como decía el diario de Patricia Exactamente Pero no era así Pero era así Y realmente tú dices No aporta ningún beneficio Claro Pero cuando tú has empezado A fumar Desde los 14-15 años El beneficio ya viene A posteriori Porque ya de repente No te lo puedes dejar Yo O sea Todos tenemos casos A lo mejor nuestras familias Que después de muchos años Se lo han dejado Y mi padre Hice un esfuerzo enorme Para desde Fumando Desde los 13 años Después dejárselo Y la admiro muchísimo por ello Yo como he visto Ese ejemplo en mis padres De todos los casos Yo jamás en mi vida Querido probar un cigarrillo A ver Alguna vez Habré probado una canara Pero 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 Porque yo jamás Quiero hablar sobrado Sin probarlo ¿Te has metido más tabaco? No es cierto No es cierto Te han metido cajas de Malboro Así Mira tú venía una caja de Malboro Y desaparecía Que no había nada Nacho ¿Estás bien? Que escucho ruidos ¿Te ha pasado algo Nacho? ¿Estás bien? Venga para arriba Sí Pero yo también creo Que si está dentro De la libertad De una persona ¿Sabes? Yo que sé Salir de fiesta Hoy en día Liarse un cigarro Y fumárselo fuera Donde no hay nadie ¿Sabes? Porque también podría hacerlo ¿Sabes? También hay un placer en eso Y tampoco Y tú lo has tenido Durante años ese placer ¿Eh? No Durante años no Pero si yo salgo de fiesta Le voy a robar un cigarro a alguien No robar Pero le voy a pedir un cigarro a alguien ¿Sabes? Es fumadora de fiesta Yo soy fumadora de raven Por eso tú no quieres ilegalizarlo Puñetera Que estás ahí Con la vista puesta Eso es muy complicado De verdad Pero me parece que es más difícil Ilegalizarlo Que educar a la gente En lo que es bueno En lo que no Obviamente Fumarse una cajetilla De malboro al día Te mata Al final Está claro No Pero es cierto Que es complicado Porque está muy arraigado Culturalmente Pero justo En Nueva Zelanda Has dicho que son un 22% No No, no En España Ah, vale ¿Y en Nueva Zelanda? En Nueva Zelanda Lo que están Es un 15% Ah, vale Es que es muy poco Y quieren que en 2025 Solo haya un 5% Bueno, es poco Pero de un 15% en 22% Es un 7% Tampoco no es el doble No, no, no Está claro Pero que Sí, sí Hay mucha gente que fume También Estas estadísticas Pillarás con pinzas 22% solo de poblaciones Porque esto Claro ¿Cómo lo calculas? ¿Quién se considera fumador también? ¿Alguien que sale de fiesta y fuma? Claro O fumas porros El porro Y no fumas tabaco Entonces Eso que es Claro Es que hay mucha Es complicado Claro Yo no fumo Tabaco Yo no fumo Un minuto de pausa Tabaco Bueno, va Vamos a ver una cosa Que sé que os gusta Y es la inteligencia artificial Nos gusta mucho Y ha metido una explosión Que así de todo De la fusión Esta nuclear Esto sí que es una explosión Que ha venido En dos años Porque hace como Dos, tres años Era loquendo Y ahora estamos En un momento En el que veo Cuadros que digo Qué bonito Antonio García Villarán Te mando un beso Y vas a ver De aquí poco Qué buen cuadro has hecho Y me dice No, que lo ha hecho IA Dalí 4.0 Digo, hijo de puta Es impresionante Que la IA Ha explotado A un nivel Que asusta Porque ha sido Rapidísimo Y un poco inesperado Están saliendo Muchos detractores Por eso también Pues ahí va un poco Ha habido una reunión De expertos En el tema De la inteligencia artificial Matrices, etc Y el 36% Fuma No, el 36% Temen Que las inteligencias artificiales Nos lleven A una catástrofe De la magnitud De una guerra nuclear Debido a que Al aprender solas Y esta es una De las grandes gracias De esas inteligencias artificiales En las que tú les das Una serie de Pautas Y ellas mismas Pues se van apañando Pues pueden acabar Llevando a decisiones Absurdas Injustas O incorrectas Ana, ¿estás de acuerdo En que Este auge De las inteligencias artificiales Si se empieza a aplicar En sitios serios Puede acabar Llevando A un Territorio así? Claro Pero es un problema También del muestre O sea, del ¿Cómo se llama? Esto ¿No? El database Pero el Como lo Los datos que pones Para aprender ¿No? Entonces Es normal Que esos datos Que vayas a meter Y van a estar sesgados De por sí ¿Sabes? Entonces Si van a tener que Tomar decisiones importantes No Para hacer Para hacer pinturas y tal ¿Lo puedes interpretar Como una pintura? Bueno Yo creo que Es una herramienta La inteligencia artificial Pero no Que tenga la capacidad De tomar decisiones Porque creo que Está sesgado En el momento En el que tú Lo alimentas Con una Pero ya está sesgado Por la mano humana Y realmente Quien toma decisiones Ya es el humano Entonces No estará en la misma medida De sesgado Una inteligencia artificial Que el humano Que la entrenó Pues están habiendo sorpresas ya O sea Inteligencias artificiales Que están haciendo cosas Que no eran esperadas Y eso es porque La interpretación Que le damos humana A los datos A veces no es la misma Que le da Una inteligencia Que tiene 100 millones de datos Que los administra De otra forma Igual antes que dar decisiones Que dé sugerencias Y que luego haya No sé Pero fíjate una cosa No nos damos cuenta Y esto No a nivel nuclear Pero ya está pasando Las redes sociales ¿Creéis que hay Manolo Gutiérrez Que está decidiendo cosas? No Son grandes matrices Y algoritmos Que no dejan de ser El algoritmo El algoritmo El algoritmo Los siete algoritmos Más terribles del mundo Número siete No Entramos un beso Pues lo que decía Quieras o no Este tipo de Inteligencias artificiales Ya están en redes sociales Ya están un poco Manipulando Aunque ya no tienen Ninguna intención Porque es una herramienta Pero ya están un poco Manipulando Que nos llega más Que nos llega menos Están creando Cámaras de eco De opinión Evidentemente Es la economía De la atención Que se llama Al final Y esto es jodido Lo que quieren Es tu atención Y cuando tienen tu atención Cuando te alimentan Con algo Que sí que te gusta Que alimenta Tu sesgo de confirmación Etcétera Y esto no lo hace Una persona Estos son unas personas Que han dado unas directrices Pero esto Quien lo maneja Ya son datos tan grandes Que tú no puedes Haber seres humanos Controlando esto Ya son inteligencias artificiales Es curioso Es un tema A mí me preocupa mucho Sí porque por ejemplo El tema que siempre decíamos Van a sustituir A los que hacen Trabajos mecánicos Al revés Cuidado Porque ya no tan solo Para dibujos Para textos periodísticos Por ejemplo Una periodista ¿Tú crees que en cinco años Porque yo creo que sí Por ejemplo Agencias como EFE O grandes agencias de comunicación Van a estar escribiendo Notas de prensa Yo creo que va a ser Una inteligencia artificial Ha pasado esto 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 Y esto Escríbelo Y esto se va Luego es lo que se manda A los periódicos Etcétera Pero entonces igual Nuestro trabajo También evoluciona Yo espero que no sea Como súper rápido Que de momento Está siendo muy rápido Skynet Pero yo creo que igual Lo que va a pasar Es que la gente Que ha sido expulsada O que progresivamente Ha sido expulsada De sus puestos Va a tener Otro tipo de trabajo Quizá No lo sé Es lo que siempre se dice Que todo evoluciona Y que todo se adapta Pero claro Es que yo creo que Es algo que está Haciendo tan rápido Que hay tiempo Para adaptarse Porque Literalmente El último que ha salido El chat GPT GTP GTP Es que Es una absoluta locura Yo no había visto Nada igual En cuanto a nivel de reacción Porque sí que Con GPT3 Sí que Pues el nivel de reacción Depende Decías Bueno Le falta Le falta trabajo Pero con el chat Ahora todas pasan Antes de Turing Ha habido un salto Ha habido un salto Y Lo que todavía Creo que le falta muchísimo Ahí a la inteligencia artificial Y también se está trabajando Y se ha hecho Como ejemplo O sea Prácticas fallidas Como Galáctica Que esto fue de meta Fue un proyecto De inteligencia artificial Que salió hace unas semanas Pero fue fallido Al momento que salió Porque era como Que te redactaba Como estudios científicos O que tú le ponías un input Y te redactaba Como una especie De estudio científico O al menos Una especie de paper O resumen De un paper Y fue totalmente fallido Porque al final A ver El objetivo de la ciencia Es la fiabilidad O al menos el rigor Científico en este aspecto Y Galáctica Se lo saltaba De todas las maneras De hecho tú ponías un input Que esto es muy duro Pero Los blancos son más listos Que los negros Y la inteligencia artificial Te lo justificaba Te lo justificaba O cualquier barbaridad He puesto algo en plan Pero cualquier barbaridad Que se te ocurriese La inteligencia artificial Te hacía cualquier paper Sin ningún tipo de rigor De ningún caso Entonces claro Eso es un peligro Porque realmente Claro Hablas en textos periodísticos Bueno ¿Qué le das tú? ¿Unos datos? ¿Y te redacta la noticia? Sí, seguro Porque al final Un artículo periodístico Si tú te riges A un artículo periodístico clásico Y las notas de prensa Son las cinco dobles Clásicas El por qué Guay Guay Tal, tal, tal Luego haces un poco de contexto Y ahí lo tienes Entonces eso Seguro Que de aquí a unos años Va a estar hecho Ni me parece mal Porque realmente Es un trabajo tedioso Es como algo eficiente Es eficiente Porque hay periodistas Que tienen que hacer Veinte notas al día Y están asqueados Y que no pueden Hacer periodismo de calidad Y que la mayoría Lo hacen los becarios Y los hace la gente Mal pagados Es horrible Y por eso hay mala calidad De la información No me parece una mala noticia Que eso ocurra Si está bien de rigor Pero claro El problema será Cuando las inteligencias artificiales Empiecen a tener que tomar Que lo va a pasar Decisiones éticas Pero eso es decisión nuestra Que le demos ese poder Pero es que le vamos a acabar dando Por ejemplo Algo que va a pasar Sí o sí o sí Y creo que estaremos todos de acuerdo Conducción autónoma Una máquina Al final Seguramente falle menos Que una persona Pero habrá veces Que por lo que sea Un choque es inevitable Ahí le estamos pidiendo A una máquina Que seguramente Haga un cálculo ético Sobre la vida Y la muerte de humanos Seguramente la programación La tendremos que haber hecho Nosotras antes Sí pero no la haré yo Como Jordi La hará a la empresa Tesla O Ford No claro No tú o yo Pero quiero decir Claro porque a lo mejor Eso significa que yo muera O que muera mi padre Claro Para esto 0,00 no sé cuántos por ciento De choques Pues hay que tomar una decisión Pero no creo que la decisión Caiga en la IA Sino en quién ha programado Pero un programador No va a programar Claro En caso de En esta calle O sea puede programar Cierto O sea darle input Ya no en esta calle Pero en quizá Algo general Como en caso De que alguien A esté pasando Esta En caso de que el otro coche Lleve a un niño Pero eso es Una pregunta ética Porque si yo llevo el coche Lo siento mucho A mí me suena la polla Que haya cinco niños Si yo voy con mi padre Con mi madre Y con quien sea mi amigo Yo no quiero morir O sea es la primera Ni quiero matar a mi gente Aunque Pero es una pregunta ética Que un humano La puede cagar Porque somos Un desastre Y a veces la cagamos Pero claro Y a él estamos pidiendo Y va a pasar A una IA Que tome ese tipo de decisiones Y esto es increíble Encima habrá que eximir La responsabilidad después Claro Es increíble Pero mi duda es Es como metafísica O sea como metafórica No, no En plan Pero es una duda De la IA No, no Todo esto es filosofía O es algo que le hemos dicho En plan En caso de que no sé qué Haz tal O es algo que realmente Habrá momentos que la IA Tendrá que interpretar Claro La IA tiene que interpretar En un momento dado En una décima de segundo En una décima de segundo Tendrá que tomar una decisión En base a inputs Que no serán específicos Por eso necesitamos Las tres leyes de la robótica Asimov Vuelve Ven aquí Asimov Ojalá O sea Haría falta Pero poca broma Que nos estamos acercando Las leyes de la robótica Están viciadas Al final sale Que los humanos Tienen que morir Al final sale eso Sí, sí, sí Cómo tiene que ser Cómo tiene que ser Total Pero lo que hablábamos Por ejemplo del arte Que me parece súper interesante Sí Siempre se decía Y yo lo pensaba Hace dos años Incluso tuve alguna charla Y yo decía Hombre, pero es que Creo que fue incluso con 12SV ¿No? O con Antonio García Villarán Rollo Hostia, pero al final Las máquinas Nunca harán arte Porque A ver Pueden hacer imitaciones Una mierda Yo estoy viendo ya cuadros Y pinturas Con Mint Journey Lo has visto, ¿no? Lo que hace Mint Journey Pero que son Si me dicen que lo ha hecho Un gran artista Te digo y tanto que sí Lo otro ya hablaba Con un ilustrador amigo mío Y está muy preocupado Porque esto es facilitar muchísimo El trabajo a empresas Y a particulares Que digan Hostia, necesito por ejemplo Un dibujo mío Chulo Contrato una IA de estas Jordi Wael Pescando Y me va a hacer una puta locura Y si no me gusta Voy buscando Hasta que encuentre la parte Pero esto ha llegado ya Pero cuál es la definición De arte Entonces Porque es muy difícil Entonces ¿Una máquina puede hacer arte? Sí ¿Una máquina ¿El arte solo es una expresión humana? Yo creo que eso es una Expresión obsoleta, ¿no? Para mí depende de la Sí O sea, no tiene por qué estar Anclada a un humano Pero tiene una intención, ¿no? Vamos a ir por preguntas cortas ¿El arte tiene que provenir ¿De un humano sí o no, Ana? No ¿Para ti? No necesariamente Pero El arte Que hace una inteligencia artificial Está alimentado por arte Que han hecho humanos Entonces ¿Para vosotros ¿Qué es el arte? ¿El arte qué sería? ¿Una expresión de qué? Para mí es algo consciente Porque tú puedes ver algo bonito Como una montaña Con el Sunrise Lo que sea Súper bonito y tal Y puedes ser muy estético ¿Pero esto es arte para ti? No ¿Ah? Porque es una creación, ¿no? Porque es Bueno, una creación no Es algo natural No, pero digo que para mí el arte Para mí tiene que tener Una parte intencional No, claro Y para mí donde fallan las máquinas Es que no tienen consciencia Hay un experimento mental Pues entonces no No es arte para ti Para mí no es arte Ah, pues he dicho que sí, ¿no? No, no, no No, hemos dicho las dos que sí Yo he dicho que Ana, el vinito No, pero yo he dicho que no tiene por qué Provenir de un humano No, pero luego Yo he hecho la pregunta literal Y has dicho que sí A lo mejor no has entendido bien la pregunta Igualmente he entendido bien la pregunta Vale Lo que quería decir es que Para mí no tiene que provenir Necesariamente de un humano De un ser que tenga intención Vale Ah, vale, vale Esa era la pregunta que nos has hecho, ¿eh, Jordi? Que si tenía que ver con un humano, ¿no? O sea, por aquí Y ahí tengo un lugar, ¿eh? No tiene por qué provenir de un humano Vale, pero eso es muy general No Bueno, de lo que sea No, o sea, una creación artificial Si llega a la singularidad Que es el punto de conciencia Que yo ya no me atrevo a decir nada Porque a saber Yo no creo que puedan ser conciencia Para mí eso sería una forma de vida Yo siempre lo he pensado Ah, sí Por supuesto Detroit become human Por supuesto forever O Blade Runner En el momento en el que una Pero son biológicos en Blade Runner Sí, son, sí Pero es una creación humana, ¿no? Es como que somos dioses Al final si creamos una vida Es una especie de pregunta filosófica increíble Para mí eso es una forma de vida Punto y final Sí, sí, sin discusión Y eso puede crear arte Pero claro, lo que está pasando ahora No es esto Son inteligencias artificiales Herramientas muy buenas Que hacen cosas Pero claro Y si hacen cosas que son increíblemente bonitas Y a alguien le llega a la patata ¿El arte depende del receptor o del emisor? Claro, esa es la pregunta Porque si tú Yo he visto Arte entre comillas Que lo estamos poniendo entre comillas Hecho por inteligencia artificial Que a mí me ha sobrecoge Que a mí Yo he pensado ¡Buah! Eso es increíble Y yo he visto artistas Que están diciendo Que la mayoría del arte El 99% O sea, el arte De las creaciones que se hace De la CIA Son horribles Veo a personas que O sea, hay mucha división de opiniones Yo veo a personas que admiro mucho Como por ejemplo Lulogio Que está haciendo Una campaña activa De boicot a la CIA ¿Sabes? Y estoy intentando escuchar todas las partes Pero dice que son feas El resultado Que hay que boicotear No lo sé Pregúntale a él Porque tampoco quiero yo hablar No, vente allá un día a Tertulia Tengo que llamarlo Para que venga, tío Pues llámale porque es un crack Sí, no se ha estado aquí en Tertulia Ah, yo claro Por favor, bueno Aquí, no Gracias, eh Gracias Perdón, perdón No, pero es un crack No, pero es un tema muy interesante Porque hasta es un tema de debate Mucho, mucho ¿De qué hacemos con esto? ¿Lo potenciamos? ¿Qué es lo que va a pasar? Porque no va a venir nadie Y va a decir Este melocotonazo Lo anulamos Y una mierda Esto va a ir a más Eso es lo que veo Que el hacer El poner un esto de boicot a las sillas Me parece como algo que No, a mí me parece absurdo Es imposible, ¿no? Pero es una putada para un artista Sí Y imagínate que Yo ahora me pongo Vamos a ponernos en nuestra piel Quizás como la silla La gente lo está relacionando Con la fotografía Showgirl y showman Imagínate que llega una especie de IA Que es capaz de imitarnos Incluso mejorarnos Hombre, a mí me tocaría los cojones bien, eh Que hay un vídeo Que es capaz de coger a nuestro físico O cogero Que Carlos tiene, ¿no? El 12SV tiene un vídeo Sí, pero que sea a nivel En el arte ya estamos viendo Obras Que son Normales Porque aún en esto No ha llegado la normalidad Pero si llega el día De que Puede alguien Programar desde su casa Podcast Y ponen a un avatar virtual Que encima parezca real Y que habla normal A mí me va a tocar los cojones ¿No? Porque dices Me está sustituyendo Una herramienta Y hasta el momento Nosotros éramos Los que teníamos la herramienta Y ahora Esa herramienta Nos está sustituyendo Y eso es un cambio Vital Impresionante Pero tú no crees que Realmente A mí no me haría gracia O sea La gente que escucha el podcast Necesita una compañía Humana Yo creo, ¿no? O sea Que necesita Alguien que Eso hay una diferencia Pero claro Eso pasa con todo Lo que hemos hablado De la automatización De muchas cosas Como los bancos Muchas de las cosas Hay veces que la gente Necesitamos una mano humana Alguien que no responda Al teléfono y diga Oye, mira, tengo este problema ¿Me lo puedes solucionar? No va a pasar lo mismo La razón por la que están Tan enfadados Es porque ha pasado Con el arte Que tiene que ver Con las emociones Y eso era un terreno Que era únicamente De ser humano Era intocable Es lo que tú has dicho Que se pensaba Que los trabajos automáticos Serán las ideas Yo creo que no Yo creo que nunca Una máquina No, claro Hombre, no Hoy no Ni de coña Mañana Ah Bueno Ahora mismo son herramientas Es una especie de programa Súper avanzado Es que ni siquiera sabemos Lo que es la conciencia Yo creo que la conciencia Yo si le definiera Que es muy interesante también Para empezar Sería la noción De uno mismo Como ser individual Del mundo En el que forma parte Eso sería la primera Pero puedes no tener Autoconciencia Pero tener conciencia Yo creo que es progresiva La conciencia Una meba tiene algo Y a medida que es Un organismo No, pero una meba O un insecto No tiene autoconciencia ¿Tiene menos conciencia De una ida? Sí No No, tiene más conciencia Más, más Exacto ¿Y para ti? ¿Conciencia? ¿No necesita De una autoconciencia? No Porque igual un perro No se reconoce a sí mismo Y no sabe que existe Como un individuo Pero tiene hambre Tiene tal Y está sintiendo las cosas A través Es la experiencia subjetiva Para mí La conciencia Yo creo que es una Que es una parte indispensable A lo mejor no hace falta Que te reconozcas en un espejo Que es la prueba típica Pero sí que tengas De alguna forma Que sepas como eres un individuo Porque si no ¿Una abeja tiene conciencia De qué? Por ejemplo Una abeja Sí, yo creo que sí Pero ¿Qué tipo de conciencia tiene? Una hormiga Tiene conciencia Si tienen un sistema nervioso central Tan básico Que no Otra pregunta para mí Sería si un árbol Tiene conciencia Y lo ponéis en duda Que sí Yo creo que no Ningún tipo de conciencia No es un ser Es que yo estoy ya fusionada Con River Para empezar La conciencia Viene con la sintiencia Bárbol, bárbol Uno tiene sintiencia Uno tiene sistema nervioso central Entonces no tiene conciencia Pero la sintiencia Un paso más allá de la sintiencia Para mí un insecto no tiene conciencia O sea, si ponemos que los insectos Tienen conciencia Yo creo que sí Pero a un nivel muy, muy, muy primitivo Muy básico Pero muy primitivo Yo creo que es gradual la conciencia Creo que es un No, pues yo creo que la conciencia nace No, la conciencia no es gradual Eso sí que es Mira que yo soy muy de grises ¿Pero tienen neuronas? Los insectos Sí, ¿no? Bueno, incluso animales muy básicos Tienen neuronas Pero no por para mí Que tengas neuronas Que son unas cosas Que son impulsos eléctricos Cuñadeando Que puede que estemos cuñadeando No, yo creo que es un tema Que nadie tiene una respuesta Para empezar Porque esto es filosofía Sí, pero el tema de la diferencia Entre conciencia y autoconsciencia Yo cuando estudiaba Hay filosofía psicología Por ejemplo Había mucho tema De la conciencia No hay una respuesta única Porque si no Es una de las grandes preguntas ¿Qué nos hace un perro o un gato No tiene conciencia? Porque un perro o un gato Normalmente No tienen el sentido De la individualidad Como ser individual Dentro de un grupo Pero sin embargo Son seres sintientes Te entienden Se comunican Tienen necesidades Los mamíferos Están a otro nivel Pero una hormiga Pero no es separado La cuestión es que Yo no creo que haya De hecho se habla De que el concepto de especie Ni siquiera es algo estanco O algo categórico Es gradual Todas las cosas En la biología Son graduales No pasa algo Y está como cerrado En ese No hay especies Yo, bueno Igual me estoy colando Pero he hablado Con un amigo mío Que es biólogo Ha terminado su PhD Y él dice Que él entiende Que las especies Es, bueno Como un montón De otras cosas Es que a mí Lo que me revienta En las ciencias Es que nos ponemos A poner un montón De etiquetas En cosas Y dibujamos el mundo Como nosotros Nos pensamos Como lo vemos un día Pero en verdad La realidad es Extremadamente Muchísimo más complicada Pero si hay millones De seres Que comparten Un código genético Comparten unas características Clavadas Pero la definición De especie Yo también le dije Ah, mi definición De especie Es dos individuos Que pueden tener Descendencia fértil Esa era mi definición De especie Y me la derribó También Y me he empezado A sacar las teorías Nuevas que hay ahora Que es que el concepto De especie Es un constructo Bastante Hebreo Entonces Yo creo que la realidad Es tan Yo creo Que la conciencia Es eso Gradual Pero no crees Que la conciencia Podría ser La capacidad De sentir dolor Y placer Vale Ahora vamos aquí ¿Qué es el dolor Y el placer? Porque por ejemplo Un insecto Es verdad Que tienen Una serie De receptores Del dolor Y eso lo hemos creado Todo el día de más Porque estaba pensando En los insectos Cuando les hacen Las putadas Y tal Pero claro Al no haber Una noción De sufrimiento Aunque tienen Evidentemente Tienen receptores Que cuando algo Que cuando algo no va bien Que es dolor Se escapan Pero no hay una Conciencia De La palabra No hay una noción De que eso es Algo que les esté Haciendo sufrir Un insecto No lo sabemos Lo sabemos Yo creo que Yo creo que Una de las principales A lo mejor Nociones De como algo Puede expresar Es que haya un mínimo Un mínimo lenguaje Y animales Hay muchos animales Con lenguaje Una protoconciencia O sea Nuestra conciencia Con lo que entendemos Lo primero es definir La conciencia También es verdad Que esta charla Con estas pintas Es maravillosa Ya eh Aquí Parecemos unos drogaditos A las 5 de la mañana Total Trae el porro Ahora sí que se aumenta el porro Ahora se aumenta el porro La conciencia No pero que sí que Lo de la capacidad De sentir dolor y placer Sí que podría Hacer una No una diferenciación De lo que sí que es Una conciencia Porque evidentemente Perros, gatos Elefante Bueno Todos los mamíferos Separando de los insectos Que tienen sistema nervioso central Y cierta tal Sí que podríamos determinar Que eso es conciencia Y otra cosa es la autoconciencia Que tienen algunos Mamíferos como los elefantes Los delfines Los delfines Los monos Los otros Eso es la autoconciencia Entonces ¿Cuándo es la singularidad De la IA? Es que quizás para mí La singularidad de la IA Es la autoconciencia Entonces a ver Vamos Es que claro Yo no separo Conciencia y autoconciencia Claro Para mí un ser Tiene que ser capaz No de explicar Pero al menos de notar Que es diferente Pero cuando yo Tú le preguntas No hemos hablado con una hormiga Es la experiencia Pero tú le preguntas al chat Y te dice que él es consciente Y que es consciente De que es un individuo Entonces Te lo está diciendo A chat GPT O sea a la IA Tú le preguntas Y ella te afirma Pero vale Pero de momento Estas cosas lo que hacen Es imitar Respuestos que tienen Ahí en la base de datos ¿Cómo podemos medir Que una IA es consciente? Hombre Yo creo que Llegará el día En que una IA Que se haya programado Por alguna cosa Empiece a preguntarse cosas El test de Turing Básicamente No, pero el test de Turing Lo pasan muchos Ya está superado El test de Turing Pero bueno Un test de Turing Adaptado a la actualidad Quiero decir Pero yo creo Que no lo podemos saber Es que yo creo que No lo podemos saber Porque la conciencia Se basa en la experiencia Baza Se basa en la experiencia Subjetiva Y por definición Es imposible Que tú conozcas La experiencia subjetiva De otra persona Yo ahora mismo No puedo saber Si tú eres consciente O tú eres consciente Ni lo voy a poder saber nunca Por definición Pero hay una confianza Y hay una noción De lenguaje Porque eres de mi especie Claro Pero tenemos algo Que se llama lenguaje Y eso permite expresarnos Tanto de Sí, pero por mucho Que me diga una IA Algo Yo no sé Si es una imitación O no es una imitación Y no lo voy a poder saber nunca Creo Esto es muy chulo El tema de la imitación ¿Hasta qué punto Incluso los seres humanos Imitamos a los padres Imitamos a la sociedad Y no dejamos de ser Tú tienes Es que la otra pregunta es ¿Somos realmente conscientes? ¿Qué diferencia hay entre nosotros que somos? Este porno sube Cinco minutos después La puta vida Voy a hacer un pipí Tenía que llegar A la tarde Yo digo No quiero ser la primera Porque sería horrible Tenía que llegar Sí señora Y ahora vas a mear tres veces Os voy a preguntar Primero ¿Cómo vivisteis la pandemia? ¿Fue un drama? ¿Fue Lo de siempre? ¿No notasteis mucha cosa? Sobre todo hablo del confinamiento O fue para vosotras Y esto es algo que puede parecer curioso Pero yo aquí he tenido gente Que me ha dicho Que fue la mejor época de su vida ¿En qué punto estáis? ¿Cuál de los tres? Rocío Ni un drama absoluto Porque tuve suerte Y lo pasé al final Con mi familia En una casa Que podía tener acceso a un jardín Etcétera Y con animales Pero no fue una época Feliz por el hecho De no tener esas libertades Que para mí eran muy importantes ¿No? De ver a mis amigos De salir Libremente A mí esa Pero todo salir Se te ha iluminado la cara Cuando has dicho salir Así como Salir Pero salir es a pasear también Es a tomar el aire A mis cojones también Sí claro Y tanto y tanto Entonces No, no, no No fue fácil Pero no fue un drama absoluto Sé que mucha gente Lo pasó mucho peor ¿Y tú? Por una puta mierda Para mí ¿Dónde estabas tú? Estaba en Suiza ¿En la Suiza? Estaba en la Suiza Pero ya llevaba tiempo allí Pero me acababa de mudar A una casa con dos chicos Salil y Sagar Zipi zape Salil y Sagal Salil y Sagar Abril y Cerrado Salil y Entral ¿Y de dónde son Salil y Entral? Los dos de la India De partes diferentes Que no me acuerdo cuáles Pero Es que es muy grande la India Es muy grande la India Oye, este es el país más pequeño Había uno que es que Bueno Eran de lugares diferentes Pero de sitios relativamente pudientes De sitios relativamente pudientes Porque para estar en Suiza Tampoco Pero Ojo, que los indios a nivel informático Se cagan entre nosotros No, eran unos cracks Haciendo su doctorado y tal Y estuvo guay Porque tenía conversaciones chulas con ellos Pero es verdad que era un momento De la conciencia Oye, oye, Salil ¿Y la conciencia qué opinas? Sobre el Tinder Yo jugándole al Tinder a uno Haciéndole Haciéndole matches A uno ¿Sabes? El mejor momento para el Tinder Confinados Que no podías tocarte con nadie Increíble ese momento Que era acumulativo, ¿no? Acumulativo, claro No, pero fue muy rollo Es el momento en el que fumé O sea, yo no he fumado nunca en mi vida Pero en la... El porro No sabe, no contesta Pero en la pandemia Sí que fumé algunos... Sí, pero era como... Ni siquiera sabría decir si era ansiedad Era como la desidia, ¿no? Era un riniento quizás El levantarte por la mañana Y decir, no sé... ¿Era un piso o era una casa? Y me da igual, era un piso Y era como... No sé qué hora es Y me da igual Era un piso Pero estaba muy arriba En una de las plazas importantes de Lausanne Y se veía la vista de Lausanne Y estaba muy guay Es un piso muy guay Pero es verdad que eran unos cuerdos Sí Y tenía que ir detrás Para que elevaran los platos en el fregadero Se quedaban los platos ahí Son muy buenos en informática Pero en otro no tanto No, no sé No, no, no Bueno, por circunstancias Ellos dos Específicamente uno Era muy... Era muy... Muy rock and roll Muy guay Pero es curioso Porque la habitación estaba impoluta ¿Coño? Pero luego la parte... Ah, o sea, lo que les interesaba Sí, claro ¡Qué hijoputa! Pero luego la parte común Era un horror O sea, que si no llegas a ser por eso Hubiera sido un drama Si llegas a estar sola Un poco Porque yo creo que de tanto atraparme También tenía Tinder No tenía pareja en ese momento Tenía Tinder Y también era como Ver a gente O quedar con gente chunga también Pero... No, pero el confinamiento No, pero en Suiza se vivió diferente En Suiza fue muy diferente Confinamiento ¿Estás diciendo de que eso fue una mentira? No era estricto el confinamiento en Suiza Para follar se podía Quedar Bueno, no durante quizá unos meses Pero... Ah, coño Igual, hombre Unos pocos meses Pero... Sí, aquí fueron tres, cuatro meses Pero aquí estuvisteis mucho peor que en Suiza Del confinamiento Y del... Encierro ahí Y del... Mentalmente Yo no tengo tele en Suiza Desde hace seis años no veo la tele yo Entonces yo no tenía ningún tipo de presión De... Ya El COVID no sé qué No sé cuánto Tantas muertes diarias No se machaque de muertes diarias Yo estaba como... Yo estaba jugando A Assassin's Creed Odyssey ¿Y a las siete aplaudíais? No, nadie aplaudía nada en Suiza No, no, no ¿Qué va? Para mí el COVID fue simplemente estar encerrada en casa y ya está Pero no... Pero podías ir a comprar Y podías ir a dar una vuelta Podías ir a correr si querías En cualquier momento O sea, ¿crees que había francas horarias, tío? Es que... Qué fuerte lo que hemos vivido, ¿eh? Parece que haga mil años Muy fuerte Y hace dos O sea... Parece que hay gente que le ha cambiado radicalmente Pues eso para noticia, ¿eh? Porque esta pregunta nos la ha hecho gratuitamente La ha hecho porque hay un tema que es el interesante Y es el siguiente Un estudio revela que los cerebros de los adolescentes Han envejecido debido a la pandemia La Universidad de Stanford en Estados Unidos Ha mostrado unos datos preocupantes Y es que los resultados han dado De que el cerebro, debido al estrés sufrido por los jóvenes Durante el coronavirus Se asemejan a los resultados Del cerebro de alguien que ha sufrido violencia Abandono o disfunción familiar ¡Buah! Y es un estudio muy... No me extraña, ¿eh? No me extraña, no me extraña No me extraña Yo me da la sensación, y estoy de acuerdo De que para un porcentaje pequeño Pero que aún así es muy importante Porque si hablamos de un 5% de la población mundial Que es barbaridad, ¿no? Ha quedado tocada para siempre Del confinamiento Y yo lo viví, por ejemplo En casi primera persona Por una persona muy cercana a mí Que el confinamiento la ha marcado de por vida Y empezaron ahí una serie de cosas Que no se han liberado Entonces Es verdad que la mayoría de gente que conozco Hace vida absolutamente normal No ha habido consecuencias Pero esto a mí no me sorprende Porque hay gente que ha acabado tocada Por esa época que fue un infierno para ellos De estrés, de ansiedad, de depresión, de solitud Si te tocaba encerrarte con alguien que odiabas Imagínate o que te maltrataba O que simplemente no podías estar O personas muy sociales Que de repente están solas Parejas rotas Mira, por ahí va un poco lo mío Y, hostia Fue real Yo creo que La franjera que al menos yo conocía más de cerca Es de los 25 a los 35 Como que Después de la pandemia Hubo gente que Tomó la actitud de Bueno, voy a recuperar los dos años perdidos Empezó a salir Socializar Quiere vivir experiencias De todo tipo Viajar Y luego ha habido otra gente Que como que se ha Mega estabilizado Que ya no quiere salir de casa Que sigue un poco Retraída Que parece que haya envejecido Y haya entrado directamente Yo no pregunto cuál eres tú No me falta Serra Instinct tampoco Pero Más allá de esto Que es al final algo que Bueno, que tomas Decís caminos en la vida Cuando ya eres maduro Yo sí que Ya desde hace tiempo Estaba muy preocupada Y alguna vez lo dije en público Del tema de cómo iba a afectar A adolescencia temprana Cuando son años Tan importantes En la vida De desarrollo social Y cognitivo De un chaval Que porque La gente se ría mucho Por ejemplo De chavales que decían Que se ponían Les afectaba mucho No tener viaje Fin de curso Por ejemplo En cuarto de eso O en segundo de bachiller Y a mí no me parecía Que fuera algo Que debieras burlarte Porque realmente Joder Hay que entender El contexto de la vida De una persona De esa edad Que es muy importante Para su desarrollo Esa etapa social ¿No? Y efectivamente No me sorprende Que haya afectado Cognitivamente En ese aspecto De más ansiedad Depresión Que al final Más soledad Todas esas experiencias Me cuadran muchísimo Depende mucho de la etapa de la vida Claro Por eso digo Que es una etapa de la vida Tan importante La adolescencia Que haya habido Dos años De absoluta Absoluta Quizá soledad O casi No absoluta Pero casi absoluta Mucho de la persona también Y no De verdad que te ha pillado Sí Te pilla con 14 Yo vi una cosa Que yo soy muy de conciertos Y decía Guau Es que tengo 18 Y no he podido ir a un concierto En mi vida Ya Claro Y era como ¿Cómo? Claro Que yo tenía 15, 16 Aún no tal Y ahora Pero depende mucho yo creo De la introversión Y la extroversión también Porque hay personas Que recargan Como sus pilas O como que Que hay mucha gente Que hubiera estado así El doble Y hay gente que hubiera estado el doble O sea Tengo amigos que me han dicho Yo estaba en mi casa Claro Tenía vacaciones Yo lo pasé relativamente mal En algunas cosas Pero Pero No Yo sinceramente No he sufrido estragos Yo tampoco Si hubiera durado el triple A mí me pones un videojuego Y un no sé qué Ahí está Yo lo sufrí Soy introvertida en el fondo Hemos tenido suerte De que nos ha pasado esto En la época En la que es más sencillo Entretenerte en casa Sí Porque es la época En la que tenemos más facilidad Para entretenernos 24 horas 7 días a la semana Este negra fue peor Sí Con muchos sentidos No pero es verdad Sí Fuera de coñas Una tragedia como la peste negra En la que tenías igualmente Que encerrarte ¿Qué? ¿Qué hacías? Nada Follar Si estabas con alguien Si no La payaringa El porro no existía La play tampoco Entonces La Skyrim tampoco Tampoco Ya eh Es que no Sí pero que eso de aludir A que tiempos pasados Siempre fueron peores No consuela la situación actual ¿No? Porque siempre A muchos chavales se les dice Tú sabes la época del hambre Muchas Gente mayor Les dice A ver Hay que entender que cada persona Crece en un contexto Cada época tiene sus problemas Cada época tiene sus problemas Entonces tampoco podemos Joder Hacer de menos La salud mental muy dañada La salud mental muy dañada De muchos chavales muy jóvenes Que han sufrido Crisis Pandemias Situaciones mentales De sobreexposición en redes sociales Cada época Cada época Cada época tiene sus cánceres No te sentías tampoco decir tanto de Es que antes Mira antes lo que pasaba Bueno Da igual Es que los chavales viven lo que viven Yo creo que antes la gente Luchaba por sobrevivir Claro Y era una guerra un poco por la supervivencia Y actualmente esto ya no existe En el primer mundo No hay guerra por la supervivencia Pero hay otras preocupaciones Exactamente Que cada sociedad tiene sus preocupaciones Y cada época tiene sus preocupaciones La actual quizás es más salud mental Pero hay una tendencia A menospreciar lo nuevo siempre Es verdad Sí, sí Pero tampoco puedes hacer eso Porque la gente joven Vive en su contexto Y para un niño Pero también Aquí hay las dos vertientes Una es menospreciar Y la otra es siempre pensar Que lo nuevo es mejor que lo antiguo Que son las dos Porque también es cierto De que no cada generación Supera la anterior Ah, quiere decir que hay gente Que piensa que lo nuevo Siempre es mejor que lo antiguo Sí, es como No, es que claro Es la nostalgia No, no es verdad Hay épocas históricas Que han sido un florecimiento De la cultura Es lo que decías antes La gente ahora es blanco y negro Exactamente O esto, o esto La verdad Es una escala de grises Claro Sí, sí Y que la escala O sea, la historia No escala así Oye, oye, oye La mano ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Con la manita Oye Era totalmente Y la verdad era así Grande, la mano para arriba siempre La mano se iba como una locura Hablo con text Con text conocido Bueno, más cosas de salud La diabetes se dispara en España Según datos de la Sociedad Española de Diabetes El 90% de las diabetes son de tipo 2 El aumento de esta diabetes Se debe a una combinación de varios factores Como el envejecimiento de la población Cada vez vivimos más años El bajo nivel global de ejercicio físico Y el incremento de los niveles de sobrepeso y obesidad Claro Aquí nos encontramos con lo de siempre, ¿no? Tú miras las redes sociales Y de verdad que estoy asombrado Porque todo el mundo es fitness Y ves a una gente Hostia, como machacas Pero la realidad no es esto La realidad es que cada vez la gente es más sedentaria Como es normal Porque cada vez tenemos más facilidades Para estar sentados Y estar viviendo la vida Y comemos como el culo Los trabajos son cada vez más sedentarios Sí, pero el trabajo Tú puedes tener un trabajo de 8 horas De estar sentado Y luego tu tiempo libre Ni que sea una hora al día Que tampoco es tanto Es que eso es lo que iba a decir No hay cultura deportiva Es que no hay cultura deportiva Claro, pero si tú tienes un trabajo Que son 8 o 9 horas al día Que es lo normal Que es lo normal Pon 8 horas La jornada completa Isma trabaja 9 horas de curro al día Más una de comer Que significa que son 10 horas que está en el curro Más ir y volver Con lo cual te quedan como 3 horas o 4 al día libres Una es para cocinar Y no sé qué O sea Es que es difícil en verdad Yo creo que Todo el mundo tiene una hora Yo ahora voy por la mañana Aunque sea en casa Yo me levanto a las 6 de la mañana Y voy al gimnasio This is my plan Pero eso podrías hacerlo en casa incluso Quiero decir No Hay el concepto de no en gimnasio Sí, pero si tienes 4 horas Y tienes que comer Por eso Por eso en casa se puede hacer Y estar con tu pareja Flexiones, abdominales, sentadillas Ya Puedes hacer cardio No, si soy un gym bro a mí Pero hay una realidad Y es que Aunque nos venden una mentira Que parece que todo el mundo está muy metido Eso no es verdad Y la obesidad Por ejemplo Cómo comemos Rocío ¿Qué crees que se podría hacer aquí? ¿Que es un tema de educación? ¿Lo que se tiene que hacer? ¿Es un tema de prohibirse los alimentos? ¿Cómo lo ves tú? Claro Por cierto, una de las cosas buenas y maravillosas Que tiene tener perros como yo tengo Y tener esa obligación diaria Es que me tengo que obligar Y soy persona que trabaja en casa O cuando no estoy viajando o lo que sea Pero trabajo en casa Que tengo que sacar obligatoriamente dos veces al día Rocío, pregunta que me ha venido rapidísima Sí ¿Cómo estás? Que nadie me lo había preguntado Muchas gracias ¿Tú no tienes afición a hacer deporte? Yo soy una persona activa Pero no de hacer mucho deporte ¿Deporte? No No me vale voy a caminar No, deporte, deporte Pero ir a caminar también puede ser No, pero no, pero Pero Sois jóvenes O sea que es Podéis hacer deporte Pero es que la pregunta A ver, yo me estoy esforzando Yo tengo ya mis pesas en casa Vale, pero tú no tienes afición No, hacer deporte como tal no Yo lo que te quiero preguntar es ¿Por qué no? Esa es la pregunta ¿Por qué no? Sí Porque, a ver Es una pregunta obviamente introspectiva ¿No? De prioridades en la vida Entonces quizá Cuando llega el día como tal Es que yo realmente De verdad O sea, salgo mínimo Una hora y media al día con los perros O una hora Los días que tengo mucho trabajo A no pasear Sino caminar activamente Muy rápido Entonces con ello Entonces eso es un ejercicio diario Que hago, ¿vale? Aparte de eso Es verdad que nunca he sentido El placer O Supongo la recompensa Nunca lo has encontrado La recompensa que te da hacer deporte Sí que El deporte de competición me gusta Pero me da mucho palo El hecho de Llegar a ejercerlo ¿Sabes? De tener que ir a una pista de técnico No, es que te hago la pregunta Porque es que yo creo que eres un perfil Mega interesante Es decir Persona Joven Con capacidades físicas plenas Sí Que por lo que sea No siente atracción por el deporte Porque a mí me lo preguntas Que yo llevo haciendo deporte Desde que tengo Ni me acuerdo Y te diría Pero ¿Cómo no voy a hacer deporte? Si es que es imposible no hacerlo Si es lo mejor del mundo Porque te sientes bien mentalmente Porque físicamente ganas Ya no estética Ganas todo Movilidad Velocidad Reacción Y por eso Me choca y a la vez Me intriga Que tanta gente Porque es que lo tuyo No eres una excepción Eres lo normal Y yo tengo muchos amigos igual Oye ¿Por qué no haces deporte? Ni básquet Fútbol Quedar con los amigos Pesas Da igual En casa Yo qué sé Te haces un aeróbic Y no, ¿no? Y como que hay un rechazo real Y es como un Pero no es rechazo ¿Puedes decir una cosa Porque no es muy políticamente O sea, quiero decir No es muy Por favor Pues que realmente Si no es políticamente correcta Es lo que tienes que hacer Bueno A ver, no es que diga Que es políticamente No me gusta esa palabra No quería tampoco No quería decirlo tampoco así Pero quiero decir Realmente Es que yo me veo muy bien Físicamente Vale ¿No tienes ya la motivación física? No tengo la motivación Sí Es importante Me veo muy bien Es importante Joder, ¿y tanto? Y como soy una persona activa Aunque no haga deporte Porque ya te digo Salgo los perros Es una persona activa Entonces No siento esa urgencia real De mí misma De tal Y eso es injusto Porque, joder Yo creo que también Personas con Los cuerpos son muy diversos Yo soy muy pro diversidad de cuerpos Que hacen deporte de todo tipo Y me da rabia Que se relacione tanto Pues el sobrepeso Con el sedentarismo Porque hay mucha diversidad de cuerpos Por muchos motivos Pero no se podemos decir Que el sobrepeso sea algo bueno No, no, no Yo no he dicho eso Es algo malo De verdad Malo, malo, malo Yo no he dicho eso Yo estoy a favor De que cada uno tenga el cuerpo que quiera El que quiera Como si quieres pesar mil kilos Pero La diversidad Hasta cierto punto Porque igual que Una persona que está muy delgada De primeras Nos va a dar mala impresión Y lo más seguro Es que pensemos O digamos Tanto en Barcelona Tanto en Barcelona Como en Suiza He visto dos personas Siguiendo al gimnasio Específicamente Porque tenían la erexia Y eso es maravilloso Todo lo que sea Una mejora De límites físicos Yo no hablo de estar machacado Ni ser un Vamos Un físico portentoso Pero el sobrepeso Es un problema Gordo Es un No iba con segundas No Pero es un problema de verdad Y esto Aquí tenemos la diabetes Al gimnasio siempre es Porque digo Ay Igual me quiero quitar un kilo No sé qué Pero luego empiezo a ir Un mes Y soy incapaz De no ir dos días seguidos Ya Porque Pero es algo Que me hace la cabeza Ya Y de repente Es como que Liberas endorfinas Hay pocas cosas En la vida Que no tengan nada de malo El deporte es una de ellas A no ser que seas un loco Y que te lesiones cada dos por tres A no ser que tengas Alterofilia Bueno no alterofilia Pero deporte Deporte ¿Por weightlifting? No Hay anorexia Y vigorexia Complicar las enfermedades Psicológicas No son buenas nunca Pero hacer deporte No tiene nada malo Sí Pero a mí Es verdad que Es que decías algo muy interesante Que es que Tú no has visto Como algo físico Que tú digas Tengo que ir al gimnasio Pero para mí Siempre ha sido así En plan Yo empiezo al gimnasio siempre Por una parte estética Pero luego me he quedado Por una parte de Endorfinas Y de bienestar Es verdad También es verdad Que cuando voy al gimnasio Me froto más Me pongo O sea Para la ducha Me pongo cremas No sé Como que Tengo ese espacio Ese momento Que es para mí Ese día Que igual me levanto A las seis de la mañana Y ahí tengo ese espacio De decir No hay nadie en el gimnasio Estoy haciendo mi deporte Luego me ducho Me pongo mis cremas Y ese espacio Ese momento Antes del trabajo Es para mí Y me hace más ilusión Levantarme ese día Para ir al gimnasio Que para ir al curro ¿Sabes? Es normal Ya Ya Pero que es algo Que no ha empezado Desde una parte sana Ha empezado Desde una parte estética Sí Pero por eso decía Yo Por eso decía Que me gustaría Que realmente Se pudiera separar El tema De hacer deporte Por salud Tanto física Y mental Pero más independientemente O sea Evidentemente Lo estamos hablando ¿Vale? Que lo del sobrepeso Y todo eso Pero que lo que yo he aprendido Durante este tiempo Y me gustaría saberlo Es que la salud Depende directamente De tu actividad física Por supuesto Y de tu alimentación Pero que hay mucha gente Que está delgada Y está bien físicamente Que luego no tiene Una buena salud Entonces Por eso digo Que comen fatal Que comen tal Entonces Ha habido mucha estigmatización A lo que Igualar sobrepeso Con mala salud física Mala alimentación Y es lo que me gustaría Un poco separar Y gracias a Muchísimas divulgadoras En cuanto al tema De la salud mental La gordofobia Y todo esto He aprendido Y es eso Que diversidad de cuerpos Y promover La salud física y mental Independientemente Del cuerpo que tengas Con obesidad Es casi imposible A no ser que seas un portentos Tener buena salud Es casi imposible O sea es que No hay otra Y estando delgado Es un poco 50-50 Porque puedes estar jodido Pero hay gente Que no ha hecho deporte nunca Porque tiene una buena genética Y está bien Pero entiendes Que socialmente Se castiga mucho uno Y otra cosa no Joder Ahora se iba mucho El tema de hacer mukbangs Y todo eso De gente que come mucha comida Y hay tías así De delgadas Comiendo cantidades ingentes de comida Y todo el mundo Nadie critica nada Imagínate una persona Con sobrepeso y obesidad Haciendo lo mismo Madre mía Lo que se diría ¿Sabes? Yo he visto alguna A mí que me gusta la ASMR Alguno que es de gente grande Muy poco de verdad Te voy a reconocerlo Y para dormir Sí me encanta Sí Pues es verdad Me gusta No puedo hacer nada Me gusta Me relaja Pero a mí el de comer No me gusta Pero a mí me gustan Los de médicos Pero yo me veo Cosas de médicos de verdad Pero no gente haciendo de médicos Sino un examen De un médico de verdad Es de quiropráctica En plan No por favor En plan el de Que además se sube Y dice por favor No vayáis a un quirocrático Sí, sí No, no, no Voy a buscar el vídeo Y te voy a enseñar Sobre todo el inicio Es totalmente La base es totalmente Que el otro día vi Que el otro día vi Quiropráctica animales Y yo dije Sí, a perros Por favor Dejar a los pobres En paz Tranquilitos Ay, pobres animales Este Este vídeo Y da un fisio Este Es como una especie De tutorial Para hacer un examen médico Y eso te calma a ti Me lo he puesto De 50.000 veces ¿Qué dices ahora? ¿Qué? Pero que esto tiene 14 millones de visitas Pero que yo tengo gente Incluso que ve Que ve los podcast Para dormirse los hijos de puta Hay dos podcast para dormirse Cabrona Que no tenéis vergüenza ¿O qué? Es que no tenéis vergüenza ¿Pero entre medias Hay un Vladimir o no? Para mí El ASMR es lo menos erótico Del universo No digo en tu podcast O sea, quien escucha tu podcast ¿Tú crees que hay gente Que se ha hecho Hombre, España Payaritas conmigo Espero que sí Si no malamente A lot of people Hombre, mucha Y chicos, seguid ahí Y más hoy No, hoy tenéis un problema Si hacéis una payaringueta Con esto Tenéis un puto problema Hay que respetar los fetiches De cada uno Es que este es muy chungo Este fetiche A mí siempre lo han preguntado Algún amigo mío ¿Pero tú no pensarás Que alguien se ha pasado contigo Y es como Me da igual Me han dicho Me han hecho un paso Fotos y de todo Sí, sí Que pasen fotos está mal Que lo hagan Escúchame Si os excitamos Dale ¿Os ha excitado Nacho? Poned pausa A ese fragmento de Nacho Y quiero que hagáis El onanismo más bestia De vuestras vidas El píxel de No, se ha salvado por poco Un píxel se ha visto seguro Se ha salvado por poco Bueno, pues ya está La diabetes Que está chunga la cosa Vale Irán Llevamos varias semanas Hablando de Irán En algún caso Por alguna cosa Que parecía positiva Como por ejemplo Que dijeron Que quitaban La policía de la moral Que es posible Que la quiten Pero va a haber otra O va a haber Aunque no se enseñe Por otros lados Que van a hacer lo mismo El caso es que el futbolista Amir Nasar Nasar Azadani Nasar Azadani Ha sido condenado A muerte En Irán Claro Esto ha hecho Que el mundo furbo Pues Fum Haya puesto Los ojos En este problema Que estará habiendo Desde hace Creo que Desde septiembre Una serie de revueltas Manifestaciones En Irán Por el asesinato Ya lo expliqué En otro podcast Bueno el asesinato De una chica Y a partir de ahí Pues bueno Se está buscando Los derechos de la mujer Derechos sociales Libertad Fin de la teocracia Etc Etc Y están habiendo Muchos asesinatos Y muchas ejecuciones Entonces a este chico Futbolista Lo han atrapado Y han anunciado Que lo van a ejecutar No tan solo a él Sino que también Han detenido A una actriz Llamada Tarané Alidosti Que Trabajó en una película Llamada El cliente Que ganó un Oscar A mejor película De habla no inglesa En 2017 O sea imagínate el nivel A ella no la han ajusticiado Para asesinarla Pero la han detenido Pero a este chico Sí Este chico Tiene condena De ejecución Y ojalá que al final No acabe pasando Pero mala pinta tiene Irán es un país Que realmente Está ahora mismo En la vorágine mediática Por estas revueltas Que no paran Bueno le digo revueltas Por llamarle de alguna manera Porque son manifestaciones Que acaban fatal Y claro Ahora parece que la comunidad Cuando hay algún caso Muy mediático Sí que es verdad Que le hace caso Pero lleva meses esto Sucediendo Y no se habla mucho ¿No? Rocío No hay A ver Es que aquí claro Aquí hay pasa una cosa O hacemos de policía mundial O no hay nada que hacer Eso lo ha hecho Estados Unidos A veces ¿No? De meterse en países Para decir Ahí impongo mi ley Evidentemente están atrasados Este país está atrasado A nivel social Ojo que a nivel universitario Se ve que no Que tienen unos nivelones Teherán Que flipas Que flipas Física Son la hostia Pero a nivel social Es una locura ¿Qué haríamos? Bueno es que claro Habéis dicho una clave Y es que El gobierno No está representando La sociedad actual Y las necesidades Y los requerimientos De una sociedad Que es avanzada Si es que Realmente Irán en los años 70 Era una sociedad Moderna Avanzada Lo que pasa que Con el nuevo régimen Pues llevan muchos años De absoluta represión En absoluta contra En absoluta contra Ya estuvo Bagri de Yad Que ya también Él fue el que instauró De hecho La policía de la moral Exacto Y de hecho Por culpa de esto De esa brecha Que ahí es cuando Empiezan las revoluciones Que acaban en algo ¿No? Porque realmente Cuando hay una mayoría social Sobre todo una mayoría joven Que es lo que estamos viendo Porque está pasando Los colegios En las universidades Todos se están rebelando Las niñas Se quitan el velo Y los chavales Desapoyan Todo Está habiendo una revolución Real Y que no va a acabar De un día para otro Entonces Yo no sé Cuánto tiempo más El gobierno Dirán Va a pretender Hacer A callar A un bramido De este nivel El problema es que Cada vez trae más muertes Trae más represión Y está habiendo Una respuesta tan brutal Y todo esto Claro Obviamente Desde la muerte De Masamini Obviamente reprimida O sea Asesinada Por no llevar el velo Como tocaba ¿No? Pero que esto realmente Es como una Mechilla De algo que ya estaba Candente en toda la sociedad Entonces bueno Lo del futbolista Me da muchísima pena Me da además Muchísima rabia Porque obviamente Yo entiendo Que el mundial Lo que ha pasado Que no Lo tenemos que Relacionar O sí Porque realmente Joder Cuánto poder tendrían Si algún Joder Si alguno de los futbolistas Que ha participado en el mundial Alzara la voz Y dijera Joder Está ocurriendo esta injusticia De tal nivel Porque una persona De verdad ¿No crees que Por esto es una noticia mundial Lo estoy hablando yo Por ejemplo Podría meter presión ¿Qué presión? ¿No crees que ocurre la presión? Sinceramente Gobierno de Irán Ateocracia de Irán ¿Le importa lo que diga Messi? Sinceramente O sea Porque esto no es algo Que solo diga yo aquí O sea Lo hablan en Estados Unidos No hay otra solución Que sería entrar Bélicamente ahí De poner el gobierno Y poner otro La única solución es bélica O Que el propio país Hay una revolución real Guerra civil Yo creo que eso es lo que va a pasar Yo creo No hay otra Por mucho que hablen los del mundial No van a solucionar nada Sí pero Hombre Nada, nada No Hombre La voz se le da Y cuando hay voz a algo De hecho Desde el caso de este futbolista Muchas futbolistas han hablado Y la FIFA ha hablado Pero no va a cambiar nada de facto Porque al final No hay otra solución Que la fuerza Porque el mundo diga No lo hagáis Irán Que sois malos Estos regímenes Absolutistas Que les va a importar Que desde Minnesota Les digan que no Desde Madrid O desde París A ver Ningún país está Completamente aislado De absolutamente nada Se les podría cortar rutas Este es otro tema Que empiecen a haber Una multitud De multas económicas Pero esa es la cuestión Una cosa y lleva la otra Pero eso es un tema No, eso es un tema Socioeconómico Político No es un tema Mediático Es un tema De que los países Se pongan de acuerdo Para poner sanciones Que de hecho Con el tema La opinión pública Determina muchas veces Las acciones de los países Hacia algo Está todo relacionado En el fondo Pero es verdad Que igual lo que habría Que hacer Pero tampoco puedes Cortarles muchas rutas Comerciales Porque luego Jodes a la gente Del país También No, pero Pero sí que hay cosas Que se pueden hacer Y que se ha hablado Muchísimo Ya se ha hecho Irán Irán ha tenido sanciones Por el tema nuclear Por ejemplo Durante mucho tiempo Mucho más Claro, mucho más Al final estos países Muchas veces Tienen también Buenos tratos No con occidentes Sino con otros países Con Rusia Con China Muy bien Vale, no te compro a ti Vaya, le compro a China O le compro a Rusia O a otros países De oriente próximo Y todo Lo que me apena Es que esto pase un poco Como pasó con Afganistán Que todos Que hubo de repente Una cobertura mediática brutal Que todos nos echamos Las manos a la cabeza Tres meses después Hay mayor pobreza que nunca Mayor represión que nunca Y ya El interés ha pasado Entonces Sí, van saliendo noticias Como lo dirán Que de repente Vale, un futbolista Condenado a muerte Nos echamos las manos En la cabeza Pero esto cuánto va a durar Vamos a acabar Obviamente mirando Hacia otro lado Porque es lo que siempre pasa Entonces Yo creo que Irán Está aguantando Porque piensa Que realmente Occidente O como lo quieras llamar Va a volver a hacer Va a acabar Haciendo la vista gorda Otra vez Y a otra cosa Y es lo que me apena Y es lo que Joder, me gustaría Que hubiera algo Pero no sé Es muy utópico Yo creo que es utópico Por desgracia Lo de los talibanes Fue drama Tres semanas Y a nadie Se fija Ni nada Y además que tuve aquí A Gervasio Sánchez Justo cuando pasó Que me explicó Afganistán 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 Al final sí que es verdad Que ha estado muy aislado Irán Es lo que tú dices Irán es un país Que en ciertos aspectos Está con una proyección Muy heavy La única opción Yo creo que es Que el propio país Haya una rebelión real Que el ejército De alguna forma Una parte del ejército Se ponga de lado De los manifestantes Y ahí haya un conflicto Si no Entonces yo creo Que ahí la opinión pública Externa Si que tiene una Voz Igual para convencer A esa parte del ejército O algo No lo sé Si hay algo Que podamos hacer Ojalá Yo creo que hay una unanimidad Ya desde Occidente De que esto es una barbaridad O sea que no No es un tema No es un tema Es teocracia Es que malas Bipartidista Creo que todo el mundo Estamos de acuerdo De que Seas de derechas De izquierdas De lo que quieras Que esto es una barbaridad No, ser una teocracia Es otra cosa No, y que Hay gente que es una teocracia Pero bueno Es una teocracia Que más o menos No reprime No, esta es Sí, sí, sí A mí me da igual Hardcore level Hombre, evidentemente Sí Sí, yo tampoco Para mí todos los países Serían ateos Pero Deberían Deberían Pero Al menos que no moleste Al menos si está Que no moleste Y que no te obligue a Que eso vale No estoy de acuerdo Pero que no te obligue a Este caso es muy grave Bueno Veremos Veremos qué pasa Vamos ya a la parte finalísima ¿De acuerdo? Las ultimísimas Vale Una Es que esta Si os la presento Lloro Pero luego Lo solucionamos Cristiano Ronaldo Wow El tema Cuantas ganas De hablar de él No Realmente no tiene nada Que ver con él Portugal fue eliminada ¿Vale? Por Marruecos ¿Ok? Ahora se estará mordiendo el puño Porque ha ganado Messi Sí Sí Hombre No creo que esté contento No creo que esté contento Y además Dicen que se va a ir Al Bueno Al final No se ha hablado más Decían que se iba Al Al-Nasar A un equipo árabe A ganar una millonada Y a retirarse Ya Buenas tardas Y adeú Veremos No sé A lo mejor Se va a Estados Unidos También dicen Ya veremos Pero el caso es que Cuando Marruecos Se eliminó A Portugal Las cámaras Pues fueron A los marroquíes Oye Vaya Vaya liada Y sí Sí Guau Tío Que le den por el culo Y hubo una niña Ay pobre niña Con mucho arte Pero también con malicia Dijo que Que Cristiano Ronaldo Estaba ahí Que está llorando Y se va a casa llorando ¿Vale? Claro Eso no deja de ser Una actitud graciosa Mira Mira cabronceta Esta como Como lo lleva ya Pero lo que ha pasado Es que por lo que ha contado Su madre Esta chica La han empezado a increpar Muy fuertemente Ya sabéis como es El mundo furbo Sí La han insultado mucho Y la pobre niña Por lo que dice la madre Ha pillado depresión No come No duerme Y yo me lo creo Porque sinceramente Si hay gente como nosotros Preparados mentalmente De una cierta edad Y que ganamos bien la vida Por hacer lo que hacemos A veces nos puede joder La presión pública Y los insultos Tú imagínate que eres Nueve años Una niña pequeña Nueve años tiene Que estás ahí tranquilamente Vale sí Provocas Porque provocación Pero oye Que es furbo Que es un deporte Que ya está No hay más Y que empiecen a insultarla No sé qué No sé cuántos Es pobre niña Qué puta necesidad Tienes que ir a buscar a la niña Y increparle a la niña O sea ¿Dónde está tu dignidad? Que ha hecho lo que ha visto Que ha hecho una broma Pues ha salido la madre Dando unas declaraciones En plan Por favor Dejad de Perseguirla Dejad de insultarla Porque no come No duerme En el colegio Ya tampoco puede ir Porque todo el mundo Le dice cosas Entiendo que te haya jodido Pero es una niña Que ha hecho un comentario Locosa Como si ves a un niño Que te viene y te dice Eres calvo Hombre pues qué vas a hacer Pegarle un bofetón Pues bueno Pues es un niño Es que ¿Te jodería Nacho esto? Esta frase Que te diga que eres calvo Un niño de nueve años Te dice Oye Nacho Eres calvo ¿Qué dirías? No me jodería Te diría Y si te dice Eres muy feo ¿Qué dirías? Es que como no es verdad Muy categórico Lo de calvo sí Lo de calvo sí Lo de calvo sí que es verdad Es cierto Futuro calvo Futuro Hombre a ver Yo puedo entender A ver Todos somos humanos Que los fans de Portugal Y de Cristiano Ronaldo Piensen que hija puta Pero ahí hay que cremarle Por favor Es una niña Que sí hombre que sí Puedes de dentro pensar Mírala Que hija puta Pero nunca le vas a decir Híjate puta O sea Entonces lo que ha pasado Es el acto No el pensamiento La mano muy suelta Con las redes sociales O el anonimato Es un problema El anonimato Pero que el fanatismo El fútbol Yo lo siento Pero es que Eso es horrible tío Es que es horrible Ahí ya combinas dos cosas Que también es cierto Que ya combinas Fanatismo del fútbol Con fanatismo nacional Porque ya no es solo Meterte con el Barça Sino que meterte Con la selección nacional Que ya es meterte Con el país Digamos Con Portugal Pero igualmente Seguro que han sido más Los fans de Cristiano Ronaldo Que los de Portugal Porque al final Los portugueses Ni se habrán enterado O no lo habrán entendido bien Que los de Cristiano Muy feo Chicos No lo hagáis Que no creo que haya nadie Aquí que haga esto Pero no lo hagáis Si alguien ve esto Hombre Por favor Dejate a niña En paz Es una niña Es una niña Déjala que camele Como ella quiere camelar Que se aplaste aquí Déjala que disfrute De fútbol Esto es el Fari ¿No habéis visto El vídeo ese De la mandanga? Que se aplaste Dile al niño Que se aplaste Es increíble ese vídeo ¿No habéis visto? Sí, sí, sí Se quiere camelar Los niños que camelen Es un hit Luego lo busco La mandanga Buscad esto por favor La mandanga El Fari La mandanga El mejor videoclip de la historia Va del porro No es broma Va del porro Cerramos el círculo Con el porro al final No queda una una Ah, vale, vale Y es la siguiente Aumenta Aumenta el consumo de porro El porro desde este podcast Ha vuelto loca Aumentan las cirugías De pene y vulva Hostia Vale Y entre ellos Jorge Javier Vázquez Ha anunciado ¿Qué? Que se ha aumentado el pene Que tenía ¿Qué? No es broma Fer, déjame que no sea un fake new Pero que creo que estaba esto Creo que estaba en el país O en el mundo O sea que Que no creo que sea la mentira El porro Pero y él lo ha dicho públicamente Sí, que tenía complejo Por pene pequeño Mira, Jorge Javier Confisa los motivos Por los que se ha agrandado el pene Bueno Jorge Javier Vázquez Es un presentador español Por si no lo sabéis En Latinoamérica Sí, el de la que automata Respondió a las preguntas De Susy Carameda Hostia, pero está súper anticuada De aquí hay tomate Es que nunca había Lo del corazón Sí, pero que esto A lo mejor hace 20 años Que yo no veo la tele Es que yo estuve En una manifestación animalista Con él otro día ¿Conegiste? Sí ¿Qué di? ¿Conoces a Jorge Javier? Sí, sí, sí ¿Y qué tal? Muy majo Muy majo, la verdad Es muy... A ver Es que suena muy majo, eh Joder Las cosas como son Aborrezco lo que hace Pero él me parece un crack Como desparpajo Como cultura Es un crack Aborrezco su programa Sobre todo Sálvame Porque a mí Lo otro No lo he consumido Pero en persona Y él tiene una causa animalista Muy fuerte Entonces ahí coincidimos Y sin más O sea, simplemente En esa parte Y él como persona Es muy agradable Vamos, al menos yo Encajé muy bien con él En ese aspecto Pues fue Susi Caramelo Que tiene que venir un día aquí Que me encanta La que le hizo la... Esa sí que no tiene Ningún tipo de tapujo Esa pregunta sexual Me va a hacer cinco a mí Sí, sí, sí Mínimo Bueno, pues le ha dicho Que se ha hecho esta operación De la polla Y le ha quedado muy bonita Siempre tuve complejo Y no viene mal Algo más de contundencia Me han inyectado Ácido hialurónico En el glande Y me ha quedado precioso Como muy juvenil Es que con los años Todo se resiente Vale, a ver Yo tengo una pregunta Bueno Eso no es lo de los labios Hostia Pero tengo una pregunta Es ¿El alargamiento de pene Es a lo ancho o a lo largo? ¿A ambas? ¿Se te hincha? Ah, no Le ha dado grosor, dice Durante años He tenido un complejo Con el tamaño Y estoy pensando En hacerme un tratamiento De grosor Ah, entonces Está pensando ¿No se lo ha hecho? No, pero Se ha sometido Esta noticia Está como mal redactada Pero bueno Que si no lo ha hecho Lo va a hacer Vale Se va a poner ahí El temario Hostia Bueno A lo mejor Una cosa es una cosa A lo mejor Lo del ácido hialurónico Es una cosa Y la del grosor Es otra Pero igual El ácido hialurónico Si te lo inyectas En un sitio Te va a hacer más ancho Es que estoy imaginando Me está entrando el frío Es que me imagino Una aguja ahí No creo que quede tanto Pero ¿Y se te hincha tanto? Yo no lo sé Hablamos mucho de pene Pero también aquí Han aumentado las opciones De vagina La vulva Bueno La vaginoplastia Pero yo creo que eso Para hacerla más juvenil Que no puede tanto Ah, para personas trans Lo hizo la No, no Creo que es tipo Lo hizo la Leticia Sabater No necesariamente eso Puede ser, ¿no? Por ejemplo No reconstrucción Pero quitar Como un labio Que sea más grande O que no sé qué Esas cosas se hacen Va, vaginoplastia O sea, rollo hacer Que los dos labios sean ¿Le dais importancia A la imagen Del genital? ¿Le dais importancia? ¿Al qué? A la imagen del genital Ana, ¿tú le das importancia? ¿Para ti es importante? No Tú, por ejemplo Es una persona Que ya lo has dicho A ti la estética te preocupa Sí ¿Para ti esa parte Es importante estéticamente? ¿No te rías Que se me pregunta No, no, no No me río Porque estoy pensando Respondo todo Ana, respondo todo Yo creo que en un momento De mi vida Era quizá más importante Pero al tener también Varias parejas Y no ver O sea, y ver que todo estaba Bien Perfectamente Que no había quejas Que no había ningún tipo De problema con nada ¿Sabes? Pero yo tampoco he consumido Pornografía De manera asidua Alguna vez Así puntual Y pero creo Que eso podría darte Como complejos Extra Que yo no he tenido O no he vivido Porque quizá Porque no he visto eso Creo que muchas son por eso De personas mayores Que ya cuelga un poco más todo Entonces es una reconstrucción Para hacerlo como más juvenil Claro, yo como nunca Leticia Sabatea lo explicó Que lo hizo por eso Ah, vale Yo nunca Tengo una queja Porque los años No de esto Entonces yo Pero igual tampoco Igual aunque tuvieras una queja Tampoco tendrías que hacértelo Porque igual en realidad Yo qué sé Las vaginas son diferentes Hay gente que tiene Los labios de Y por eso la pregunta ¿Te importa estéticamente Tanto para hombre Como para mujer? No Por mucho que mi canal Se llame Size Matters Es perfecto Size doesn't matter Es perfecto Bueno, yo creo que Perfecto A ver, mentiría Si dijera que no Que no importa Porque conozco gente Que tiene la polla demasiado No, no personal O sea No que yo haya interaccionado Con esa polla Ya no lo salvas esto Es insalvable Tengo algún amigo Que me ha dicho Que la tenía demasiado grande Sí, sí Todo en exceso es malo Y que tenía problemas Para tener relaciones Sexos con una chica Y al revés también Entonces pues Entiendo que pueda Que pueda significar un problema Pero creo que Es más importante En el sexo Siempre Si es que es un tema sexual Porque podría ser estética Pero que no estoy relacionada Con el sexo No, yo creo que En gran parte es estético No, a lo mejor El tema del pene no tanto Pero el tema de la reconstrucción Es más estético Pero es un tema sexual Hombre Tiene que ir de la mano Está como de la mano Porque alguien sea Para ti es estético O sea, para ti ¿Te importa la estética De los genitales? No No te importa la estética No O sea, igual que una cara Todos tenemos claro Que valoramos una estética Un cuerpo también Hay fetichistas de todo A ti los genitales No te parecen un sitio De importancia estética O sea, a mí me gusta Un hombre, una mujer Y luego Lo que venga después Eso ya viene dado Y no me va No me va a afectar En ningún aspecto ¿Y creéis que hay Genitales más bonitos Y más feos? ¿O todos os parecen iguales? Yo creo que lo más Creo que a veces Como que le damos A esa importancia Las cosas que son Como físicas Pero luego Importa muchísimo más Que la persona Sepa comer un coño Que no que Claro Pero a ver O sea, obviamente Nacho, Nacho Te ha hecho gracia esto Está molado Obviamente lo físico Importa Es decir, a mí te atrae Una persona en general Por si te razones Pero en general Los genitales No es algo que me Haga que determine Pues voy a romper la lanza Ya está, se ha acabado Sí, a ti sí Todo en la vida es estética Hay pies bonitos Hay pies feos A ver Sí, hay coños más bonitos Y más feos Y hay pollas más bonitas Y más feas Pero te va a poner más o menos Una persona No, nunca en mi vida Nunca en mi vida Yo he estado con una chica Y he pensado Como tienes esto así Se acabó Pero Pero Es cierto que hay De más bonitos Y más feos A ver También hay penes Más bonitos y más feos Hay cierto Sí No, hay Hay una estética también Y hay algunos Puedes tener preferencias Estéticamente Sí Claro La belleza es totalmente Subjetiva Pero es cierto Que hay cosas A veces Pues más apetecibles Y menos Sí, pero por ejemplo En una mujer Muchas veces Se dice como Un coño Barbie ¿Sabes? Por así decir ¿Un coño qué? Como Barbie ¿Sabes? Puanos y nada Y a mí eso Tampoco me parece O sea, sí, vale Sí, sí, está bien Pero que es como Porque no puede haber ¿Sabes? Mollitas Juegsito, ¿no? Juegsito Es como que ¿Sabes? Que se nos ha complejado un poco Cuando nos ponemos vaqueros Y se nos marca ¿Sabes? El camel toe Exacto Y a mí me parece muy sexy Y yo cuando lo veo a una chica Me parece muy sexy Sí, entonces Yo creo que es un poco ahí Como va viniendo Y hay que romper un poco este reto Nacho, ¿hay más bonitos Y más feos o no? Bueno, claro Es una obviedad, ¿no? Por aquí veo yo Mucho bienquerismo, ¿eh? Oye, no, hemos dicho Hay feos y bonitos He dicho que no me determina La atracción sexual Lo que hay entre las piernas Hay algún genital Hay algún genital que es muy feo Y también de hombres, ¿eh? Pero hay cosas que importan Muchísimo, muchísimo más Me caro, coño Hombre Que yo que sé Que el genital A ver, es como unos pies A mí me dan igual Yo soy cero Pero hay gente que el pie es muy importante Para mí no Para mí cero Es la cosa menos atractiva del mundo Pero bueno Hay gente que tiene una fijación por los pies Que es rollo Guau, que es fundamental Pues Si fuera por los pies Yo sería muy lesbiana Porque literalmente Los hombres Tienen los pies horribles normalmente Menos Nacho Que tiene los mejores pies Los más feos del mundo Nacho No los has visto, ¿no? Realmente Sí, los planos Que son como una cosa Que no he visto en mi vida, nen Increíble, ¿eh? Hay que creerlos y respetar Pie fobia Bueno Pero es que podrías tener preferencias Obviamente Sí, totalmente Totalmente No, y ahí A ver Y hay cosas más destacables Y menos ¿Os haríais esta ópera Si de aquí 20 años Veis que la cosa Ya no es como era? Yo creo Estética Estéticamente Pero que no Estéticamente puramente No, creo que no Pero creo que también La relación que yo tengo Con las operaciones estéticas Cuando era más joven Sí que hubiera pensado Ojalá cuando sea mayor Me pongo tetas y tal Y ahora pienso Con dos tengo suficiente No necesito más tetas ¿Por qué? ¿Por qué no te operarías de estética? Porque me veo bien Porque no veo nada Sí, vale Pero si un día Dejas de verte bien ¿Lo harías? ¿O es una cosa que para ti No entra en tu código? Bueno Yo creo que depende De cómo te sientes en ese momento Porque también Si es algo que te va A destruir tu vida diaria Y vas a estar ahí Como yo Para ti una operación de estética Por lo que veo Es algo importante O sea que es algo Que te costaría mucho Decidirte para hacerlo ¿No? Sí Vale Y para ti Rocío Estás como en ella De que es algo Tienes que estar muy mal Para llegar O tienes una actitud Más abierta Más de bueno Si no me gusta algo Lo cambio O sea Entiendo en todas las partes Como he dicho antes Creo que es una posición Un poco A ver De estar muy a gusto Conmigo misma Es muy fácil Sí, que no cambiarías nada Claro Es muy fácil decir No, tendría que irme muy mal Para ver Para cambiarme algo Pero creo que Estoy hablando Desde mi posición Un poco Muy conforme Y muy feliz Con como yo soy Yo tengo un amigo Que le hacía bullying Por las orejas Y se operó las orejas Porque no dejó No lo dejaba en paz Y tengo amigas Que estaban planas Y siempre han hecho bullying Por eso Que les decía Muchísimas cosas Y se han operado Y era tan feliz Entonces ¿Quién soy yo para juzgar? ¿Y quién soy yo para decir Lo que haría o no daría? No digo que en un futuro Si me veo muy mal Me parecería Al final es una Consecuencia de la sociedad En la que vivimos Y es una pena Tener que operarte Tener que pasar por una operación Es como una excepción Muy negativa No, porque es una operación Es una operación Es como Interesante Es una operación Que no necesariamente está mal Pero es como si me dices Tú te has operado miopía Pero con gafas ves Y con lentillas también No Pero lo mismo No, no No, pero es que Ahí tienes una disfuncionalidad Pero para Hablamos tanto de salud mental Y me sorprende Que si una persona Tiene por ejemplo Un complejo con algo Que es algo que le afectará Más que seguramente Pero igual es un problema De la sociedad Pero es de esas personas De la sociedad Vale, pero somos animales sociales O somos animales Absolutamente individuales Todo lo que hacemos Es comparativamente Pero igual en la generación siguiente Eso ya no es un problema No, pues a lo mejor En la siguiente generación Se operan los ojos Y te los metes De colores Fantasíos Pero no es para ver O dejar de ver Es estética Pero es que la estética Es muy importante Tú has dicho Que si me hago una operación Para ver Y te voy teniendo gafas Claro que sí Yo estoy totalmente a favor Yo estoy totalmente a favor De la ciencia ¿Qué te cambiaría? No, yo no me haría nada Porque estoy con ella Pero eso no tiene que ser ciencia No, perdona, perdona Que la ciencia En cuanto avance Sí Ciencia en cuanto avance Que ahora mismo tengamos La facilidad para hacer así Y en una operación Que no va a haber peligro Ni riesgo para la salud No, no lo analicemos Porque siempre hay un peligro De operarte Coger el coche Yo ahora mismo voy a casa Y me voy a poder Una operación estética Hay muchas veces Que es la anestesia general Y eso tiene un peligro ¿Entiendes? Pero ¿qué porcentaje Hablamos de muertes por anestesia? Bueno Los que haya Y de operaciones que salen mal Y de infecciones Y también te puedes Te puedes hacer una cosa cotidiana Y te puedes morir O sea, no podemos pensar En algo Pero sí que Una operación en un buen sitio Es una Es una seguridad Muy grande Muy grande También a mí me decían Uy, los ojos Que te van a meter ahí un láser O te van a meter una cuchilla Para cortar Hostia, vale, sí Pero bueno Entiendo que Hay un porcentaje pequeñito De que la cosa vaya mal Pero yo no puedo vivir mi vida Pensando en que si un 0,2% Y va a ir mal Me va a ir mal a mí Porque si no lo saco de casa Lo que estamos hablando De que es triste Que solo afuera De lo que la sociedad Vea atractivo o no atractivo Pero eso lo dices Y seguro que alguna vez Os maquilláis Y seguro que No, pero es verdad Y yo voy al gimnasio Y me pongo No Pero es que le estáis dando Una concepción A la operación Como algo dramático Es que No es dramático Es que parece muy frívolos Si no Pero si somos todos muy frívolos Porque ahora Ahora la estética no importa Todos somos súper frívolos No, que sí que importa Y hemos dicho que sí Todos Claro Que hay un montón de gente Por ejemplo Las personas trans Yo estoy tope con No vayamos al extremo Una tía que se quiere poner tetas O un tío que se quiere poner labios Cualquier persona Que tenga cierto dismor Bueno Todo es afirmación de género Cuando un hombre se Cuando Jorge Javier Vázquez Está agrandando el pene Es afirmación de género Cuando una persona trans Está poniéndose pechos Está afirmando su género Etcétera, etcétera Entonces todo esto es lo mismo O cuando una persona trans O no trans Pero una operación Una mujer no tiene detrás Una operación Exacto Todo es afirmación de género Bueno, afirmación de género O simplemente que tienes tú Nos baremos Que estéticamente te gusta más Una cosa que otra Punto No tiene que ser una afirmación de género Pero no te gusta Porque sí O por qué no Hostia, a ti te gusta más Skyrim Que quizás League of Legends ¿Y por qué? Porque la sociedad te ha enseñado A que te guste más Sí, seguramente La sociedad Porque la sociedad precisamente Todo tiene un contexto Todo tiene un contexto social Pero no podemos negar Que hay ciertos gustos personales Que una persona puede preferir Unas cosas u otras Sí, personales también Pero suele que ver la historia Para ver que antes Por ejemplo Ser ultra pálida y blanca Era la belleza Ser curvilínea Y tener tal Era la belleza Y querer estar en los estándares actuales Claro No es algo que sea dramático Para mí Me preguntas ¿Te operarías? Y yo si fuera tío o tía O sea, te digo evidentemente Pero si fuera tía Y quise más tetas Al momento me opero En un buen sitio Por supuesto mirándolo bien ¿Qué problema hay? Si es que No hay ningún tipo de problema Yo creo que el problema es Por ejemplo Yo no tengo muchas tetas Tengo dos Pero yo me miro al espejo Y pienso Podría tener más O sea, podría tener las tetas más grandes ¿Sabes? Pero es algo que es como impuesto social Porque yo me miro y digo Pues a mí me gustan ¿Sabes qué voy a hacerle? Y yo conozco mucha gente Que le encantan las tetas pequeñas Sí, sí Pero le gustan de verdad Y hay otros que Súper gigantes Pero yo cuando era más joven Sí que hubiera pensado Pues en verdad me gustaría pelearme Pero luego al cabo de unos años y tal De pensar ¿Para qué? Si me veo bien así en verdad Pero sea por un impuesto social O sea por lo que sea Que cada uno haga lo que quiera No, si yo no critico a la persona La persona nunca Jamás Y la sociedad Por mucho que ahora empecemos a criticarla Nos afecta en todo En cómo hablamos En cómo nos movemos En cómo nos expresamos En cómo vestimos En cómo nos operamos No es tanto un gusto personal Es un gusto aprendido Bueno y dentro de ahí Hay muchas diferencias Porque si no a todos nos gustaría Lo mismo exactamente Y seríamos clones Y la clave de la reflexión Y el avance social Es también poder tener Este tipo de conversaciones Sobre cuánto es aprendido Cuánto es adquirido Cuánto es personal Entonces yo creo que Gracias a hablar estas cosas También las nuevas generaciones Pues se libran de lastres O no Yo creo que es un mix Yo creo que es un mix Que cada vez vamos a ir A más modificaciones corporales Porque la Avanzado No sé yo No sé yo Yo creo que la gente Ahora está también Muy liberándose más De la cabeza Yo veo a la gente muy joven Muy aceptándose a sí misma Y me agrada muchísimo Hay más body Sí, sí Pero que no solo Estoy hablando de tetas Estoy hablando de más piercings De más tatuajes Esas son modificaciones corporales De más Sí, pero hay unas cosas Que son más como En el mainstream Que es el tener tetas El ser curvilínea Tal o sea Lo que sea Y lo de las body Las modificaciones estas De hacerse cuernos Y piercings Yo no llegando tanto A la locura Pero coño Tatuarte por ejemplo Es una modificación Que te va a quedar Para toda la vida Y no deja de ser Un tema estético Porque no tiene más funcionalidad Y nos lo hacemos Y tan contentos Yo creo que estamos llegando Mira Es interesante ¿Cuál es la diferencia Entre ponerse tetas Y hacerse un toad Claro Es muy diferente No, por supuesto O sea Físicamente es muy diferente Pero yo creo que Creo que Le estás dando mucha importancia A una operación O sea Creo que Yo lo veo importante también Yo no lo veo tan importante A una operación Que no es lo mismo Que ir a que te pongan labios Evidentemente que no Pero Hoy en día En una buena clínica Es muy difícil Que te pase algo operándote Muy difícil Yo no conozco Nadie Ni nadie Que se haya muerto En una sala de operaciones Hombre Yo conozco infecciones Casos de pechos mal operados Y de otras operaciones Dentísticas Tanto labios Ojos Gente que se ha quedado ciega Por cambiar este color de los ojos Cosas muy grandes El tema del iris Es ya un tema muy peliagudo Esto ya está contando Un poco en la experimentación Pero cosas En una buena clínica En el color de los ojos Sí, sí Esto ya entramos Un poco en jugártela Porque esto ya Cualquier oftalmólogo Te dirá Me parece que tiene que haber Un trabajo importante De aceptarse a uno mismo Eso también Pero si tú te aceptas Y quieres mejorar Why not? Tú vas al gimnasio ahora Tú haces gimnasio ¿Cómo mejorar? Tú haces gimnasio Para mejorar estéticamente Pues acéptate Al principio sí No, sí Me acepto mucho Pero no Entonces no hagas gimnasio Porque tú lo has dicho Hay un tema estético Pero hay un tema estético Pues el tuyo ha sido ese Quizás verte más definida X Pues otra chica dirá Quiero más culo O quiero más tetas O quiero más labios O quiero realzar mis pómulos Vale, pues ¿Estás segura? Tal Pues hazlo A mí no me parece Yo no le he hecho nada Y de momento no creo que haga nada Es como por ejemplo Otro caso Pero en Turquía Pero en Turquía Ahora mismo no No, porque yo No soy perfecto Me gustaría ser más alto Siempre he querido ser más alto Me ha jodido Me ha jodido Si hubiera una operación Viable Segura Sí Claro Hombre, y tanto que sí Yo creo que es un tema también De lo que No, pero mira El tema de calvo Hemos hecho muchas bromas de calvos ¿Vale? Quizás es nuestro tetas El calvo es nuestro tetas Es la cosa que socialmente está un poco mal vista Por mucho que digan A mí me encantan los calvos Bueno, pero ningún tío O casi ninguno Quiere quedarse calvo Y mucha gente está yendo a Turquía O sea, donde sea Para ponerse pelo Es una operación Y hace Duele Y es complicada Estamos Es un poco parecido Es decir Tienes necesidad Ninguna Porque además va a ser un año De tratamientos Y es pesado Pero bueno Lo haría yo Por ejemplo Mira, es una buena pregunta Si me quedo calvo ¿Lo haría? No lo sé Porque a lo mejor A ese no me importa tanto El tema del pelo Pero no te puedo descartar Que quizás lo intentaría O lo hiciera Yo pienso que tiene que ser duro Tiene pinta de ser jodida Lo pienso muchas veces Tiene pinta de ser jodida Sí Pero además también es A largo plazo Que no es Una cosa que te cambia Y ahora ya está No, es progresivo Claro Sí, sí Incluso a nivel mental Porque Hostia, se me está cayendo otra vez Mierda O sea, tiene que ser Tiene que ser complicado Pero bueno Es muy interesante Tener un diálogo así Porque al final Es un poco una forma De ver la vida Y evidentemente La sociedad en la que estamos Tan estética Porque es súper estética Y más con las redes sociales Ha explotado esto Nos preocupa tanto La estética Y cada vez más Y esto es un poco cyberpunk ¿Cómo es el mundo cyberpunk? Modificaciones por todos lados Pero ya locas Yo ponerme tetas no Pero ponerme unas garras mantis de esas ¿Lo harías o qué? Sin pensar ¿Te imaginas? O sea Esto me lo haría yo también Me lo haría O unos puños así Estaría muy guay Bueno, pues muy buen tema Para terminar Total Hemos tenido muchos debates Muy interesantes hoy Sobre la conciencia Sobre ponerse tetas y labios Y no quedarse calvo Nacho ¿Cómo vas del pelo? ¿Estamos preocupados o no? Nacho ¿Irías a Turquía? Depende ¿De qué depende? De cuán calvo es tu día O sea, depende del nivel ¿Ves que te vas a quedar Calvorota? Sí, hombre, sí, sí Vamos a un viajito, ¿no? Pero tu padre no aguanta Un poco Bueno, a ver Tiene Hombre, ya, pero joder Que sí Sí, tiene pelo A la Ignasi Oye, le mandamos un saludo A Ignasi, ¿no? Ignasi Crack Te mando un abrazo Fortísimo Tu hijo ya ha hecho un poco el ridículo No pasa nada Estamos entre amigos Métele bronca cuando lo veas Que vas a ir, ¿no? Para ahora, para Castellón Claro, claro Muy bien Amigos y amigas Aquí llega La parte final De este último La última tertulia De The Wild Project Con mi amigo Nacho Con Rocío Con Ana Y estamos muy contentos Y yo os deseo a todos Amigos Feliz Navidad Feliz Hanukkah A los judíos Que son mayoritarios Los que ven esto A los ateos nada O sea Oye A los ateos nada Aquí se creen Jesucristo no se cree Se acabó Y también os digo a todos Que seáis felices Y que Nacho Vente para acá Para brindar con todos los otros ¿Con qué brindamos? Pues a ver Que tengo un regalo para ti ¿Un regalo para mí? Tengo un regalo Una buena polla Toma, sin operar Es una broma Es una broma Por favor Venga Chicuelos A ver No sé por qué Has puesto voz como de padre Me ha parecido eso Hola, Chicuelos Nacho tiene voz de padre Nacho, ¿por qué tienes voz de viejo? No, yo le he dicho de viejo De espíritu soy un hombre muy maduro Nacho, ¿te da miedo el 3-0? No sé cuánto estoy poniendo aquí ¿Qué 3-0? O sea, la edad Ah, tío Lo hablábamos antes Claro, estamos los dos en el 3-0 ya ¿Seis de la misma quinta? Sí Sí, sí Coño Os mantenéis bien, ¿eh? Es que hemos llegado en muy buen momento Sí, es que los 30 son los antiguos 20 Sí, es verdad Y los 40 son los 30 Y los 50 estaremos muertos Pero será muy bonito Pero habremos vivido intensamente Que es lo que importa Pero bueno, para brindar va bien Bueno Pues sí, te has quedado por ti A ver Es que es muy flojo Amigos Nada, lo dicho Un abrazo muy fuerte Que paséis unas felices fiestas Que estéis con vuestra gente querida Si por lo que sea estáis solos Que sepáis que Ah, coño, claro No, Nacho Esto a mí no me hagas este trama, ¿eh? Otra vez No pasa nada, amigos No, nada Lo dicho Que no se esté mirando Yo estoy con vosotros siempre Que si estáis en una situación Pues más sola Que a veces la Navidad Puede ser muy jodida Y puede ser muy triste la Navidad Hay navidades muy chungas Que pensáis que Escúchame Que todos se superan la vida Que intentéis cuidar bien A la gente que tenéis cerca Y ya veréis como Mira Siempre vienen tiempos mejores Y son malos los actuales, ¿vale? Un besazo enorme Fortísimo Os deseo feliz Navidad también a vosotros Que estáis aquí conmigo Vamos a hacer un brindis Por la Navidad Por la ilusión Por el año Este que llega Que veremos este año Pinta un poco regulero ¿Pinta año raro? ¿Por qué? ¿Astrológicamente o qué? Sí, se ve que sí Ah, dale No me digas Marte está ascendente ¿Alguien es capricornio? Yo soy virgo, tú Yo soy ascendente Mierda, porque el capricornio Es el único que va a ser Buen año Me han dicho Los astrólogos Pero por suerte La astrología no funciona Así que ¡Hola, venga! Vamos a hacer un brindis De mierda para todos No, hombre, no Un brindis, va Venga Sí, señor Venga, por Jesucristo Grande Pero hay que recorrer Solo recorremos las mujeres ¿Cómo se nota que somos las que...? Las escorréis, ¿no? Muy bien, es fantástico Papá no en el labio Eso dice muy bien de nosotros, crack Ahí choca Venga, ese choque es definitivo Adiós Que vaya bien todo, de verdad Cuidado a vuestra gente Y si os dan regalos Me enviáis uno a mí El tributo para ver mis cosas Hasta luego, adiós Está bueno esto Está muy rico Ponemos un poco más, ¿no? Hostia, está buenísimo